Hola, prefúbicos. Bienvenidos a una nueva partida. Estamos con Hacin. ¿Qué tal? Aquí, deseando empezar. Vamos a jugar un juego cooperativo. Este es Lady Spire, versión de mesa del famoso videojuego. Cooperativo A3. Claro, el videojuego lo jugabas A1. Aquí jugamos A3. Vamos a ver cómo han hecho esto para que funcione. Y es nuestra primera partida. Tenemos que decir, el juego acaba de salir ya. Para cualquier problemilla que haya, aquí no has hecho bien el daño, tal. Es la primera vez que jugamos, ¿vale? Ser indulgente, por favor. Sí. Tratarnos bien, por favor, que es la primera vez. Igual perdemos en el segundo encuentro. Puede ser. Puede pasar también. No. Estamos seguros. Tenemos al brindado en el equipo. Claro. A modo de lore, que siempre es importante, claro, al principio en el manual no pone nada. Ah, bien. Slade Spire es una aventura roguelike cooperativa de construcción de mazos. Crea un mazo único, enfrenta a teatro de los más extraños, descubre reliquias con poderes asombrosos y finalmente sea tan fuerte como para conquistar la torre. Y ahí sí que se intuye un poco el lore. Ah, vale. Estamos subiendo pisos de esta torre. Vamos subiendo por aquí los pisillos y luego pues hay un boss. Bien. Tampoco... Ya está. Vale. Nos lo vamos inventando un poco. De hecho, podemos leer el lore de los personajes. A ver. A ver, vamos a quitar esto. Tenemos un rolero aquí de pro. Yo soy el defectuoso. Elegido por el chat, muy simpáticos. Un automata de combate que tomó conciencia de sí mismo. La tecnología de los antiguos le permite manipular los orbes. El chat ha decidido que yo voy a ser el blindado. El último soldado de los blindados. Vendió su alma para poder usar las energías demoníacas. Este muchacho. Pues es medio demonio, ¿eh? Sí. Ah. Y yo soy la silenciosa, la cazadora mortal de las tierras bajas. Erradica cualquier presa con dagas y veneno. Chuchu. Dagas y veneno. Ahí te lo han explicado lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner atrás de los cubitos. Máximo de vida. Bloqueo en cero. Energía en tres. Este juego, como digo, es cooperativo. En el momento que cualquiera de nosotros se quede sin vida, perdemos todos. ¿Vale? Es un juego en el cual vamos a ir avanzando pisos. Esto representa esta torre. Entonces empezamos aquí donde está la botilla. Y vamos a empezar ya con un combate que lo tenemos ahí preparado, de hecho, ¿no? Hemos elegido los que pone que merece la pena usar los de inicio. Aquí dices, para el primer encuentro usa estos. No queramos que mueras ya. Entonces, son los tres a los que nos vamos a enfrentar de inicio. Luego, iremos aquí. Nos enfrentaremos a algún encuentro, alguna cosa. Y ahora veremos aquí o aquí. Y después, pues, vamos haciendo el camino. Esto hay que darlo a la vuelta. Se colocan así, pero luego hay que darlos la vuelta, que se pone de forma aleatoria. ¿Veis que hay zona gris, oscura y clara o blanco y gris, no? Entonces, aquí nos ha configurado de esta forma el mapa. Hay también otro tablero. Uf, me da que ese camino no, ¿no? Ese camino no me está gustando. Estas son zonas de descanso. Aquí consigues, pues, tesoritos y mejoras. En estas, pues, sobre todo te curas, ¿no? Que hay que irse curando. Monstruos enemigos normales y con los cuernos más grandes, élites. Hasta llegar a este boss, que luego al llegar, sorpresita, veremos cuál sale. Entonces, nuestro objetivo es llegar hasta ahí arriba, con vida, enfrentarnos al enemigo final y conseguir vencer al enemigo final. Que creo que no es tan complicado. O sea, que es bastante complicado. No es tan complicado. Es complicado, ¿no? Ha dicho Zaytor que con la venenosis es con la que más lejos ha llegado en el juego. ¿Qué es? Está. Dependemos de ti. Sin presión. Bueno, me ajusto. Está aquí Garrido. ¡Ojo! Editor de Más que Oca, que nos ha dicho que hay... A ver. Hay dos... Hay una errata en dos cartas que ahora es posible que salgan. Y dice que indica que se invoca babosas ácidas S, pero realmente son M. O sea, que es más difícil. Y que... No, queremos jugarlo con S, Garrido. Queremos S. Ah, y que en todas las copias finales se incluyen ya. Ah, vale. Vale. Para que sean reemplazadas. Entonces, no sé si se ha metido aquí o no. Porque esta es la copia de Más que Oca, la que tuvieron ahí. Vale. Si no, pues lo ponemos en modo fácil. Tampoco pasa nada. Sí. Hombre. A ver, si la pegas es agarrido, vamos a usar las S y ya está. Sí, hombre. Que es iniciación. No pasa nada. Que somos pujilos. Del tema. Vale. Entonces, eso. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir enfrentándonos a enemigos, consiguiendo recompensas. Luego vamos eligiendo entre todos el camino, porque es cooperativo. Hasta el jefe final. Entonces, cada uno va a tener su línea en la que se va a enfrentar. Podemos ya dar la vuelta, si queréis, a los enemigos. Sorpresa. Igual pasa ahora lo de las babosas. A todas, a todas. Chan. Piojo rojo. Piojo rojo. Chan. Babosa puntiaguda S. Vale, pero eso no... A esto no es. A esto no es. Es lo que invocan. Y... Chan. Gusano dentudo. Claro, que por lo que he salido dices, igual no es para tanto. Nos pueden matar. Ah, pues... ¿Nos pueden matar? Una babosa aún nos puede matar. A ver, yo no quiero decir nada, Javi, pero el tío parece que tiene 8 de vida. El mío está muy bien. Está potente, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Vale, entonces, ¿veis que algunos abajo tienen verde? Sí. Te dice que invoques otra cosa adicional, ¿no? Sí. Ajá, sí. ¿Qué pone? ¿En el medio, por ejemplo? O S. Babosa ácida S. Eso es justo lo que nos... No, no, no. Vamos a invocar la S. Hay que sacar una M. Entonces, pilla el macillo del fondo, es ese mozo. Y ahí lo buscas. Si hay más... Y a veces, a la hora de invocar un enemigo extra, te dice que invoques uno del que hay varias cartas. En ese caso, dicen que una opción es marajas y sacas uno, ¿no? O el primero que encuentres. Entonces, tienes que sacar la M, ¿no? Era justo ese caso. Ah, que no existen las S, dice. Vale, vale. Que por eso es el tema. Ah, vale, vale. Que es que no hay otra. ¡Jolín! ¡Cachís! Pues te vas a... Ese es para mí, no te quejes que es para mí. Pero tú también tienes... No, yo también tengo un piojo verde. No suena muy peligroso, un piojo verde. ¡Jolín! No, la verdad que no. Bueno, tú lo tienes más difícil, ¿eh? Ya. Vale, pero claro, tú lo tienes más difícil. Error en este juego. Es un juego cooperativo. Todos podemos atacar a todo. Ah. Menos a jugadores, porque no dejaría de ser cooperativo. Vale. Entonces, es un juego en el cual nos vamos a ir ayudando. O sea, tú aunque estés en una línea, puedes atacar al de otra línea. Entonces, te recomiendan hablar. Porque, de hecho, a la hora de combatir, lo hacemos en el orden que queremos, como queremos. Pues, venga, voy yo. Ataco a este. Lo intento medio dejar ahí atontado. Tú lo rematas. Tenemos que ver eso un poco. Lo que no podemos hacer es enseñar las cartas. Tengo esto. ¿Qué hago? ¿Vale? Bueno, hay gente que juega así, ¿no? Es cooperativo, pero no tanto. Claro. O sea, hay que jugar. A ver. Una cosa. Hay que jugar. Es el típico juego en el que te tengo que intercambiar la posición para poder... No, no, no. Estás en tu sitio. Tal cual. Porque luego... Este en mi sitio y pego. Claro, porque tú vas a atacar a quien quieras, pero vas a recibir solo del tuyo. Del tuyo. Que ahí deja de ser cooperativo. Ahí ya... Ahí ya pencas con el tuyo. Y una cosa. Ahí ya... Mira, ahí están las babosillas. Ahí os salgo. ¿Te llevas la gloria por el último toque? Si te hace ilusión, sí, pero no. Ah, vale, vale. Luego al final... No descoperaremos. Según vamos venciendo a los enemigos, se les da la vuelta para saber que ya está vencido. Al final se vuelven a dar la vuelta y vemos que ganamos. Ah, vale, vale. Cada uno gana lo suyo. Luego sí que hay una fase en la cual... Luego lo vamos viendo cada fase en alguna de estas de tienda y tal, que podemos repartirnos un poco las cosas. O sea, que si yo le dejo medio muerto y tú le das el último toque, ¿tú no tienes más dinero que yo? No, esa flipada de Final Fight, de dar el toque final en el recreativo, no. Vale, entonces cooperaremos de verdad. Vale, bien. Vidas. Las vidas de... Todos tienen... No tienen... Vale, tienen su barrita de vida. Sí. Ponles en el último. Acá, en los cubitos. Ah. Ah, vale. Hay algunos que tienen aún más vida que se le pone otro cubo, pero de momento, pues bien. Ese es el dañito que le tenemos que hacer a cada uno. Bien. Entonces, como vamos a jugar... Bueno, lo primero. Tenemos aquí las cartas que nos han dado de bendiciones de Neu, 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 nos han regalado esto, esta bendición inicial. Entonces, vamos a elegir qué nos da. Ah, qué hay que elegir. Te traje de vuelta. Esto normalmente cuando mueres, vuelves y pasa esto. Porque esto es un roguelite, entonces es un juego en el cual ya te lo avisan en la caja y pasará en el videojuego, vas a morir mucho. Cada vez que mueres, vuelves aprendido, vuelves aprendido. Pero en este juego, ¿es morir o también vuelves? Vuelves, te dan estas ventajitas y tienes que ir aprendiendo. Luego se abren cosas y eso, eso no lo he mirado tanto, lo que es la evolución del juego. Qué cosas abres y cuándo y eso, ¿no? Pues la primera partida. Entonces, bendiciones para cada uno. Entonces, por ejemplo, la mía me da tres y conseguir una carta, que ahora vamos a ver cómo va. Y luego elegir algo más. ¿Tenéis algún icono raro? También el de cartita. Sí, yo también. Vale, ese es, y aquí empezamos ya con la personalización un poco, el deck building, la mejora de juego. Qué guay, cómo me gustan los roguelites. A ver, a ver, a ver, eso es recompensa de cartas, se llama. A ver. ¿Qué dice? Revelas tres cartas del mazo, de recompensas, que los que os he apartado ahí, ahora cada uno vamos a sacar tres, y vas a elegir una de ellas, que lo vas a añadir al mazo. Entonces lo barajaremos ya con esa carta. Vale. Aparte del dinero. Y luego nos deja varias opciones. Por ejemplo, yo tengo una que es mejorar una carta. Mejorar una carta es una de las cartas de tu mazo. Este juego va enfundado porque tiene la parte normal, esto cuesta uno y tiene un golpe, y si hago Ale Hop, me cuesta cero. Ah. Eso sería una carta mejorada, se ve también aquí en el color. Entonces, va enfundado el juego, de hecho viene con las fundas, porque eso es mejorar carta. Eliges la que quieres mejor, podemos cotillar que hay detrás. Bien, bien, bien. Eso es mejora. Elimina una carta. Bueno, pues como en cualquier deck building, esto me sobra, me lo quito. También tengo gana diez monedas y pierde dos puntos de vida, no sé, no soy tan avaricioso si no he jugado... ¿Para qué sirve el dinero? Luego habrá que comprar en ciertos momentos del juego. Con el mercader y el mercader. En estos, ¿no? Tú tienes algo especial, dice, añade una carta. Añade una carta rara al azar a tu mano. Vale, no es nada malo. Un mazo, perdón. Porque tú tienes, todos tenemos, de hecho, un mazo, que son cartas, entiendo que más poderosas. O sea, te podría dar ya una de estas más poderosas. Luego, vale, en la vegana, esta no sé... Es otra vez esto. Otra vez, sacas tres cartas y eliges una. Que es lo mismo que te van a dar aquí. Vale, vale, vale. Y elimina dos cartas, pero pierdes dos vidas. Para limpiar. Tú, Nancy, que tienes algo más diferente. Yo tengo también la de la rara. Tengo mejorar dos cartas al azar, pero a cambio tengo que obtener una maldición, que lo voy a hacer. Uf. A ver, dos cartas mejoradas. Vale, vale. Bueno, empezamos con un hándicap. ¿Qué es la maldición? Pues es que sorpresa, es lo de ahí. Es malo malísimo. Te puedes romper un tobillo. Nah, me rompo el tobillo. Me sobra, tengo dos. Y transforma una carta. Y transforma una carta, eso sí tengo que leerlo, porque transformar, transformar. Se elimina una carta que no sea una maldición y se coloca en una pila aparte del mazo. Tras eso se obtiene la primera carta del mazo de recompensas. Vale. Si es un vale dorado, se obtiene en su lugar la primera carta del mazo de recompensas raras y vale dorado, tal, tal, tal. Vale. Es eliminar una carta y vas a decir, del mazo de recompensas robas algo que te dan. Vale. Eso es mejor que simplemente eliminar. No, entonces lo que voy a hacer es añadir una carta rara a mi mazo, al azar, y mejorar dos cartas al azar también y obtener una maldición. No, no, voy a ver, voy a ver. Pone, elige una. Ah. O sea, esto ya es la bendición completa. Vale, vale. La primera ya te lo llevas, que es tres monedas. La primera es ganar tres monedas y cartitas raras. Tres monedas y una carta y una cartita que te doy tres y eliges una. Toma. Mira, y así vamos viendo un poco el personaje. Añadir uno de veneno, fácil de entender. Me gusta. Ponerte un escudito y otro si tienes alguna daga. Los escuditos son para luego recibir el golpe del enemigo. Sí, el escudo me gusta. En este juego hace falta. O roba tres cartas, descarta una carta. Uf, me gusta, me gusta. Porque esto me va a hacer descartar la maldición. Bueno, esto. Vale, pues esa para ti. Tú ya has elegido, tú mejora. Perfecto. Y esto va al mazo. Eso sí, ahora lo barajaremos porque todavía no hemos robado nada. Vale, y aparte... Y aparte cual quieres. Mejora dos cartas al azar, obtén una maldición. Vale, pues mira, baraja tu mazo ya. Sí. Sacas dos cartas. Seguramente perdamos ya por esto. ¿En serio? No, no, hombre, que no he jugado, que es la primera vez. Mejora las cartas. Primero enséñalas, a ver qué tienen. Pues unos iguales. ¡Guau! Voy a pegar aquí. Esto va a estar muy bien, eh. Los croissanes estos me van a durar nada. Pero, ¿qué mejora que te vale? Ah, que sube a dos. Claro, claro. Sí, sí. Ahora pego dos por uno, eh. Está bastante guapo, eh. Y encima esto va a ir cargadito de venenito, eh. Sí, venenito. Pero, ¿qué más pone en la carta que ganas? Una maldición. Vale, pues roba la de ahí arriba también. ¿Esta? El mazo ese, sí. A ver. ¿Qué te dice? ¡Parásito! Hala, toma, te han infectado. Injugable. Si esta carta... Te molesta solo, ¿no? ¿Qué dices? Si esta carta es eliminada del mazo, pierdo dos de vida. O sea, tienes un parásito que te va a molestar. Que es injugable, significa que te molesta en la mano. Y encima, quitarte el parásito, pierdes vida. ¿Qué te parece? Bueno, pues hala. Una ruptura de tarillo, chunga. Desde el tutorial, muriendo. Me compro una carta que me deja descartar. Bueno, está bien. A la baraja a tu mazo. El parásito va a descartarse. Dame la bendición. Oye, el parásito me está persiguiendo. Tengo unos piojos, ¿eh? Igual es uno. Dame la bendición, chico. Es que es lo que tiene. Bendiciones. Las bendiciones que se dan para allá. Le toca a Hacina. A ver. Pues para mí las tres moneditas también. Tres moneditas que te dan. Y una carta. Entonces saco de aquí tres. Y yo creo que voy a añadir una carta rara al mazo. Tú no te... Pujolac no, ¿no? No, no tengo de eso. Ah, es verdad. Mira, uno de escudo por cada carta de ataque en tu mano. ¡Ojo! Cuesta uno. Si has perdido PV en este combate, pero pega cuatro... Tiene cuatro. Madre mía. Ah, claro. Cuesta uno en vez de tres. O sea, si te han pegado en este combate, está guapo. Y tres escuditos. Enfieja uno de daño a todos los enemigos por intención de atacarte por cada espada en su acción. Vale. Pues yo estaría en tres tras dos, la verdad. Hay que mirar también el coste. Ahora lo explico ya. Ahora, el juego tienes una cantidad de energía que vas a tener en cada turno disponible para jugar cartas. Claro, es tres. Pues ya esta te la podrías fundir. Sí, básicamente. Nada, me voy a coger esta porque si no veo que con una la liamos. Vale. Esto por un lado. A ver si tú eliges mejor porque con lo que yo he elegido el chat ha dicho, pues nada, ya perdí. No, seguro porque ya... Es un juego que se supone que es difícil y... Bueno, pero así se ve, está bien. Y una rara. Una rara. Al azar entiendo también. Te voy a pegar muchas leches, eh. Elige ahí. Esta misma. Espera, pone gana una al azar, ¿no? Sí. Sí, vale. Porque hay veces que sí que se la robando. En este caso es al azar. A ver, a ver. ¡Ahí va! 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 Espérate un poco, que igual esto está mejorado, ¿eh? ¿No? Menos. ¡Uff! Bueno, pero siete... Pero alguien había jugado y no lo había cambiado. Pero siete está también bien. A ver, siete está bien, pero me causa menos impresión. ¿Y por qué él tiene una de diez y yo tengo maldición? Es de siete, en realidad. Pero a ver, Nancy, tú tienes maldición porque has decidido robar una maldición. O sea, tú voluntariamente has dicho, pues sí, venga. Venga, robo tres. Sí, si están por una cara verde, es que, pues, recordad al terminar la partida. Esto para la gente que pille el juego, darle la vuelta, que si no luego dices, pues no, me ha tocado así. Vale, voy yo con tres. A ver, yo tengo uno. Un escudo y coloco una carta de la pila de descarte en tu mano. Y se agota esto. Bueno, está bien. Primero quita todo el escudo del objetivo y luego haz dos daños. Uff, me gusta bastante. Y inicio del turno, invoca un relámpago. Vale. Explicamos también las cartas de poder. Hay cartas que pone poder. Las cartas que pone poder se quedan en tu zona de juego. O tú, al jugarlas, las dejas aquí y están activas todo el rato. Nancy, las cartas que pone poder las pones en tu zona de juego y están activas todo el rato. Se quedan ahí. ¿Que pone poder? Pone poder, sí. Ah, vale. Me voy a quedar el fundir porque me suena bien una fundidita ahí. Y vamos a ver la mejorada por curiosidad. Voy a ver cuántas de poder tengo. Pues sería tres. Y costaría uno, que también cuesta uno. Esto por un lado. Las tres moneditas y luego mejora una carta. No tengo nada de poder. Yo tampoco. A ver si tengo la maldición con poder y la puedo poner aquí. Me pone jugable. Va a todo el mundo. Voy a mejorar una carta. ¿Y por qué tú tienes mejorar una carta elegida y yo tengo mejorar dos cartas y comerme una maldición? Entiendo que tres de daño quitarle y sin meterle tres... Lazar. Lazar. Lo que no sé es jugar a juegos de mesa. Es lo que tengo. Tantos años y dejándote todavía llevar por los engaños de las mieles. A ver, yo lo entiendo. Esta señora con todos los venenitos que manejas y no tan maldita, algo la pasa. No, a más de maldita, te haces daño. O sea, que va a ser directo. Tiene cosas chungas, la pobre mía. Vale. Pues con esto hemos hecho la preparación. Esta normalmente, pues, cuántos jugadores como jueguen roban una de estas. Vale. Si juegas a uno, pues robas solo una y lo haces, ¿no? Y con esto podemos empezar. Vale. Vamos a explicar cositas básicas porque ahora al robar las cartas y eso diréis, ¿esto qué es? Y esto otro. Entonces, ahí está bien porque en el tablero este del mercader te dice un poco los pasos de juego, ¿no? Vale. Entonces, lo primero, estamos en un momento de combate, si vamos a combatir. Lo primero que vamos a hacer es restablecemos la energía. Esto es en cada turno de combate. Entonces, lo primero restableceremos hasta tres y el bloqueo va a cero. Eso significa que entre turno y turno de combate vuelve a cero. Tú no puedes decir, pues acumulo mucho para varios turnos. No, no. En cada turno vuelve a cero. Eso viene ahí. Todos lo podemos ir viendo. Luego, robamos cinco cartas. En caso de que ya esté vacía, la pila de extracción, que es como llaman al mazo, se baraja como en cualquier deck building. ¿Vale? Se baraja y se roba hasta cinco. Se lanza el dado. ¿Vale? Podemos irse que ir haciendo eso y a ver si salen cartas que no conocemos y eso lo vemos, pero para irlo haciendo en orden. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Muy importante, esto para los que estéis viendo esto y queréis aprender a jugar, el mazo va aquí, el descarte va al lado y aquí, en el otro lado, van las cartas que se llaman... Agotadas. Agotadas, ¿no? Sí. Que son las cartas, la pila de agotamiento, las cartas que no vas a usar más en el combate. Aquí cada uno lo vamos a hacer un poco de nuestra forma. No sé cuál era mi mano. Esta misma. Cuenta que haya cinco y... Sí, pues como son cinco y cinco tampoco... Está fantástica un poco si jugarlo, da igual una que otra. Vale, entonces para... Aquí lo vamos a ordenar un poco cada uno como veamos, por el espacio y para que se vea en cámara, pero para que lo sepáis, ¿vale? Bien. Siguiente paso sería, para hacerlo en orden, lanzamos el dado. Entonces yo creo que esto lo han adaptado bien porque es un juego, como digo, un videojuego que tiene un montón de cosas aleatorias y aquí no va a ser tan complicado. Vamos a tirar el dado, un seis, y entonces todas las cosas que tengan dado en este turno de combate se va a activar el seis, que creo que no es lo mejor. No, la verdad es que no. ¿Podemos perder ya? Sí. Pero ese dado ya ha sido lanzado. Sí, lo he lanzado y ya salió un seis. ¿Pero por qué siempre sacas unos cuando nos beneficia y seis es cuando nos perjudica? Pues para darle un poco de emoción a los cooperativos. Me concentro mucho para que pase. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a veces tenemos aquí cartas, nosotros, que iremos comprando las reliquias y eso, que con el dado también activan cosas. De momento no tenemos. Ahora solo tenemos que ver a los enemigos. Solo tenemos dolor. Después de nuestro turno van a ir los enemigos. Entonces, ¿qué van a hacernos? Por ejemplo, el de Hacin le va a hacer tres de daño bien ricos. Bien, sí, sí, sí. Es para el cuerpo. La mío me va a hacer un... La espada rotita, concretamente se llama, y así lo vamos viendo, débil. Me añade una ficha de débil. Además de defectuoso, soy débil. Y cuando hago daño con uno de estos, me va a reducir en uno el ataque. Lo que pasa es que luego se retira la ficha. ¡Jolín! O sea, yo ya voy a hacer en el siguiente, haría una menos de daño. Y se retira la ficha, ¿vale? Y los de abajo, en Ancil, hacen un daño y le hacen dos daños. Aparte, los tíos pone algo ahí abajo. La primera vez que este viejo sufra daño, encima gana dos escudos. Y la primera vez que sufra daño, lo mismo. Vale. Ahí veremos también que hay cartas que ponen daño, un espacio, daño otra vez. Eso significa que haces un daño y luego haces el otro daño. Son separados a efectos de muchas cosas. Ahí es donde digo que igual se comete algún error. Perdonadnos la primera partida. Igual no hacemos el daño perfecto. Bueno, es la primera partida, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta también. Aparte, eso no hacen cosas mucho más raras. No creo que hacen... Los iremos viendo según, pero no parecen muy raros. Una cosa. Encima, el segundo bicho, cuando lo matemos no hay recompensa. Se muere y ya. Bueno, bastante que se muere. Joder, qué barbaridad, ¿eh? Te estás quejando mucho. Todavía no has hecho ni un ataque. Vamos a ver cómo sale. Vale. Entonces, ya hemos tirado el dado. Sabemos ya lo que hacen. Ahora se harían las habilidades de inicio de turno. Mira, dame algunas cartas de esas de tesoro, ¿no? Así del primer tesorito. ¿Estas? Sí. Dame unas cuantas así solo para ver. Por ejemplo, yo tengo esto aquí. ¿Estas son aleatorias? Estas luego las compramos y eso lo vamos viendo. Se pueden comprar. Esta, por ejemplo, ahora mismo, si yo tuviera esto aquí, le podría meter esto a alguno de ellos. Que ellos tendrían debilidad. Tendrían la debilidad. Y hay más. Este con un 4 haces 4 de daño. Vale, 7 es muy caro. Qué guay. Entonces, tú te vas añadiendo aquí. ¿Esto es para todo el equipo? Cada uno tiene las suyas. Cada uno tiene las suyas, vale. Y las siguientes son pociones, ya las veremos, si quieres. Vale. Que también se pueden activar. Vale. Vale, pues pasamos ya a jugar. A jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí lo explica muy claro y yo creo que lo voy a leer para que se vea un poco la idea del juego. Consenso. Los jugadores pueden planear estrategias entre ellos como a qué enemigos atacar o a qué jugadores necesitan ayuda. Se anima a mencionar cuanto antes si tienes efectos como débil, vulnerable y hacer preguntas como cuántos puntos te quedan. También lo podemos mirar. ¿Puntos de qué? De vida. De vida. O tendrás suficiente bloqueo, pero no se enseñan las cartas. Vale. Vale. Después de esto vamos jugando. Como dice aquí, los jugadores pueden jugar cartas, usar pociones y activar habilidades en el orden que quieran. Yo aquí lo que entiendo es que yo puedo hacer todas o puedo hacer una y luego tú haces otra. Combinamos. Vale. Hasta cierto, tampoco lo vamos a hacer muy extenso. Lo que sí que hacemos es al inicio de combate hacemos ya toda su estabilidad. Sí, eso hay que hacerlo ya así. Sí, 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 para irlo haciendo. Sí, sí, para irlo haciendo. Sí, sí, para irlo haciendo. Sí, sí, para irlo haciendo final de combate. Yo tengo inicio de combate o robo dos. Yo me pongo un rampalago. Uno y dos. Al inicio del combate te dan dos ya. Sí. Y ahora simplemente para saber cómo se leen las cartas, las cartas tienen un coste aquí de energía que tendrán el icono correspondiente, el mío es el azul. Para bajarlas tienes que pagar la energía. Y luego los símbolos, que eso es importante. Ahora mismo no ha salido ninguno, pero creo que vienen allí. Hay un símbolo como una explosión roja. Sí, sí. Eso afecta a todos. Sí. Eso significa que... Ah, qué guay. ¿Pegaría a todos estos? No, a tu línea. Aquí. Ahí lo han hecho un poco más difícil. Si, por ejemplo, tú usas un efecto que tiene eso, haces daño a toda tu línea, pero si un enemigo lo tiene, nos hace daño a todos nosotros. Ah, vale. Vale. Eso es. Y ya está, con esto podemos empezar. Vale. A ver, yo voy fuerte de todo. Voy fuerte de todo. Sí. Qué bien. Hombre, es que tengo dos cartas más que vosotros. Por eso te lo digo. Eso es cierto. Voy fuerte de todo. A ver, yo... Si no entendéis algún icono, están aquí todos. Voy fuerte de todo. Esto es como más jadín. Yo puedo... A ver, tengo cosas para no morirme y algo puedo hacer. Claro, es que el estudio no se quiere morir, ¿eh? El mío... Yo creo que voy a ignorar al mío un poco y así vamos limpiando otras salas y ya pegará. El mío me va a hacer uno de daño, hablando así de compañerismo. Me va a hacer uno de daño y me va a debilitar un poco. No lo veo muy complicado. A ver, yo sinceramente me puedo bajar a uno ya con la gorra. Sí, yo también. Yo... Si vamos aquí de sobrados... Si un piojo... Así, si vamos de sobrados, yo un piojo me sé quitar. Si vamos de sobrados... Vale. Yo diría que sí. A Haze le van a hacer tres que no es divertido. Eh, no. Pero no podemos tanquear el daño, ¿no? Claro. Sí, con los escudos. Sí, con los escudicos. ¿Puedes meterte algún escudillo para aguantar eso? Puedo meterme... Varios escudillos, de hecho. Lo que pasa que no sé si necesitáis que ejerza violencia sobre ellos. Mira, yo haría un primer turno un poco. Cada uno a su bola. Cada uno a su línea. ¿Tú corres... ¿Alguno de nosotros corre el riesgo de que le hagan pupa? A mí me igual... Yo no. A mí no me hacen daño. A mí tampoco. A ver, yo si quiero no me hacen daño. Vale, pues ya está. Pues nada. Pero haz algo de daño, yo creo. Por eso, vale. Yo optaría por el primer turno un poco egoísta para conocer el juego. Sí, el primer turno solo yo lo... No lo hagáis en casa. Y después... Ya está. Un momento, en el segundo turno... Como tenemos escudos, nos pegan y no nos hacen daño. Bueno, el segundo turno no, cuando ellos peguen ahora. El siguiente lo vas a perder. Entiendo. Vale, si queréis, mirad. Ya está. Vale, es que para entender una cosa... Ir vosotros antes, que tengo que entender una minicose de mi persona. Yo te voy a preguntar una también. Lo que pasa es que lo he visto ahí. Y es posible que esto signifique que hago todo este daño. Vale, empieza Hacin haciendo aquí su demostración del personaje que lleva. A ver, tenemos aquí una cosa que tiene el corazoncito quebrado. Corazón partido. Corazón partido. A partir de ahora. Esto, en teoría, te multiplica el daño por dos. Vale. Esto, por lo que entiendo que habrá que hacerlo en orden, es... Vas a hacer dos de daño y le vas a añadir una ficha de vulnerable. ¡Ah, mío mío! Pero es después. Vale, vale, vale. Entonces entiendo que eso será para después. ¿Qué hace esa ficha de vulnerable? Un enemigo puede tener, o un jugador puede tener máximo de tres fichas de vulnerable. Entonces, cuando un jugador enemigo con fichas de vulnerable es atacado, el daño de golpe se duplica. Y luego se quita una de las fichas. Entonces, de inicio, le vas a hacer dos. Y me voy a meter esto. ¿Qué significa eso? Que si haces igual nosotros, podemos ahora... Correcto. Eso. Entonces, con esto, por ejemplo, le podemos dar a la babosa ácida esa que te quiere meter a ti de debilidad. No, no. Pega el tuyo. ¿El mío? Me he venido arriba. Lo matamos. Si luego le pega a alguien, ¿vale? Me he venido arriba. Lo matamos. Pues ahora, le metemos al gusano. ¿Cuánto? Pin, pin. Y fichita de... Y corazón partido. De corazón partido. El corazón partido. Alejandro Sánchez. Jolín. Qué triste está el puto de gusano. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿le sigo pegando como si no hubiera un mañana? ¿O mitigamos un poquito? Es que depende, ¿sabes? Yo le puedo meter seis y me lo bajo. ¿Qué? ¿Tú le vas a meter seis al gusano? Por el corazón partido. Ah, por el corazón partido. Claro, le meto tres, se multiplica por dos y muere. De hecho, lo hago ya para demostrar que esto se puede ir jugando. Entonces, yo me caliento... O sea, para demostrar que me lo bajo yo. Me lo bajo. Esto es, primero quito todos los escudos que no tiene y después tres. Como tiene el corazón partido, le hace seis y se le quitaría el corazón partido. Pero en este caso, se le quita la babosa. Sí, el corazón directamente. Entonces, se ha muerto. Vale. Pues muy ricamente. Pues yo voy a aprovechar y pegarlo. La chiquita del cubito, quita el corazón partido y dale la vuelta. No se ha durado poco. Como este no me va a pegar, pues... Pero la recompensa... Después las cobramos. Ah, vale. Le damos a alguien. Venga. ¿Quién necesita...? Yo después de haberme sobrado un poco, ahora ya puedo hacer poco, ¿eh? ¿Ah, ya puedes hacer poco? Ese era mi turno espectacular. Espera, yo lo que no he tenido en cuenta es que teníamos este de energía, ¿eh? ¿El que tenía energía? Ah, que era limitada. Claro, claro. Claro, que no podía usar el chi limitadamente. Modo dominion de sacar todas las cartas. Yo no sabía que tenía que gestionar el chi. Y al final del turno las cartas las perdemos y volvemos a robar, por cierto. A ver. Voy a jugar un poco kamikaze. Me he mejorado el fundido, sí. Dale. Estoy fundido y mejorado. Yo creo que voy a quitarme un piejo verde. Vale. Está bien quitarme un piejo. Me fundo todo. Funde, a ver. A ver. Golpe one, golpe two, golpe three. Ah, sí, a lo rápido. Ah, pues ya estaría. Pam. Pues fuera. Vuelta. Fuera. Eso fuera. Y eso media vuelta. ¿Y por qué lo he hecho? Porque la primera vez que sufro daño gana escudo, entonces he decidido matar uno. Vale, espérate, que igual cada golpe es independiente, por lo tanto te has flipado. Me he flipado, pues espérate. Porque es un daño. Se pone escudo. Se pone escudo. No era tan fácil. No, no le pego tres cuchilladas así de golpe. Es la primera vez que hace daño. Esto, cada cartita es un dañito. ¡Qué pereza de piojos! Sí, sí, sí. Ah, parecía muy fácil, ¿eh? Pues por lo menos sacarle el escudo para que deje de crecer tan chulo ese piojo. Vale, pues entonces hacemos lo siguiente. A ver. Le pego uno. Vale, entonces le bajas una vida. Y ahora le metes dos escudos, ¿no? Dos escudos. Sí. Estas fichas te las voy a dar para allá, Nancy, porque te va a tocar también ser banca de fichas para dos escudillos que nos trae. Eso no me ha gustado, ¿eh? Aguanta dos daños. Sí. Pues inicia el otro, si no... Lo dejas empezado. Lo dejas empezado. Claro. Yo ahora voy a poder hacer poco, ¿eh? Me flipo con el otro, pero ha estado bien acabar con él ya. Sí, sí, no. A ver, el bicho ese... Lo restó bastante bien. Se antojaba durete. A ver, es que igual deberíamos como quitarnos este de encima, ¿no? Es que este es más matable. Una duda para los que lo habéis jugado en el chat. Me pongo un claro. En la siguiente ronda de combate se les quita el escudo a los enemigos también o solo a nosotros. Entiendo que era a todos, ¿no? Entiendo que a todos. Vale. ¿Eh, Sergio? En vez de hacer esto, ¿no es más rentable pegar a este? Eso ya está hecho. Vamos a jugar siempre guay. Ah, vale, vale. Aquí ya has metido un cuchillazo, eras muy chula. Ahora de pronto, oye, si en realidad el cuchillo... Oye, pero tú tienes energía aún, ¿no puedes hacer cosas? Bueno, pero estoy viendo a ver qué haces. Bueno, vale, a ver. Segundo de energía. Me pongo dos escudos. Los tíos van con el track. Ah. Para hacerlo más sencillo. Y me descarto una carta, que es esta. A cambio te obliga a descartar una carta, ¿vale? Todo eso al descarte. Vale, ¿qué más? Ah, yo te digo que hay que hablar y eso. Yo puedo hacer un par de dañitos. Es que tampoco... Yo uno solo. Así. Mira, vale. Yo puedo hacer uno más de daño. Mira, yo me adelanto y hago... Le voy a hacer uno, dos al mío, ¿vale? Uno y dos. Que no se le activa nada ni nada. Y lo dejo en uno. Lo dejas a uno. Yo lo puedo matar. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Buen equipo, ¿eh? De momento. Hasta que vengan los élites y empezamos a... Vale. Entonces, como este se ha muerto y este se ha muerto y a ti este no te hace daño, yo sí voy a recibir tres de daño. Entonces me meto otro escudo. Eso es buena. Buena. Perfecto. Buen turno. Gasta la energía y descarte. Bueno, pues yo creo que un turno muy bueno por lo que nos podría haber dado a pasar. Entonces, hemos jugado ya final del turno para leer habilidades de final del turno si tenemos alguno. Yo tengo relámpago, rampálago, que voy a leerlo otra vez, por quinta vez para entenderlo bien, que no quiero hacerlo mal. ¿Cómo es exactamente? Creo que no gasto el relámpago. Dice, al final del turno se activan los efectos de final del turno de los orbes, relámpago y descarcha. Mostraros en el tablero. Los objetivos de los orbes y relámpagos son seleccionados por separado. Cuando un efecto descarga un orbe, claro, no pierdo el orbe. Entonces yo entiendo que voy a hacer uno de daño. Y no pierdo el orbe, si no me corregís. Entonces, el dañito este se le voy a meter al otro bicho de Nancy para que se los salte escudos y le pones dos escudos. Esto es legal, ¿no? Y no gasto el este. Es como que tengo los orbes y los estoy ahí remanejando y no... Vale. Ahora entonces creo que hemos terminado. De todas formas viene ahí, bueno, viene aquí más extenso, lo digo para el primero hacerlo. Es así, ¿no? Jugar, consenso, jugar cartas, habilidades de final del turno, descartar la mano. Ah, la mano se descarta. Sí. Lo que te queda de la manita se va afuera. ¡Hala! Lo siento. Adiós, escuditos. Chao. Pues tenía más ataque en la mano. No había nada de final de turno. Bueno, pues... A ver, yo creo que ha sido un buen primer turno. Bueno, ahora tengo aquí los potentillos, ¿eh? No se gastan. Y las maldiciones. Entonces ahora pasamos a turno de enemigo. ¿Qué pasa? O sea, primero... A ver. Los enemigos pierden todas sus fichas de bloqueo. ¡Ah! Les ha servido para... Si le querían hacer más daño, pues se han protegido un poquito. Entonces sí, renta a pegarles. Ha rentado. Sí. Acciones. Empezando por la fila superior de izquierda a derecha, cada enemigo defectúa una acción. ¿Nada? No. Vamos a la cida. Me hace... Uy, me rompe un poquillo el... Dame la espadita. Te deja apuchear. Yo veo esto un poco debilitado, ¿eh? Es que soy defectuoso. Pero, claro, te dura todo el turno de él. En mi ataque va a ser peor y luego se quita la ficha. Ah, vale, vale. Y los tuyos te hacen uno por un lado. Bájate... Uno y dos. Y dos, ¿no? Bueno, pues oye, turno bien. Yo creo... Yo creo que ha estado bien. Si alguno tiene un cubo de acciones que no es el caso, ya está. ¿Ha habido muerte? No. No. Entonces volvemos a nuestro turno. Vale. Y ahora robamos otra vez cinco. Sí, la energía se establece en tres. Entonces, inicio del combate, como ya hemos iniciado hace rato, ya nos activa. Eso no se vuelve a acceder. Ah, tenemos una carta extra, claro. Digo, tengo una carta de más, sí, porque robamos una, ¿no? Yo tengo dos. Depende, yo tengo dos también. Depende de lo que has hecho. Ah, a ver. Madre mía. Cuánta violencia hay aquí. Tengo una duda. ¿El qué? ¿Qué pasa si me encuentro un parasito en mi estómago? El que te molesta, claro. El que, hombre, has empezado... Pero, a ver, esto no me quita dos puntos de daño porque no lo estoy eliminando. No, cuando algún efecto del juego, que todavía no hemos visto, elimine la carta, te hará además dos de daño. Ah, bueno, pues de momento que me parasite, ¿no? Sí, en tu mano, déjalo. Yo soy una con el parásito. Sí. Vale. Bueno, pues no está tan mal. Tenemos dos a puntito, ¿no? A dos vidas. Sí. Y tenemos uno que está más... Pregunta, otra vez. Volvemos a tres de energía, ¿no? Sí, tres de energía, escudos al mínimo, cinco cartas en la mano, danzar dado. ¿Quién lo lanza? Yo no. No, me... No, yo lo lanzo, le toca a Nancy, vamos así. Ah, presenta, ha tocado tres. Luego... Además, eso es lo malo, porque ahora tenemos que hacer cosas buenas. Yo... Tira al lado, déjate de líos. Venga, un dos, eso. No hay que pensarlo tanto, se tira y ya está. ¿Esto qué es? ¿Que tiene más fuerza? Ojo, es que el piojo este está chetadísimo. Así ojo le salió un brazo. Vale, sí, pero eso será luego. A ver, eso no va a ser... Si lo matamos, no va a servir de mucho. Pero no, eso todavía no se lo pone. Ah, vale. No va a ser tan grave, porque yo creo que lo vamos a matar. Eso va a ser que para el siguiente turno hará más daño, pero el siguiente... Ah, bueno, aquí no. A ver, el primer encuentro... No, se muere y así. Unas cartas que pone. Primer encuentro, usa estas. No creo que sean... Que mueras, porque me parecería que podría ser, pero... Ojo, el portal este aquí medio dibujado, raro, que tiene la babosa ácida. A ver, ¿qué icono es? Ah, eso es una... Es esto. Ah, ah, ah. ¿Qué es eso? Que me va a tocar, ah, me va a tocar. Si te pega, sí. Se coloca sobre la pila de extracción. O sea, lo siguiente que robarás será esto. Y es injugable y etérea. Que creo recordar a Lomiro que una vez en tu mano ya se va. Pero te va a molestar una vez. A ver, si nos ponemos brutos, que este personaje es pavorense bruto, te lo quito ya. Pues sí, porque no quiero que me ponga injugable y etéreo. Eso sí, yo ya no vuelvo a hacer nada más en esta ronda. O sea, yo ya me he hecho una siesta y todo bien. O sea, yo podría, tengo dos daños, podría llegar a acabar con uno de los de Nancy, sin problema. ¿Y yo con el otro? Pues ya está, oye, lo tenemos hechísimo. Pues a la cachiporra gorda en la cabeza, siguiente de daños. ¡Hala! La mejor compra. Explota. Vale, pues mira, yo a una de las de Nancy, pim, pam. La que más te guste. Esta, por ejemplo. Pues fuera también. Hala. Paseíto esta primera, ¿eh? Vale, y yo tengo... Ahora dices, no puedo. Espera, que al final... Que al final no tenía. No, golpe de dos... Magnífico. Que estaba aquí y ya está, también se muere. Si tienes alguna carta para gastar energía que haga algo positivo aparte de darte escudo, porque ya no hay nada más. No creo que no. Yo no tengo nada más. Es que no tengo como para... No hay más bichos, entonces tengo como... Vale, pues ya está. Bien, conseguido. Hemos subido a lo primero. Había gente que no daba un duro, ¿eh? Hemos matado dos piojos y una babosa. Todo en orden. Todo perfecto. Bien, nos dan las recompensas. Dale la vuelta otra vez para ver que... Ole. Empezamos por Hacin. Una monedita. Ole. Una poción. Una poción. Que voy a ver cómo va exactamente. Creo que simplemente es robar la primera, pero voy a ver si eliges algo. Estas cosas las vamos a mirar para... Poción. Se roba una carta del mazo de pociones. Se puede obtener u omitir. Puedes tener máximo tres boca arriba. Vale, pues dale una poción a ver qué es exactamente. A ver qué sale. ¿De dónde es? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué ha tocado. Ojo. Poción de habilidad. La siguiente habilidad es que juegues se juega dos veces. ¡Hala! Pues eso te lo consumes cuando quieras. Y habilidad por dos. Ojo, el blindado. El blindado está ahí. Van arriba por todo. Ah, vale, vale. Por todo. O sea, por hacerlo bien que luego la gente lo haga bien en casa. Y además, el icono de carta que supongo que es robar tres y elegir una. Estoy viendo. El jugador no puede obtenerla sin sobrepasar el máximo. Dársela a otro jugador. También se lo podrías llegar a dar. Entonces, lo otro es... Cartas. Vale, pues tres cartitas para ti de tu mazo. Vale. Y eliges uno. Vamos a ver. Están todas por la cara bien, sí. Voy a revelar. Sí, las pociones es un oso y se va. Cuando quieras lo usas. Otra poción para el señor... Me dan poción. Y tú también... Brebaje de Taur. Suena raro esto. Cambia el resultado del dado a cualquier número. Bueno. ¡Hala! Oye, a ver. Es un poco... Revela tres cartas de tu mazo y quédate una. Un poco como lo que le dices al tontito de que le han dado un premio, ¿no? O sea... 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 No. Vale. Vamos que tenemos. Influye un daño por cada orbe que tengas. Me gusta. Me gusta. Roba tres cartas. Me gusta. Un escudo y más uno si la carta superior de la pila es carte. Tiene coste cero. Esta es más circunstancial. Ahora mismo creo que no. Voy a ir al bombardeo. Yo creo que este tiene que ir a eso. A lo bruto. Yo tengo una extra robasa que esta me mete cartita de la que acabamos de decir. De la que me fastidia la mano un poco. Sí. Y no termina de gustarme. La del cabreo que no está mal. Y esta de no hacer caso. Que me da dos escudos. Y robo una carta de más. Hombre. Está bien para protegerse bastante. No lo veo mal. También está bastante bien. Pero es que el cabreo... Venga. Que esto es un berserker. Venga. Cabreo. Nada. Es ganas dos de energía y agotas. Agotar es que esa ronda... Ese combate ya no lo usas más. Ya no lo usas más. Esta carta. Esa carta. Pero luego te vuelvo otra vez al mazo. Pero yo creo que está bien. Las cartas nuevas van aquí y a barajar. Al descarte. Ah. Descarte. Vale. Entiendo que sal... Sí. Yo lo he ido poniendo al descarte. Vale, vale. Todavía me quedó una por robar. Ahora se volverán a... Está todo, ¿no, Nancy? Yo tengo una duda. Tengo una que dice... Pega uno y inyecta dos venenos. Y esta se agota y se queda aquí. Bastante bien. Esta dice que al inicio de turno gana un veneno. Y esta dice que hago uno de daño por cada carta de ataque. Y por cada puñal que haya jugado este turno. Entiendo que no tengo venenos. No tengo cómo generar venenos. Ni tampoco puñales. Con lo cual esta es la que me renta. Yo creo que venenos en tu mazo si te... No tienes nada en sí. Hombre, tenés que tener algo. No. Como no vas a tener nada. Las dos cartas que me quedan son las mejoradas. Que son dos de ataque. La vuelta para verla se puede. Yo creo que no va a usar. Ah, no. Me lo he inventado, ¿no? Y no hay... Una de veneno tienes. ¿Dónde? No. Desde el año y el trasescudo. No. No tengo para generar veneno. Genera veneno, entonces. No. Porque mira. No hay, no hay, no hay. Pues vete pillando carta para ver. Sí, pilla esa carta. Sí. Yo lo veo bien. Al descarte. De hecho, no sé si lo pone en algún lado. Yo como deck building entiendo que va al descarte. Cuando compras carta, vamos. Igual lo ponía por ahí, no lo... Los venenos los meten esas cartas. Sí, eso, que es la carta que has comprado. Vale, esos enemigos se van, ¿eh? Ya está, no... Ya los quitamos. Adiós. A ver. A ver, encuentro uno. Tienes dos mazos boca abajo, Nancy. Eso en un deck building me crea terror, ¿eh? Ah, vale. Esto es el descarte. Me empiezan tras sudores. Se añade al mazo. Ah, va al mazo. Vale, ¿dónde va, entonces? Va... Se añade al mazo. ¿Seguro? A ver. Voy a leer exactamente lo de... Pone... Se revelan tres cartas de recompensa, se añade uno al mazo y se omite. Ah, pues sí. O sea, va arriba del mazo, entonces. Vale, vale. Pues arriba del mazo, venga. Arriba, no entiendo. Ah, pero que vamos a barajar todo igual, es verdad. Es que se añade al mazo que el mazo se va a barajar, es verdad. O sea, que tampoco va a haber mucho. Vale, para la siguiente, solo preguntar. Entonces, es que han dicho que se genera. Entonces, si yo comprara una carta que pone pega con dos venenos, yo tendría esos venenos generados. O sea, no tengo que tener veneno en la reserva para usarlos, ¿no? No, no, tú los vas sacando, sí. Claro, claro. Si te pone pega, un veneno. Ah, pues entonces, ¿qué prefiero? La otra. Porque esta es al inicio de turno. Tengo un veneno y esa es pega con dos venenos. Claro, esto es un daño y encima dos venenos. Es que no lo tengo que tener en esto. No hace falta tenerlos. Vale, vale. El stock es solo de cuchillo. La he entendido como tú. Necesito las fichas aquí para... Vale, pues no. Bien, pues vamos a avanzar. Entonces, ahora toca tomar decisión. El caminito. ¿Dónde vamos? Desde el inicio tenemos tres eventos. Que eso es sacar una carta y pasan cosas. Vale. Que en el videojuego pasaba mucho, ¿no? Y luego ya, pues el caminito cambia. Luego hay, por aquí hay enemigo y más evento. Por ahí hay el mercader. ¿Esto qué significa? Eso es un evento. Vamos a sacar una carta y nos va a decir cosas. Es lo más sencillo. Luego tenemos, bueno, para entenderlo. Esto es el área de descanso. Que te van a curar tres de vida. Y mejoramos una carta así por la cara. Enemigos élite. Enemigos élite. Y falta tesoros. Estos. Eso es el mercader. Ah, vale. Que nos va a ofrecer, el comerciante nos va a ofrecer reliquias y pociones. Es que si queremos mercader no nos curamos, ¿eh? Y falta uno que es el tesorito que es, cada jugador nos da una reliquia. Ah, bien. Que son, bueno, las cartas que no hemos visto. A por el mini jefe, que luego podéis descansar. ¿Quién es el mini jefe? El de élite. Yo también creo que sí nos compensa. ¿Lo veis bien? Yo creo que sí, porque tenemos dos eventos. Venga, va. ¿Sabes? De perdidos al río. Ojalá más bien el evento. Y de todos modos por aquí es monstruo. Y monstruo. Vale, vale, vale. La única manera de estar bien es aquí, pero luego no te curas. Vale, dale. Saca un eventillo. Ole, evento. ¿Qué evento es? Ahí las cartas Nancy del interrogante. Esa. Saca una. La pones ahí y lo que pasa. Sean. ¿Qué pone arriba? Toma. Evento. Transforma. Transformador. Suena bien. Ante ti yace un ornamentado altar a un espíritu olvidado. Rezar. Transformas una carta. Sacrificar. Transforma dos cartas y obtienes una maldición. Esto es lo de Nancy. Si hay texto con corchete, cada juego escoge una de las opciones. Cada una, de hecho. Bien, bien, bien. Vamos a poner aquí en medio. Vale, pues ¿qué era transformar? Transformar una carta. Lo volvemos a ver es, se elimina una carta que no sea una maldición y se coloca en una pila aparte del mazo. O sea, fuera, se va. Tras eso, se obtiene la primera carta del mazo de recompensas. Debe ser aleatorio. O sea, robarás la primera de recompensas. Te quitas una carta. Y no puede ser maldición. Y que no sea maldición. Y eso. ¿La carta que eliminas la eliges? Sí, sí, sí. Yo veo hacer eso, creo. Sí, sí. Es que la maldición no me ha gustado. La maldición está feo. Con un parásito en la familia yo creo que ya está bien. Transformar no mola mucho. A ver, podrías no hacerlo también. Pero yo creo que transformar algo que igual... Es que yo como yo ya tengo una maldición, creo que dos me va a entorpecer mucho la partida. Yo me voy a quitar un defender. ¿Me voy a arrepentir toda mi vida? No, yo creo que también voy a hacer eso. Me voy a arrepentir toda mi vida. Creo que todos vamos a quitarnos un defender, de hecho. De hecho, yo estoy mirando cuántos defender tengo. Y me robo la primera del mazo, ¿eh? Un defender por ahí. Uno de daño y robo una por cada tipo de orbe que tengas. Bueno. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, el parásito no nos deja. Yo igual me voy a quitar una de daño, ¿eh? Vale. Porque tengo dos de dos. A ti tengo que dar una. Sí. Y luego tengo una con dos venenos. No, sí, yo me voy a quitar uno de uno. Un daño y coloca esta carta. Por cero. Ah, por cero. Y coloca esto en la carta de espacios. Y pondrá tu ira por la... Bueno, pues bien. Esto está muy bien, ¿eh? Eh, hemos dicho que esto iba a... Y la de sacrificar es transforma dos cartas, eliges. Transformas dos cartas, pero te dan una maldición. Creo que se viene otra maldición. Bueno, pues venga. Venga. No. Pero espérate, te quitas dos cartas. Igual te quitas dos de escudo, te robas dos ataques y igual pues no juegas más. Bueno, venga, vale, vale. Cuando llegue el élite te meto un... Venga, me quito el escudo. Un peña escazo de 27, pues... Está bien experimentar en los juegos, pero hay un límite. ¿Y ahora qué? Transformo una carta. Esto lo perdido. Ya, te dan una. Ah, sí. Si te doy una cartita de aquí. Esta es. Ostras, apuesta calculada. Ay, Dios. O la del azar. Se vino. ¿Qué dice? Descarta tu mano y roba tantas cartas como tuvieras. Y se agota. Es mulligan. Es mulligan. No está mal, ¿eh? No está mal. Si robo maldición, lo uso. Esto déjalo por ahí, porfa. Misorbes, por cierto, pregunta para el chat, si habéis jugado. Se pierde. Entiendo que los pierdo, no sé. Yo creo que esto, entre combates, entiendo que no. Yo entiendo que sí. Vale. Pues es que viene otro evento. Viene otro evento. Así como disimuladamente se la doy a Hacin. Laboratorio. Suena bien. Encuentras algunas pociones. Cada jugador gana poción. Bien. Por fin. Y luego, el equipo lanza el dado de forma conjunta. Que será que todos a la vez... De momento nos dan una poción y luego podemos ganar otra. ¿Una poción para un...? Para cada uno, para cada uno. Ah, una para cada uno. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué poción queréis? Sergio Pilla. Es verdad, el amarillo me lo van a volver a dar. Tienes razón. Si no, me lo van a dar otra vez. Lo dejo puesto, de hecho. O sea, pone que al inicio del combate lo podemos dejar ya. Recuperas dos de vida. Oye, oye. Bueno. Mira, tengo la poción altruista. Dos de escudo a cualquier jugador. Infligen dos de daño a cualquier fila. Ah. Toma. Ojito. Eso está muy bien, ¿eh? La violencia. Será fila completa. Luego hay un manual ahí que te dice todas las cartas lo que hacen. Pero entiendo que no, que será solo uno. Porque no tiene el iconito. Vale. Y ahora, ¿quién quiere tirar el dado? O sea, ¿quién quiere enfrentarse a poder robar otra poción o no? Va a ser Nancy. Va a ser Nancy. Está clarísimo. Tiene que sacar cuatro, cinco, seis. Venga, que se te da bien. ¿Con el dado? Sí. Mira, mira que seis. ¿Cómo es? Otras, falló por primera vez. Jolín. No robamos una extra. Pues nada. Jolín. Bueno. No puedo ser, no puedo. Y ahora, pues, enemigos normales. De aquí vas a robar, entonces ya del mazo... No son ya los iniciales. El dato uno. Este. Sí. Vete colocando a cada uno uno. Te lleva en serio. Por favor, que no traigan amigos, ¿no? Buah. Ay, buah, buah. L. Estos suenan mal, ¿eh? Espero que estos no fueran de lo que ponían. No abrir todavía. Este trae babosa ácida también, ¿eh? No abrir todavía, ¿no? Es que los otros eran tutorial. Buah. Y este trae también otra babosa ácida. No es un gusano como el de antes. Pero es que este cambio, amigo... Me ha preocupado, ¿eh? A ver. Esto duele. Ah, que luego viene un élite encima. Bueno, pues ya estaría. Ah, está bonito el juego. Está guay. Pintaba muy guay, la verdad. Babosa ácida... Babosa puntiaguda. Ah, puntiaguda. La otra es ácida. Vale. Babosa puntiaguda M. Mamá. Tengo miedo. No hay M, hay S. Yo creo que... Es que no hay puntiaguda. Pero todo ese mazo de allí, mira. Ah, vale, vale. Sí, sí, hay un mazo enorme de... De aquí. Ah, de hecho es que no es de ese mazo, ¿eh? Ha sacado un mazo que no es. Está guardado. Ah, en verdad. Ah, ese está bien, ese está bien. Ese está bien. Ah, vale, vale. Pero sí, se saca de ese mazo. Vale, vale, perdón. Ahí está. Dale la vuelta que sí es ese. Ahí está, listo. Y este dice invocar. Ah, eso solo cuando salga esto, ¿no? Cuando le toque, sí. Ahora explicamos cómo va eso. Y abajo, ¿qué dice? Lo de invocar, vale. Invoca una babosa ácida S al inicio de la siguiente ronda. Ah, que puedes sacarlo. Qué bien. Sí. Bueno, pones la vida lo primero. Que babosa ácida S es la M. Porque no hay S. Vete poniéndoles la vida. No, no, no lo pongas ahí. Lo que no lo ha hecho todavía. Vale. Mejor, ¿no? Para que... Esa presión extra no... Vale. Y ese que tiene... Añade una nueva mecánica, como veis el de abajo, que es que le tienes que añadir un cubito en la parte de arriba. Ese ya es independiente del dado. En el primer turno hace eso. Pega a todos, ¿eh? Pega a todos. Tenemos que matarlo. Tenemos que matar eso. En el segundo turno, el segundo. En el tercero, el tercero. Y luego vuelve otra vez arriba. ¿Vale? O sea que cada tres turnos invocadita y a volvernos a pegar. Ah, este es el bicho que... Muy simpático. Que jugué yo cuando era proto. Ah, cuando jugaste al proto en su día. Sí, era este bicho. Bien. Pues, a ver. Robamos... Bueno, hacemos lo del orden, que es la energía restablecida. Si os dan algo, lo pilláis. Si estamos full de vida, tampoco está tan mal. Robamos las cinco cartas. O sea, barajamos el mazo, ¿vale? Porque lo volvemos a tener todo. Nancy, dale la carta a la vuelta de la carta de veneno. Dale la vuelta a la carta a la vuelta, ¿cómo? Dale la vuelta a la carta de veneno. Creo que se refiere a la que he ganado. A ver. Uno. Dos. Pero, ¿por qué puedes hacer eso? Igual es que era la versión mejorada. Porque igual es que estaba en la versión... Ah, vale. Como el castañazo. Vale. Como... Sí, sí. Es eso. Gracias por avisar. Que hace uno de daño. Si estaba en verde, no era todo. No me di cuenta. Sí, por eso. Al terminar la partida, siempre hay que darles la vuelta otra vez. Que lo típico has perdido, lo guardas rápido. Hay que... Pero esto sí, ¿no? Esto se mantiene. Que esto es lo que he mejorado. Sí, lo que ya mejoraste, te lo mantienes. Uf. Bueno, qué popó, ¿eh? Esto... Vale, aquí como lo... Mal. Todo mal. A ver cómo hacemos este tema. Este temario. Este... Bien, nos viene... Bueno, aquí tira el dado primero. Porque todavía no sabemos muy bien... Te toca, Hacin. No me queda otra. Dolor. Un 3. Está bailando. Está feo. Las leyes dicen... El destino dijo que... A ver, arriba tienes ahí... Dos escuditos y una fuerza. Sí. Bueno. No, los escudos son... Es en su turno. Uno de daño y dejarte un poco ahí muñeco con la carta S. Sí. En mi caso... Ah, que el mío también tiene la cita. El tuyo también va con... Sí, sí, va con cubitos. Va con cubitos. El mío me va a hacer dos. Dos. El otro dos también. Muy bien. Y este pues dos en área... Y este pega a todos dos. A todo que está. A todos. Perfecto. Está muy bien. El sacador os va a robar la cartera. Cuando llega abajo nos roba. Pierde dos monedas, el sacador deja el combate. Aún recibe recompensas. Ah, nos roba y se va. Sí. Tampoco está tan mal. O sea, se lo doy, ¿sabes? Le doy la cartera y que se pire. Por dos monedas. Sinceramente. ¿Pero dos a cada uno o...? No, creo que es a mí. Porque está en mi línea. A ver, que no lo veo tan mal. Mira, le dan dos monedas y te dan una poción. Y una carta. No, pero es que el problema es que te pega dos, luego te pega tres y luego te roba. El problema es lo anterior. Da mucho asco los sacadores. Sí, la verdad es que da bastante asquito. Y luego el otro me hace también dos y me deja un poco tonto. Vale. Pues es que se ha puesto complicado muy rápido, ¿no? Se ha complicado mucho, sí. Ah, hay que robar, ¿no? Hay que jugar a tope de pago, ¿no? A ver, tenemos pociones. ¿Esto gasta energía? No va de falta. No, eso lo usas. Es solo un uso, lo único. O sea, lo vas a usar una vez y se va a ir para siempre. Vale, yo ya dejo mis siete cartas robadas. Vale, estrategia. El chat también puede participar. Nos centramos en uno. Vamos haciendo toquecitos a todos. ¿Cómo lo veis? En un caso como este. Así está el tema. Si sabéis contar, en esta ronda casi casi que no contéis conmigo. Se viene a ser. Está dificultoso esto. Está complicado, ¿eh? A ver. Voy a mirar un segundo lo de las pociones, por cierto. A ver, pociones. Ojo, es que creo que no nos han salido cartas de ganar energía, ¿no? ¿Necesitamos ganar energía? Yo consigo una, pero en algún momento saldrá así. Vale, no lo tienes ahora, ¿no? No. Vale, yo he hecho mi inicio de turno, que es robar dos cartas. ¿Sergio? Sí, le he puesto esto. Sí, se le ha puesto. A ver, resumen. ¿Yo tengo para poner escudo a alguien si lo ve chungo? Vale, duda. También para los que hayáis jugado este. ¿Las pociones las podemos usar en otros? Yo entiendo que sí, pero no estoy seguro. No, no, no. Porque aquí pone dos escudos a cualquier jugador. Claro. Son egoístas. Son egoístas. Como en el WoW. Focus, Calavera. ¿Quién es Calavera de todos? Ah, el Elite. Focus Elite, ¿no? ¿Y cuál es el Elite? Bueno, no sé. No hay... Ah. No, no. En realidad esos son amiguitos. No sé. Todo lo hace todo. A ver. Yo creo que el que invoca... Puede ser muy doloroso porque va a estar invocando. Va a estar invocando todo el trato. Y tiene mucha vida, además. No está mal. Después de esto. Después de esto. Yo voy a ir full DPS. Nos cargamos el... Yo creo que... Yo le puedo hacer... A ver. A ver, una cosa. Le puedo hacer cinco daños. El problema vuestro es que... Vais a recibir demasiado daño. Porque ha salido un tres, ¿no? Sí. Este no pega, pero este pega uno. No, pero eso lo pega uno. Yo creo que voy a... Sergio va a recibir dos, más dos, más dos. Va a recibir seis de daño. Por eso yo quiero matar al de abajo. O sea, yo al de abajo, como digo, puedo hacerle seis de daño. No, no. Yo lo que quiero decir es que Hacin y yo deberíamos pegar y tú deberías ponerte escudos. También puedo. Puedo hacer todo. Voy sobrado. Pero con cuánta energía. A ver, igual tanto no, pero... Claro, es lo que te quiero decir. Igual tanto. Pero que es esta sobrada múltiple. Bueno, algo se puede. Bueno, mira, voy yo. Dale. Voy a gastarme las tres de energía en esto. En golpe multitudinario. A ver. Cuatro de ataque. Tampoco es muy espectacular, pero bueno, a ver. Bueno, a ver. Teniendo en cuenta todo lo que tengo aquí, espectacular no es. Luego viene lo mejor. Entonces, ¿cuánto es eso de energía? Son golpes independientes, pero no tiene nada que le afecte... No, son cuatro. Bueno, no está mal, ¿eh? Se queda en cinco. Yo le puedo meter tres a ese señor también. A ver, yo le puedo meter... Vale. Y le quedarían dos. Si tú con dos te lo bajas... Sí, vale, si lo hacemos. Pues yo lo veo bien. Son para este señor. Y esto te ha gastado... No, te ha gastado todo. Te gastas todo. Vale, pues voy a hacer... Le hago uno de daño. Espérate, que no tenía mala energía puesta. Uno de daño. Y robo una carta por cada tipo de orbe que tengas. Tengo un tipo, robo carta. Vale, me ha salido una cosa un poco... Otro de daño. ¿Muere? Ese ya por lo menos nos libramos de él. Y ahora me defiendo de uno. Es que no me apetece. ¿Por qué? Pero que te vas a comer cuatro de daño. No puedes hacer más daño, ¿no? Yo ya he hecho todo. A ver, yo te puedo poner un escudo. De dos. Sí, mira. Yo puedo gastarme una vez... Es que hemos quedado que no se puede... No sé. No, yo sí. Porque el mío pone cualquier jugador. Sí, y el mío pone cualquier fila. Por eso digo. Vale, vale. Pues vamos a matar a uno de la fila, yo creo. Mira. Tengo aquí... Descarga un orbe dos veces. Que sería... Me quito este orbe... Y al descargarlo hace dos de daño. O sea, le podría hacer cuatro a uno. Lo dejaría uno ese. Pero también es malgastar el este. Porque este es dos de daño. No, sería... Es que siete. Ay, que son muchos. Son cuatro de daño. Se quedan tres y tú haces solo dos. Vamos a ir a... Vamos a ir a un campamento. Yo creo que me curo, ¿eh? Pero te curas cuánto. No sé. Yo creo que me curo, ¿eh? En el campamento, ¿tú crees que te curas? ¿Cuánto te curas? Bueno, venga. Tres puntos de vida te curas, ¿eh? Me defiendo uno. Es que me parece... Y voy a perder estas cartas. Es que voy a perder estas cartas. Ah, no, espera. No, porque si descargo esto no tengo el daño. Bueno, venga, pues hago eso. Me parece esto muy lusere. El defectuoso no está de acuerdo, pero como es un robot que le mandan, pues ya está. Es un mandado. Es un mandado. Entonces te hacen tres de daño. Bueno, vale. Y te tiro el escudo mejor. No, vamos a aguantar, yo creo. ¿Sí? Sí. Vale, pues hemos terminado nuestra fase de combate, ¿no? Es para seguir un poco el orden. Nosotros no podemos hacer nada más. Yo me he puesto un escudo y ya está. No puedo hacer nada más. Entonces, el enemigo se quita los bloqueos que no tienen y hacen las acciones. Empezando por arriba a la izquierda. Vale. Este de aquí lo que hacía era ponerse dos escudos y simbolito de brazo fuertote. Ostras. Y aquel de allí me hace uno de daño y me da una carta de estas. Vale, esa carta va arriba del mazo, ¿no? Sí. Perfecto. A mí. Este es simpático. Ah, perdón, perdón. Espera, quítate esta carta, perdóname. Porque pone actúa en último lugar. Yo qué sé, por si acaso. A que se actúe en último lugar. Sí, sí. Pero eso se refiere a... A ver, eso lo vi por aquí. Después de todos los bichos, por si acaso. Yo creo que será desafila. Bueno, no lo sé. No sé si se refiere a desafila. De todas formas, hazlo. Yo creo que ya... Sí, bueno, pues toma. Ahora miramos lo que significa. No puede ser, ¿eh? Pero... Vale. Y pega uno. No, no, es que... Sí, pega uno, pega uno. Me bajo uno de vida. Ah, vale, sí. Y ahora este pega dos. Y este... Otros dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. No, 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 perdón. Uno menos de vida porque tú tienes un bloqueo. Sí, me lo quito, me lo quito. O sea, te has hecho tres de daño. Ah, vale. Es correcto. Vale, ahora bajarían los cubos. Que va a bajar solo del robos. Solo baja del robos. Y... Y ya está. Ya está. Vale. Voy a ver si veo lo de actúa en último lugar a ver qué es exactamente. Y la carta que robó Hacin. Sí. Todo lo que no has jugado, claro. Esa es la liada. Que todo lo que no has jugado lo pierdes. Es que todas las escudos para acá, ¿eh? Claro. Es que ese es el tema. Poner la energía. Ese es el tema. Yo tengo también dos de curarme. Tampoco... Se refiere a la fila, vale. Lo de actúa en último lugar. En esa fila. Si hubiera otro después, va a ese antes. Vale. ¿Esto es final de combate? Sí, ¿no? No. Final de ronda. Lo digo por mi pasiva. Que como... No sé si el final de combate se refiere a cuando ya han actuado los bichos. Sí. Entiendo que sí. Yo creo... Bueno, pero yo... No, yo creo que es final de todo el combate. Claro. Entonces sí me curó uno. O sea, de cuando matemos a todos los bichos. Ah. Entiendo. Vale, vale. Sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí. Es igual que este de inicio de combate. Solo lo robó una vez. Sí, solo lo ganó una vez. El combate, vale. De todo el combate. Vale, vale, vale. En general. Bueno, pues robamos. Te pregunta Shocker si has usado el daño del orbe, Sergio. Ah, no. Gracias por recordar. Bueno, estamos todavía. Puedo, sí, sí puedo. Dale al que nos va a robar. A este peso que nos va a robar, sí. Es verdad. Gracias por recordármelo. Ya que no lo gasté, tenía que usarlo, sí. Bajo la bocina. Vale, robamos las cartas. La energía la podemos otra vez. Me toca a mí lanzar dadito. Cuatro. Vale, va a ser lo mismo. Sí, van a hacer lo mismo. Tengo esta maravilla. El ladronzuelo, ¿qué va a hacer? Pega tres. Tres y se pone un escudito. Bueno. Yo no puedo hacer algo de daño al ladronzuelo. Vale, y la carta que has robado tú, Hacien, ahora, ¿qué texto tenía? Se coloca, aquí está, sobre la pila de extracción. Un jugable, Eteria. Vale, el tema que quiero leer es lo de Eteria, que lo leí antes, pero quiero recordar que ya se va a ir, simplemente, que te ha molestado un robo y quiero recordar que es eso, que simplemente te la vas a quitar ahora. ¿La pila de extracción cuál es? La tenías aquí en el mazo de robo. O sea, que esto es lo que ha robado. Ah, vale, vale, vale. Te ha restado uno de robo. Y se va. Vale, ¿cómo lo veis en este coma? Tenemos acá un cuadro que viene a hacer lo mismo otra vez. Nancy está totalmente liberada, ¿eh? Sí, yo tengo todo full support. Entonces, el primero de Hacien es un coñazo porque se va a poner más escudo aún, estando pereza extrema, y el segundo te va a hacer daño y te va a volver a dar. ¿Y cuánto hace? Ahora le hace nada de daño. No me hace nada otra vez. Pues le dejamos, ¿no? Se está poniendo fuerte. O sea, va a tener después ya... Ah, no, que los escudos los pierde, es verdad. Claro. Pero va a tener otra ficha de fuerza, que es que cuando pegue, va a pegar el doble. Pero luego lo pierde otra vez. Ya bueno, pero en vez de 3, pega 6. En un turno. Pero todas las fichas las va a ir conservando... No, no las conserva, ¿no? Sí, las conserva a un máximo de 3 y cada vez que ataca pierde una solo. Ah, qué malo. No, un máximo de 8. Pero a ver, el escudo, antes el piojo perdía el escudo. Ah, vale, no, perdón. Lo de doblar es vulnerable, no. Es uno más de daño. Cada ficha le va a dar uno más de daño. Eso es. O sea, las de escudo se pierden, pero las de daño no. Me he inventado lo de que voy a dar 6. Las de daño no las va a perder y va a hacer un más uno de daño. Eso es. Vale. O sea, los escudos se pierden. El corazón partido es lo del doble. Sí, eso es. Vale. Vale. Yo creo que yo pegaría este. Sí, el de... Sí. ¿No? Sergio, ¿cómo lo ves pegar al saqueador? El robitos debería ir. A ver, sí, porque nos va a robar y entiendo que el dinero lo necesitemos para luego. Y más que nada es que te va a pegar 3. Y ese que más pega. Este pega 2, este pega 1, ese no pega. Ah, el tema es que, bueno, algo puedo hacer, pero... Yo puedo hacerle daño. Vale. ¿Queréis que empiece yo y vosotros rematáis, por si acaso? Yo puedo hacer daño. El tema es que tenía... Bueno, no se pueden enseñar las cartas, pero el fundir que tuve antes, que primero quita todos los escudos y luego hace 3. Entonces, para ese sería como aprovechado. Yo puedo ponerle la vulnerabilidad otra vez. El corazón partido. El corazón partido. Sí, sí. Yo invoco el espíritu de Alejandro. Tú pones el corazón partido. Si tú pones el corazón partido, matamos a este también. Pues el corazón partido se va para ese señor. A ver, el corazón partido. Yo puedo matar a este o a este con el corazón partido. A ver, yo mataría... Es que voy a perder... Al saqueador, ¿no? Yo mataría al saqueador. Es que te va a pegar 3. Es que me sabe tan mal gastar una carta que te quita los escudos sin quitar... Voy a hacer eso. Me vino arriba. Me da igual. Vamos a perder. Pero que no. Eso ando después. Que solo con Hacin y yo matamos a este señor. Vale, pues adelante. Mira. Ahí está. Le metemos el porrazo este que le hace 2 de daño a este señor. Ahora me torpes. Ahora me torpes. Si son 3 actos, una partida tiene pinta de durar 7 tardes. No, a ver. A ver, 4 de daño. Entonces ahora con una ya está. A un ritmo, hablando a 3 jugadores. Está un jugador que va muy fuerte. Es que entonces estamos fuertísimos. Pero bueno, a muchos jugadores ya hablando sí se te hace... Lo que pasa es que entre actos y alto puedes guardar partida. Vale. Pregunta. ¿Cómo funciona lo de agotarse? El agota este. Agotarse es lo de la carta que va afuera y no la vas a poder robar hasta el siguiente... Ah, pues está muy bien ahora. Yo me gasto el agotar ahora, que me da 2 más de energía. Bueno, me gasto 1 de energía, recupero 2. Ahí estamos. Esto lo ponemos aquí en otra pila. Ahí por ahí, en su sitio. Ah, eso está muy guay. Y ahora me quedan pues 2 cositas. Vale. Vale, entonces. Ahora, gracias por el favor. Voy a quitarle los escudos a este... Vale. A este tontito. Perfecto. A este tontito. Le quitamos los escudos y encima 3 luego. Tasca. Vale. ¿Cómo vais? Vale, le quedan 4. Yo podría hacerle un par más de dañitos. Pues entonces igual se muere, ¿eh? Yo no puedo hacer uno de daño. Mira, yo le pongo un daño con un venenito. Eso quiere decir que le hago uno de vida ahora, que le quedan 3, pero al final del turno, él va a perder otro de vida. ¿De su turno o tu turno pone? Al final. Al final del turno. Creo que es de tu turno, lo vamos a mirar de todas formas, porque sí, eso se lo podemos dejar para que explote al final. Vale, pues le hago yo otro. Y yo me he jugado a la furia para sumarme un escudito con esta. Y yo le pongo uno más de daño, y me quedo sin energía, y así ya está muerto. Y yo me meto un relámpago por lo que pueda pasar. ¿Ese está muerto? Sí. Sí. ¿Pero usando este? No hace falta. O sea, a ver, podemos dejar, si es útil, se queda a ese toquecito del veneno, y si no está de daño extra, se lo hacemos a otro. A mí me queda un daño solo. Al final de cada turno, yo entiendo que sí que es nuestro turno. De todas formas, sí, yo creo que sí. De cada turno será el turno de jugador y turno de bicho, ¿no? Sí, o sea, el efecto se activa al final del turno, que viene aquí abajo, pone cosas de al final del turno. O sea, que sí se va a morir. Vale, pues entonces este daño solo metemos uno de los otros. Creo que es al final del turno el enemigo. Bueno, puede ser. De todas formas, lo matamos igual, ya está. Vale, pues ¿cuál quieres pegar, Hacin? Ahora mismo pega este uno y este pega dos. Pero después, cuando se inicie combate, va a volver a cambiarse los valores. Al de abajo, al de Sergio, que está más pochillo de vida. Sí que puede ser que sea al final del turno del enemigo, ¿eh? Sí. Tiene pinta, porque al final de cada turno los enemigos, sabes, como dicen los enemigos, yo creo que es su turno. Y si no, lo ponemos en modo difícil. No, no, dicen el efecto le afecta antes de pegar. ¿Sí? Ah, vale, vale. Si es por la fase final de turno, le daría antes, sí. Lo hemos hecho legal. Vale, pues ahí está bien. Y este se morirá ahora. ¿Este se muere? Sí, se muere ahora. Vale, yo ahora. Tengo dos. Entiendo que si tengo dos relámpagos, rampálagos, por el final del turno inflinge uno de daño. Como tengo dos, serán dos de daño. Y pueden ir a gente diferente encima. Por lo tanto, pues lo repartimos, yo qué sé. Uno y uno. ¿El qué? Un daño y un daño con mi relámpago, que por fin estoy ahí manejando los orbes. Uno y uno. Bueno, vale, y antes de que sea el turno de ellos, yo tiro un escudo a alguien. No, no, eso es para ti. ¿Esto es solo para mí? Sí, sí, sí. Pues entonces no tiro nada. Vale. Ah, pero puedo cubrirte dos de daño. Me va a hacer cuánto dos. Yo tengo una poción, a ver, no sé. Pero que solo te curas tres en el descanso. Ya. Ojo que está aquí, no está en el corazón. Está aquí tirando el de reojos. No, sí, sí, da igual, yo te lo tiro. ¿Cuánto es dos de escudo? Dos de escudo. Sí, a ver, también guardas las cosas, luego al final llegas al jefe final con 500 cosas y no se gustan nada. Vale, pues ahora sí que actúan ellos. Con el cuatro, un dañito que te hace, que lo bloqueas, ¿no? Sí, está bloqueado. Pero sí que te pone otra carta molesta de esas. Sí, eso es, pues es lo que hay. Eso es. No importa. Y el mío, pues eran dos de daño que se bloquean. Paras y paño. Perfecto, pues nuevo turno. Ahora sí que me toca barajar. Ole, justas. Los rayos no son random. No, no, los eliges. Los rayos eliges dónde van. Yo vuelvo a tener la cosa esta. Muchas cosas que entiendo que eran aleatorias, pues las han hecho que puedas elegir. Me gusta porque lo han solucionado con una tirada de dado, casi todo. Cuando estiras ese dado y ya está. Yo lo veo acertado. Que de hecho hay que tirarlo, Nancy. Te toca. Te toca. Nos hemos quitado los mayores peligros. Cuatro. Otra vez. Otra vez, lo mismo. Vale. Uno de daño, Hacin, con esto. Yo creo que esto habría que matarlo ya porque le está llenando la mano de caca, ¿no? Tampoco. ¿No? Y este de pegados. Yo la lío ahora. Me he cabreado. A mí me da mucha rabia porque tengo una cosa muy gorda. Pero bueno. Nos ponemos la energía, porfa. Mira, voy a usar este. Descargo un orbe dos veces, que es el relámpago. Al descargar el relámpago son dos de daño. Dos veces serían cuatro. Cuatro. Porque es uno dos veces. Pues este se muere. Mata a ese. Adiós. Le pego un cachiporrazo al tuyo y se ha muerto. Ah, pues ya está. Vamos sobrados. Hasta el élite vamos sobrados. Hasta el élite estamos muy sobrados. Vale. ¿Tenéis algo que os cubre? No, no entiendo que no hay nada. No. Vale. Pues recompensitas. Venga, que nos den cositas, porfa. A ver qué daban. Pues no mucho, ¿no? Bueno. A ver, a Hacin le dan a dar. Cartita. Cartita y uno de orete. Ahí están tres cartas. A ver, ¿qué cogemos? Hay uno de oro que te lo doy. Tú vas eligiendo mientras robas. Sergio poción. Pocióncilla, que es la máximo. Puedo tener máximo tres. Roba cinco cartas, pero a cambio te dan dos. Me vuelvo loco. Vale. También tienes tres cartas para robar. Y dame las tres mías también. Y te dan también una moneda, ¿no? Y una moneda. Moneda para allá y tus tres cartas. Mira, me ha salido una poción de poner dos de debilidad a un bicho. Si pegara mucho. Arañar. Dos de daño. Si la carta superior de la pila de descarte tiene cero de coste, devuélvela a tu mano. Hombre, dos de daño me gusta. Esta carta no se puede añadir al mazo. Cuando es revelada, se revela una carta del mazo de recompensas raras. Un vale dorado. De Willy Wonka. De Willy Wonka, total. Pues voy a robar una, entonces, dorada, sí. Y me la voy a quedar, básicamente. Hostia, pero ¿cómo que cinco? Cuesta uno menos por cada poder que tengas en el juego. Es que me gustan las tres cartas. Me va a quedar esta, sí. ¿Qué te vas a quedar, Javier? Lo de hacerle uno de daño a una fila entera no está mal. Para rematar, ¿eh? Para rematar no está mal. Pero es que este me da un escudito cuando... Cuando pegas, eso está muy increíble. Va a ser esta. Me gusta, es que me gustan las tres. Esta, esta, como sea. Esta, muy bien. 15. La carta que ganamos, ¿la ganamos mejorada? No, no, no. Que estaba viendo... Es que se puede mirar en cualquier momento. Vale. Yo te voy a preguntar. Porque tengo una de final de turno. ¿Puedo retener una carta? Me gusta mucho. Ya está. Sí. A ver, es que gastas uno. Bueno, no sé. No sé, a ver, igual mejorándola... Luego, dos escudos para cualquier jugador. No es mala, porque nos van a pegar ahora un poco. Y pego dos, robo una carta, descarto una carta. Y yo de pegar creo que voy a ser vida. Yo creo que voy a pillar esto. Sí, lo que pasa es que decían como que tu personaje tenía un mecanismo que eran cuchillas. ¿Han aparecido ya o cuando...? No me las estás dando. No me das cartas de cuchillas. No están saliendo. Por curiosidad. No hay navajas. Las navajas... Las navajitas plateas no están saliendo. Bueno, aquí no ha venido. Solo está de corazón partido. Vale, pues, listo. Espera, ¿hago esto o voy full pegar? Lo que prefieras. Eso ya es tu decisión. No podemos aquí. Es cooperativo, pero cada uno tiene que tomar sus decisiones. Bueno, sí, voy a coger algo, pero no tanto. Sobre todo porque luego me dijisteis que cogiera... Es culpa tuya. Ahora sí ha sido final de combate. Sí. Me curo. Te curas. Te curas uno. Que estaba súper herido. Esto lo vamos a tener que volver a barajar. Quitamos, Nancy, esos monstruos. Que son unos pringadillos. Porque ahora viene lo bueno. Vale. La carta agotada... Hay que ir a navajas y a veneno, Nancy. Ya, ya, pues si no me los da. Sí. ¿Quieren dar las navajas y el veneno? ¿Qué hago? Yo te estoy dando el mazo. El mazo según sale. Tienes que invocarlos. Vale. Avanzamos. Aquí podríamos decir... Al final me arrepiento y no voy al élite. Pero yo creo que... Hombre, ya que hemos venido por aquí... Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a morir con el croissant ahí fuerte. Pues venga. Vamos allá. Se va desbloqueando como el videojuego. Quizás no las tengas. Puede ser porque hay cosas que dice que no abras todavía. Bueno, pues... Sácate, Nancy, tres élites bien simpáticos. A ver, tocó sufrir. Me parece bien. Incluso si morimos, pues bueno. Yo me quiero poner un piojito, ¿eh? Luego tenemos una zona más relajada. A ver. Luego tenemos curitas. Tenemos... A ver. Hacin. Dígame. Te toca... ¿Qué es eso? Un centinela. Son muy míticos del videojuego. Bueno, hace cosas. Invoca centinelas, A, B, A, B, etc. Hasta que haya tres por jugador. No, no, espérate un poco esto. Me estoy mareando. ¿Cómo? ¿Eso ocurre ahora mismo? Sí, sí. ¡Oh! Es majo. Es un colega este. No puede ser. Joder. Nos llena todo. Centinela, A, B, A, B. Sí. Tres por jugador, ¿eh? Ojito. No, no, pero esto se ha subido la dificultad. No, no, pero es que esto es imposible, ¿no? Se ha subido la dificultad, ¿eh? ¿Tú, al final, te quedaste lo de uno por fila? Por si acaso los centinelas fueran... A ver, igual los centinelas no son para tanto. Vamos a comprobarlo. Verás, verás. Es que además en el manual venía ese ejemplo, creo. Ajá. Yo vi una imagen... A ver, ¿estamos seguros de que eso es así? Sí, sí, lo pone tal como. Es que, mira, siete de vida. Ah, pues muy majo el centinela. Súper colega, los élites. A ver si se va a sacar solo un élite. Espérate, ¿los otros élites hacen lo mismo? Mira a ver si los otros élites van acompañados con toda la fila. No, 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 que no, que no. Que es otra cosa aparte, ¿no? Sí, son otras... ¿Estos dos son 88 de vida? ¿Qué? Es así, ¿no? Ah, se saca solo un élite. Se saca un élite. Ah, vale, vale, vale. Pues ya está. Se reveló ese. Vale, vale. Es que está... ¡Qué susto! Ojo, cuidado. Voy a leerlo. ¿Eso significa...? No, pero mejor esto que 88, yo creo, ¿eh? No sé. Bueno, a ver cuánto nos pega. A ver. Vale, sí. Élite se coloca un élite en la fila inferior. Vale. Esto va a doler. Vale, vale. ¿Y ahora? Es que estaba flipando, tío. No puede ser. Se coloca solo uno. Y ese sí que va con todo, claro. Invoca centínelas A, B, A, B. Hasta que haya tres por jugador. Pues desde arriba a la izquierda, A, B, A, B. Desde arriba a la izquierda, yo creo que es. Porque entiendo que siempre va todo. ¿Así? O sea, no, el monstruo va abajo. Este va abajo y ahora es A, B. Hasta que haya tres. No, no, hasta que se llene todo. Ya, pero... Sí, son tres por jugador, supongo. No, no, el otro arriba también. Ya ese tía tiene tres. Espera, ¿eh? A, B. Bien. A. Esa es. B. Eso es. A. B. Bueno, pues... A. Y B, porque ya son tres. Cuenta él también. ¿Vale? Eso contaría. Porque él también es un centinela. Vale, lo de tres por jugador es tres por fila. Sí. Debían ser tres por fila, tres por jugador. No todos en la misma fila. Bueno, pues de una babosa y una... Está bien, ¿no? Una hormiga a... Está baseado, ¿sí? A 80... Menos mal que no eran tres élites. También estaba flipando cuando lo... Vale, vale. Bueno, pues nada, sí, facilito. Las viditas Nancy, porfa. Lo bueno es que, a ver, tampoco hacen muchas cosas, solo que son muy fuertes y muy poderosos y muy... Y nos... Básicamente, como veis, nos molestan en el mazo. Creo que tiene menos que 88 vidas, ¿no? Sí, menos... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso era como una piñata, todos pegándole sin parar. Esto ya hay que decir, pues a esto, a esto, a otro... Te voy a robar cubitos de estos. Ah, no, hay más rojos. Hay más rojos, vale. Pues se llenó, mira, se llenó de centinelas. Pues está bien, ¿no? Ah, se ha quedado un día muy bonito. No, no, la gente está ya desesperada de que vamos a morir. Sinceramente, creo que los otros dos eran peores. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo voy a cotillar solo un momento. Es que el demonio se da muy mal rollo. ¿88? Sí, da... 88 de vida, pero duerme. Uf, eso estaba bien, ¿eh? Hay un turno que está dormido, pero luego despierta y te destruye. No, déjamelo, de hecho, que lo vamos a enseñar aquí. La violencia. Empieza ZZ, pero luego 4 a todos, 4 a todos, y luego de encima debilita y se va poniendo fuerte otra vez. Se duerme. No, no se duerme, ya sigue desde aquí. Porque de aquí pasa otra vez solo a esta. Entonces cada vez está más fuerte, ¿no? O por lo menos uno más. ¿Y ese solo tiene 56 de vida, solo? Solo. Un detalle, por supuesto. Cada vez que alguien juega una habilidad, le inflige uno de daño. Sí, este está muy fuerte, básicamente. Prefiero esto, sí. Se parece más a lo que estábamos haciendo hasta ahora, así que está bien. Vale, lo damos 5. Yo tengo aquí ya mi este. Voy a barajar un poquito. Tengo 5 aquí. 1, 2, 3. Ah, vale, que la vida según el número de jugadores. Si no sería el máximo. El máximo es a 4, sí, eso es. Yo creo que está bien adaptado para varios jugadores, porque es un juego que es para jugar a uno, ¿no? El videojuego y eso. Pero tienes ahí que plantearte las cositas. Bueno. A ver. A ver, aquí tiene el dado. No sé quién le toca. Habría que sacar 4, 5, 6. Venga. O Hacin, venga. Hacin. Te tocaba a ti, yo creo que sí. Bien. Bueno. Tremendo 6. Vale, luego nos va a molestar, pero de momento... Bueno, hay dos que pegan, ¿eh? Ah, claro. Ufa, a Hacin le pega, ¿eh? A ver, a ver. A mí me pegan. Vale, entonces habría que matar uno de la fila de Hacin, sería lo suyo. Está bien, eso. O si se puede proteger, me molaría quitarse uno de cada fila, ¿no? Un poco sobrarse igual esto, pero... Sí, pero ¿cómo hacemos tanto daño? Con 3 de energía. No, este de energía es lo... Yo puedo hacer 10 de daño con un golpe de meteoro. Y te habrás quedado a gusto. 10 de daño, sí. Sí, yo he entendido bien. Dice, es que es una élite de esas que robe. Cuesta uno menos por cada poder que tengas en juego. Tengo 3 de poder. Entonces, me cuesta 2. Entiendo. Sí, tal cual. O sea, esta es para jugársela... Vale, mata al mío que hace daño, más que nada por mi vida. No quiero ser egoísta, pero porque ya... ¿Cuánto? Mátalo. Se ha muerto. Dice de daño. Ah, explotado. Pero se acabó esta carta. O sea, el golpe meteoro cayó y ahí se quedó. Yo puedo meterle otra vez la debilidad... Trampita, poder son las cartas. A ver, a ver. Ojo. Como que cartas de poder. ¿Qué quiere decir poder? Ah. Ah, se pone por cada poder que tengas en juego. Ah. Ah, vale, sí, claro. Que esto es la energía. Me lo he inventado. ¿Cuánto le hace daño? Vale, vale, sí, sí. Esta carta ahora mismo para mí, mierdecilla. O sea, no me sirve a hacer. ¿Cuánto de daño le haces? No, cero, cero. Claro. Es cartas, como no las he visto todavía, son las cartas que pones aquí. Es verdad que pone poder. Ah. Como no te han salido aún, pues... No, que no tengo. No sé para qué he pillado esa carta. La he liado comprando eso, eh. La he liado comprando esa carta. Se tuerce todo. Estoy, estoy, estoy ahora mismo... A ver. Estoy derrotado, eh. Yo puedo casi matar a uno. Casi matar, ojo. Bueno, casi matar a uno. Sí. Yo puedo... ¿Cuánta vida tienes? No, yo casi matar... Sí, yo puedo casi matar a... Yo creo que también casi matar a uno, pero ya. Yo puedo matar a uno. ¿Tú puedes matar a uno? Pues mata al tuyo. Totalmente egoísta, ¿no? Vale, gasto uno. Quito todo el escudo, no hay. Tres de daño. Bueno, ahora sí esta, que es la que quería dar. Gasto uno. Me quito este orbe. Este es el único que da recompensa. No, no, pero que lo has matado, que estoy... Ah. Son tres de daño. Sí, sí. Tres de daño. Ahora cuatro más. Yo ya le decía, sí, se ha muerto, sí. Se ha muerto, ¿no? Era por el recochineo, ¿no? De paso a paso. Sí, son siete, eso es. Vale. Este me da cuatro y este tres, siete, sí. Sí. Y me sobra uno para, si queréis, ayuda. Vale. Pues a ver, Jacín, ¿qué quieres? Sí, sí, a mí que me va a dar. Sí, es que de los poderes, se lo explique al principio, pero no, los dos no tenemos poderes, no hemos conseguido. Me meto con el porrazo a uno de ellos para meterle el corazoncito partido. Vale, eso está muy bien, porque eso va a ayudar a que yo pueda pegar más a otros. Dos de daño y corazón partido. Uno y dos. El siguiente golpe le hace el doble de daño. O sea, que tiene que ser un golpe de bastante. Tú tienes Nancy golpe de más de uno. Sí. Pues eso te lo agradecería. Y eso te lo gastas, te lo gastas, te lo gastas, dos. Vale. Yo creo que esto lo puedo pasar. Tengo que gastar seis, ¿no? Vamos a perder ya. ¿Cómo que es? No, el siguiente ataque es por dos. Claro. O sea, tú te gastar tres para matarlo. Hombre, intento. Yo tengo un daño más, ¿eh? Yo tengo un daño más. Yo tengo un daño más. Vale, pues entonces yo pego dos. Cuatro. Vale, cuatro. Yo pego el que queda porque tú te puedes defender si no algo. Ah, vale. Ese muerto ya. Es esto. Pero se está muriendo porque te quedas en el uno y luego es otro daño más. Sí, porque lo hemos hecho cuatro y uno cinco, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Bueno, de hecho cuatro y dos seis. No, este ya no tenía corazón partido, solo al primero. Ah, vale, ok. El corazón se va. Vale. Y si puedes defenderte un poco. ¿Puedes defenderme de uno o pegarle a alguien? Ya. Vale, yo voy a... Sí. Bueno, como estamos ahora más o menos parecido, yo voy a pegarle esta uno y le hago debilidad. Ese es el que te va a atacar ahora, ¿no? Perfecto, así te ataca menos. Y le meto otro daño. ¿La energía la se gasta o...? Sí, esta es cero. Ah, vale, vale. Sí, esta es uno. Espera, ¿eh? Le he pegado... A ver, espera. Le he pegado uno con debilidad. Ahora le he pegado otro con veneno. Bien, bien. Ahí con todo lo malo. Ahí, ahí, ahí. Y ahora le pego uno más. Eso es. Aquí con un daño. Perfecto. Yo creo que para hacer uno más de daño me voy a poner un escudito. Vale. Es que eso le pago uno. Sí, para no recibir menos. Sí, lo veo bien. Me va a pegar igual. Bueno, sí, la verdad sí, ¿eh? Es que es verdad. Sí. En vez del último, en vez del daño, voy a meter este, que hace dos escudos. Puedo meter un escudo y un escudo. Entonces le doy uno a mí y uno a Hacin. O ponte tú los dos. Sí, yo me enteré y me curaré después del combate. ¿Sí? Sí. Pero pone que cada escudo puede... Cada escudo puede ir a un jugador distinto. Vale. Póntelos, póntelos. Vale, y hay una carta que es de un uso solo. Lo digo para lo del descarte, que si va a haber lío. No, de... Ah, sí, perdón. Este. Este se agota. Este se agota. Eso es. Vale. Bueno, hemos aguantado. Vamos a ver ahora. Ah, espera un momento, perdón. Yo podría usar este para debilidad. Yo creo que de momento no. ¿No? No sé. No lo veo tan... Bueno, vale. Pues nada. Esto es que me pega con uno menos de eficacia, ¿no? O sea, que a mí no me van a pegar. No te hace daño, ¿no? No, sí, porque te quita... O sea, hace uno menos. Claro, hace dos y yo tengo dos escudos. Ah, vale, vale. No te hace daño. Sí, eso sí. Vale. Van ellos. Entonces, ¿a Hacin le llegan a atacar? Sí. Sí, a mí ese me haría tres. Tengo uno de bloques y que me quito uno y me hace dos. Bien. En la mía creo que no había nadie de ataque. Pero espera, que el otro también lo hacen. Espérate, que ahora nos van a llenar el mazo de basurilla. Sí, de basurilla. De basurilla. Bueno, una para ti y para mí dos. Uno para Hacin. Para mí uno, sí. Para mí dos. Para ti dos y para mí dos. Es que esta parte, claro. Bueno, por lo menos nos hacen daño. Pero tenemos que seguir. A mí me han hecho eso y a Nancy lo del ataque cómo va. Sí, el ataque que le hacen daño. Primero el veneno... Primero el veneno le hace daño y se va. Sí, le hacía un daño. No sé si se va. Es que lo del veneno tengo que leer en tu personaje porque es la primera vez que lo usamos ahí un poco un rato. Voy a ver cómo va exactamente. Dice, se coloca una ficha de veneno en el objetivo por cada símbolo de veneno. En el efecto, al final de cada turno los enemigos con veneno pierden un punto por cada ficha que tengan. No, no se va. Ah, vale. Qué guay. Pues le hago uno de daño. Es que está envenenado. Y ahora él al atacarte sí que se tiene en caso lo de débil que se puede añadir hasta tres fichas de debilidad. O sea, cuando un jugador, un objetivo con fichas, ataca, cada golpe de un mismo ataque o acción enemiga infringen uno menos, tras lo cual se retira. Entonces, bueno, uno menos y se retira. Me hace uno menos, se retira y no me he hecho daño porque lo he bloqueado. Perfecto. Si el venenito se queda, que es la gracia ir echando veneno, veneno y así hasta acabar. Venenitos. Muy bien. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto se descarta, ¿no? Sí. La energía, sí, por la mano. Y, bueno, dos cartas que no sirven para nada, que están aquí. Yo, por favor, que no me salga la maldición porque entonces serán tres cartas que no sirven para nada. Te arrepentirás toda tu vida de esa maldición que pillaste. Verás. Será por la que perderemos. No creo que son tantas pasivas. A ver, en las primeras partidas igual la puedes liar y eso, pero no es tan complicado acordarse. Porque cada uno tiene que estar un poco pendiente de lo suyo, en realidad. De momento. Igual luego más avanzado, otro acto, cuando tengas más cartas que hacen cosas. Te puedes liar más. En principio no la estamos, no creo que nos estamos liando. A ver quién tira, yo esta vez no. Me tocaba a mí, ¿no? Creo o no sé. Un uno. Buf. Ataque y esto. A mí me pegan dos y a Sergio también dos. A Hacin le pega uno. Vale. Recuerda, yo tengo que recuperar vida, cambio el resultado del dado. Podría hacerlo, pero creo que no es tan, no es tan, tan, no es tan necesario, yo creo. Yo este turno soy mierdecilla. ¿En serio? Soy totalmente... Yo puedo matar a uno entero. Dios les. Puedes matar a uno entero. A uno... Sí, a un centinela A, lo puedo matar entero. ¿Y por qué A? Porque tienen uno menos de vida que los centinelas. Desde aquí no lo veo. Pero los muy condenados. Vale, vale. Que tiene uno menos. Tú puedes matar a un centinela A. A. Sí. A un A. O a este, que es el que da el tesorete también. Vale, mátate a uno tuyo, si no. Ya está. Mátate a ese, si yo... Si a ti te van a crujir el lomo, pues tampoco... Bastante. Pero me puedo curar dos vidas. No, pero es que eso lo tiene vez. Ya, ya. Ah, dices de que alguien le dé otro toque. Con un nodo de daño ya estaría. Bueno, pues sí. Si puedes matar a uno de la mía, se agradecería la verdad. ¿Cuánto le haces? Yo le hago siete con esto. Y ya no hago nada más. Es toro que se consume todo. Sí, que este es muy... A no ser que haga esto y entonces se pueden morir de dos. Bueno, esta no. Lo siguiente habilidad que juegues se juega dos veces. Juego esto y hago esto. Lo veo total. Lo veo total. Lo veo total. Entonces, usamos la poción de habilidad, usamos la cachiporra y dos centinelas A explotan. A mí con uno ya me quedó... O sea... Ah, qué pena. Es que si no habríamos pegado el B. Uno B mío bien. O sea, métele a uno B mío, porfa. Sí, le meto siete a este. Y a otro el que quieras. Y a un centinela A lo explotamos. Ojo, ataque no es una habilidad. Espérate. Ah, ¿no? No me digas eso. La siguiente habilidad. ¿Qué es habilidad entonces? Entonces hay cartas que son tal cual habilidad. ¿Qué sería habilidad? Bueno, se han roto la ilusión. Ah, sí. Mira, esto. Ah, vale, sí. Habilidad. No sé si hubiera. Vale, pues es todo mal. Hubiera estado guapo. Bueno, lo otro está hecho. Sí. Lo otro está hecho. Hemos dejado ahí uno a uno. Venga, me doy el gustazo de matarlo con uno. Fuera. Ojo, es que yo tengo lo que tengo aquí. Vale, esperad. Yo tengo dos daños. Que hemos sacado un uno. ¿Pega este? Sí. ¿Pega este? Sí. Este y este. Las defensas. Es que no hay casi defensas. A ver, voy a pegar a uno entonces. El veneno no va a atacar. Le puedes dejar ahí como que le afecte un poco el venenito. Sí. A ver, yo puedo pegar dos y una tres. Vale. Y me cubro con dos de escudo. Pues muy bien. Descartando esto. Descarta una carta y no un capo de ser maldición. Es que creo que esa carta no cuenta. Esa carta creo que al robarla, al tener la mano, creo que se va directamente por lo de etérea. Ah, vale. Entonces no puedo usarlo. Es lo que no encontré en el grupo. ¿Cuánto puedes sacar otra? En el manual, que lo leí antes. A ver si lo veo por acá. Hazle uno menos de daño, si no, y cúbrete con esa. Sí puedes, me están diciendo. Es que quiero ver lo que es lo de etérea. Lo leí antes, pero no lo he vuelto a ver. Sí puedes, seguro. De hecho, es una de las formas de usarla. Vale, vale. Pues sí puedes, ya está. Bueno, vale. Pues sí puedo. Pensé que nada más robarla tenía que usarla. España. Ah, pues está bien. Vale. O sea, entonces, etérea, ¿qué significa? A ver, vamos a mirar aquí mejoras y objetos. Yo creo que aquí tiene que venir la mejora por palabras. Sí, tiene que estar aquí. Ostras. Ay, Dios. Ah, vale, que está todo aquí. Sí, carta por carta de cada personaje. Bien. A ver, voy a ver el companion. Sí, es buscar lo de etérea porque es importante porque igual nos las tenemos que quitar y tienen que ir al mazo. Yo lo vi, pero no recuerdo muy bien dónde era. Quiero hacerlo bien porque nos pueden crujir, básicamente. Pues sí, un poco. Si se queda en el mazo hasta el final, nos van a hacer daño. ¿Dónde estaba lo de etérea? Imagínate que robas una mano solo de eso. Claro, es que es eso. Pero nada, es para verlo. Igual está el final. Etérea, aquí en el final del turno, si una carta de etérea sigue en la mano, se agota. Se agota que es que se va. Al final del turno. Al final del turno se va, sí. Pero la puedes usar como ha hecho Nancy, vale. No es entonces tan duro como pensaba. Ah, ¿puedo poner dos de que peguen poco? Mira. Que no sé si merece la pena. Me pega tres y este me pega dos. Me van a hacer cinco. Yo bloqueo dos, me van a hacer tres. Entonces a mí solo me entran tres. ¿A alguien le va a entrar algo más de daño? A mí tres, pero bueno, me voy a acabar esto. Me pongo uno. Voy a pegar a uno de Hacin, por ejemplo, al que tiene menos vida. Al de uno de daño para irle bajando porque tiene dos a full vida, que no es lo ideal. Y claro, hemos tirado un poco de... Como te vas a curar uno, parece que puedo recibir. No, pues le pongo una debilidad a este y tiene dos de daño. Y le pega poco. Vale, sí. Yo creo que las pociones hay que irlas usando. Sí, ¿no? Las pociones hay que irlas usando, sí. Vale, pues, espera. Dos fichillas. Podemos meter también la poción esta, que hace el dos de daño en cualquier fila. Y dejamos estos a uno... Ah, espera, perdón. A veneno. Espera, perdón, ¿eh? Esto lo hemos quedado con que se podía usar solo en tu fila, ¿no? O... Esas cosas tengo un poco de dudas, la verdad. Porque yo tenía otras cartas que ponía a cualquier jugador. Sí, a cualquier jugador. Ah, ya. Eso es verdad. Pero cuando atacas en este juego, siempre es atacar a cualquier sitio. Entonces entiendo que sí. O sea, atacar siempre estamos atacando a cualquier sitio. No creo que justo la poción sea en tu... Yo creo que sí. Y si no, aquí se juega, sí. Porque tiene todo el sentido, ¿eh? Vale. Entonces ese va a atacar... Va a hacer menos daño. Vale. Pues estamos. Van ellos. Nancy debería tener la maldición en la pila de descartes. Pues no la tengo, ¿eh? La maldición. Es que no la he robado. Pero este examen ya no, ¿eh? Pero ¿por qué dicen eso si no la he robado? Vendrá ahora, vendrá ahora. Vale. Van ellos. Que van a centrarnos. Entonces atacan el primero. Te ataca tres. Me hace tres dañitos. No, no. Ataca dos. No, no. Perdón, dos. Uno son dos. Uno, uno. Que tiene dos debilidades. No, pero cada uno le va a quitar uno al su ataque. No cada uno... No se va... O sea, la suma total da igual. Te van a quitar solo uno. Quería decir. Ah, vale. Lo que pasa es que se pierde una ficha. Ah, vale, vale. Vale. Está bien, entonces. Y roba una de estas, ¿no? Sí, otra vez la cartita de las narices. Yo tengo tres de daño que me va a hacer dos. Que tampoco voy muy bien. La verdad es que igual me pegan a cada una última y ya... Y se acabó. Vale. A mí me pegan dos y tres cinco. Me cubro dos. Me pegan tres. Un, dos, tres. Y ese, bueno, ese se le quitaba una herida. Y este me da una carta. Y se le quitaba una heridita. Y sufre, sí. Sufre una de... Ahí está. Venga, ¿qué hacemos? Es que se nos ha complicado, ¿eh? ¿Qué hacemos ahora? Sí, han salido el chorro por 200 centinelas. A ver, que me centro. A mí me pega uno solo. A Hacin le pega uno solo. Pero el que me pega se va a morir ya. A ver, se va a morir en unos turnos. Sí, en dos turnos. Yo le pego dos y se muere. Ah, eso sí. Ya, pero igual es mejor usar la poción esta que hace daño en área toda la fila. Y a este lo dejamos a uno de vida. Este se muere. Y este se lleva otros dos de dañito. Y de los tuyos hay que matar a alguno. Ahora vamos despacito. Vale, pues si Hacin hace eso, yo hago mulligan. Vamos a hacer la poción. Yo voy a invocar un relámpago de momento. Que sin relámpago me siento que no hago nada en esta vida. Dos de daño a este. Este se muere. No, pero le quedaban tres de vida, ¿no? No, a este le quedaban dos. Ah, le quedaban dos. Ah, vale, vale. Ah, qué bien. Pues si le quedaban tres da igual porque luego con el enemigo morir. Vale. Y eso ya está limpio. Vale. Vale, pues yo voy a jugar esto. Es el mulligan. Que es, lo agoto. Me descarto de un, dos, tres, cuatro. Esto se va. Y robas cuatro. Robo cuatro. Que sean dos. Y lo que robas. Yo voy a gastarme el cabreo. Ah, para ganar dos. Me gano dos. Yo tengo poquita cosa. No estoy hablando porque tengo poca cosa, la verdad. Para ir haciendo daño al del fondo. Mira, le voy a hacer dos de daño al tuyo que haciendo el fondo, por ejemplo. Este. Y porque este hace uno ahora. En fin, uno por cada orbe. Como tengo ya orbe, pues. Vale. Y esto, pues. Ah, espera. Que esta se agotaba. Entonces vamos para acá. Yo le puedo hacer uno de daño. O bien al de Nancy, por ejemplo. Y así ya se muere. Este centinela de aquí. Yo creo. Por cero de daño. A este le dejo en uno. Acaba de cero. Me queda una energía de antes. Vale. Yo ya he gastado. Vale. Yo lo que he robado es absolutamente una basura. O sea, el mulligan bien, vale. Te puedo matar esto si quieres. Pero es que eso no me va a pegar. Ya. Pero ya no lo tienes. Sí, en varios jugadores juegas en el orden que quieras. Después combar y eso. Tampoco tenemos mucho que combar. Estamos ahí viendo. Viéndolas venir. Si sobrevivimos a esto, pues bien. A mí no me van a hacer daño. Sí, que no. Por eso no me preocupo. ¿Y solo tienes uno de daño? Sí. Es que yo también he robado solo uno de daño. Y yo podría jugar defensa. O sea, que realmente. El tema es que estamos teniendo poca defensa. Ah, la defensa no la puedo jugar. Porque no me va a pegar nadie. No. El mareo iría a tu pila de descartes. No sé que todo el rato es eso del mareo de pila de descartes que está pasando. Yo creo que se refieren a esto. Esto va a mi pila de descartes. Se coloca sobre la pila de extracción. Injugable, etérea. Pero hemos leído que etérea era... Eso es desorientación. Cuando se agota, se devuelve al mazo de desorientación. O sea, cuando se agota, ¿no? Pero tú has descartado con los dados. Ah, sí. Ah, vale. Que es una regla rebuscada. Ah, vale. Que no la teníamos en cuenta. Vale, vale. Ok. Como yo he jugado la carta de los dados, esto va a mi pila de descartes. Pero entiendo que al final del combate, si de este combate, se pierda. No creo que se quede... Digo yo. Si, no, vamos. Vale, vale. Claro, que es la regla más rebuscadita. Vale, vale. Que no me he enterado. Entendido. Vale. Yo, para mí, Hazing, yo no pegaría este. Vale. Porque este lo podemos pegar luego y este a mí no me va a pegar. Y haría algo más de daño a alguno de estos para dejarlo a punto. Pues le hago uno más de daño a ese. Y yo le hago otro de daño. Y además me sube otro escudito más. Bueno, ha salido a turno, entonces, bastante bien. Entonces, uno por mi lado. Uno, dos. Y así tienes uno medio muerto también. Sí. Y así sí, esto también. Claro, tú, Nancy, usaste la carta para robar otra carta. Entonces, en ese caso... Claro, claro. Descarta tu mano y roba tantas cartas. Claro, que no entendí. Yo, como descartaba, pues pensé, eso se va. ¿Algo más? Ya está. Tu energía no has usado nada. Eso, una. Que es esto. Y luego, como nadie me va a pegar, solo tengo escudos y no puedo hacer nada. Y el parásito. Vale, vale. Pues van ellos. Entonces, ataques. Es un 6, tenemos uno de cartita de mareo y el otro más C3, que en realidad no me hace nada. Perfecto. El mío, mareito, que no es tan perfecto, pero es lo que hay. Yo dos mareos, ¿no? Sí. Ah, doble mareo. Vale, yo creo que ahora ya nos los cargamos, creo. Espero. Cinco, vale. Ah, yo tenía el rayito, perdón. Rayito final. Le deja ese apuntito ahí. Para dos sirve eso. Ah, espera. Ya que es así... ¿Qué pasó? Ah, hay uno muerto ahí. Sí, sí, sí. Este se muere. Y así ya una opción menos. Píllate un mareo menos. Ah, sí, verdad. A ver. Un poco sobre la bocina, pero es legal. Uy. Bueno, pues turno otra vez desastroso. Es que yo tengo una mano... Eso. Madre mía. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Tres. Ya podéis actuar. Menos mal que Hacín pega bien. Sí, claro. Es que claro, su carta de 7... Yo quiero cartas de pega. La de 7 está muy bien. Al mercado de cabeza ya, al mercader este que nos dé cosas porque... La de 7 está muy bien, pero es la única que está muy bien. Aquí no hay... Ha sido un camino en el que estaba viendo que... Ah, ¿hay qué? No, no hay mercado. Es que era... O te cura su mercado. Ah, vale, vale. Se puede todavía uno. Estaría bien iré porque si no el dinero nos lo comemos. Hay que tirar el dado, ¿no? Sí. Vas. Cuatro. Otra vez lo mismo. Cuatro es... Te pega este. Sí, casi se va a morir. Solo pega este. Sí. Perfecto. Sí, nos vemos en el mercado. Yo creo que al mercado llegamos. Vale. Eso es, las Eterias. Si no la usas para nada, se va al final del turno. Y si la descartas o algo como se ha hecho, se te quedan en el... Pero si ya, al final del combate. Estas se irán después del combate. Largo. Vale, pues esto... A ver. El tema es que si robas otra vez... A Hacín le pega quien esté. Me pega ese, sí. Que es el de cuatro. Y creo que ninguno más hace daño. Los demás solo marean. Yo puedo ponerle escudos y pasamos de él. Por si podemos matar a uno que no dé mareito. ¿A quién pones escudos? Que puedo ponerle dos escudos a Hacín. Ah, vale. Que tienes la esa... Yo me pongo un tercer escudo. Vale. Pero yo creo que sí va bien, ¿no? Sí. Entonces yo gasto uno y te pongo dos escudos. Pero para no matar a ese, aunque esté ahí a puntito... Claro, porque yo creo que el mareo no renta, ¿no? ¿O sí? Ya. O mejor matarlo, ¿cómo lo veis? A ver. Estos enemigos al final nos van a matar, pero de aburrimiento, porque es que no hacen casi daño. O de pesados, sí, porque ya hacen poco daño. Y están muy pesados, ¿eh? Yo iría a matar. A matar, ¿no? Yo quiero matar a ese. Bueno, pues nada. Esto no... Estoy cansado ya de estos bichos. Mira, uno por aquí. Pégale uno a ese ahí. Se ha muerto. Vale. No, le he quedado todavía. Bueno, lo mato, ya está. Venga, claro. Y me subo el... Vale, muerto. Quiero ver que desaparezcan ya, por favor. Ese ya no está. Ese ya no está. Siguiente. Siguiente. Yo solo me puedo poner escudos, que no sirve para nada. Tú solo puedes ponerte escudos. Tú no y yo, sí. No puedo hacer nada. Vale, ¿y no te pegan? No sé que nada. No me está funcionando. Vale, pues yo tengo tres de energía. Ninguno pega ya, ¿no? No. No. Son solo mareitos. Son mareitos y pegar. De momento, mientras no salga el 1, 2, 3. Vale, pues yo voy a pegar tres al mío. Con dos de energía. Vale, para dejarlo ya ahí. Un, dos, tres. Perfecto. Si hacemos focus, yo le pego dos a ese y lo dejas casi ya. Y ya no puedo hacer nada más. Vale. Y tú no te queda nada. Nadie pega. Entonces, ¿para qué voy a hacer esto, no? Se va. No pongo escudos a nadie. Total. Van ellos, mareitos. Y esto ya no lo conocemos. Yo ahora tengo que además barajar mazo. Mareito. Vale, para casa. Usa la poción de robar. Sí, podría usarla. Es que es para guardarla para algo más interesante. Porque ahora mismo no nos están molestando. No nos están haciendo daño. Vale. Ahora que sale un 2, pues espérate que ahí cambia la cosa. De hecho, tira Hacin, ¿no? Ya lo has dicho. Con uno. Está bailando. Con suspense. Ese sí. Vale. Ese sí, no. Ese sí, no. El 4 mejor. Pega, pega. Los 3 pegados. Sí, ahora se complica. Son 3 Bs. Pues me parece muy mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, espera, que no tengo que barajar, que tengo que poner una de estas encima. Ah, sí, sí. Ah, ya la había robado. Sí, así está bien. O sea, qué pena. Bueno, tengo un poco de daño, un rayito. Lo de subirse la energía estaría muy bien. Sería fantástico. Ya, es que lo de subir energía me dio mucha envidia, ¿eh? Sí. El orbe gratis, sí. Ahora se me ha olvidado, no lo he usado. Lo podría haber usado. Ya está. ¿El orbe gratis no lo has usado? No lo he usado. Y este se muere. Ya, ya, pero hay que hacer las cosas legales. No lo usé. ¡Sergio! Hombre, los cooperativos hay que estar atentos. No estoy atento. No, este se ha muerto. Has usado el orbe y se te ha refrescado. Estamos ya en una siguiente ronda, pero muy siguiente. O sea, han atacado ellos, ya no se puede. Hay un tiempo para hacerlo y de hecho me pongo otro. O sea, si se me olvida ahora, será mucho más grave. Vale, usa el orbe primero. No, no, que esto es al final. Es que el tema es que esto es al final. Al final. Final de turno. Entonces se me olvida. Esto ya con el tema de lo siguiente. ¿Qué pones en el móvil? Sí, sí. ¿Qué pones en el alarma? Es importante. A ver, yo puedo pegarle un cachiporrazo a alguien en la crisma y le meto siete. ¿Este por qué tiene esto? Porque no ha atacado todavía. Cuando ataque se le irá. Ah, vale, vale. El pobre mío está ahí haciendo sus cosas. O le meto debilidad a alguien o le meto un cachiporrazo de siete a otro alguien. Vale, si puedes matar al mío porque yo de vida estoy un poco chungo. No quiero ser aquel que llora, pero se llora. Tú le pones cachiporrazo y yo le pego uno. Pues ese es a muerto. Ese es a muerto. Y ya no me queda energía. Ya está. ¿Lo matáis? Sí. Vale. ¿Puedo hacer uno más de daño? Vale, pues al tuyo, por ejemplo. Ojo. O al de Nancy. Nancy no tiene escudo, ¿no? Vamos a matar al de Nancy y ya está. Sí. ¿Cuánto es? Cero de energía. Uno gratis. Ah, holi. Uno por gratis. Míralo, ya estaría. Vale, pues yo al de Hacin dos. Ole. Vale, y yo le pego uno y le pongo otra debilidad. Joder, entonces metele tres. ¿Tres debilidades? No, tres de daño. Tres heridas. Ahí está. Vale. Y este es... Ah, no, este era cero. No has gastado todavía nada. A ver. He gastado uno. Solo uno. Vale, pues sigues. Y ya está. Solo tengo escudos, basuras. Ya, es que tú ya estás ahí liberada del tema. Vale, pues dos daños final de turno. Dos daños final de turno. Uno, dos. Vale, ¿y ese señor me pega de uno? Te pega de dos. De dos. Ah, sí, estaba extracción, perdón, que han dicho que va a... Ah, es verdad, sí. Cierto, cierto, cierto. Vale, cubre de uno y me hace uno. Yo creo que ahora ya lo hacemos. Un momento. ¿Tenemos algún hechizo o algo que se le pueda matar a ese señor? ¿Tu carta hace algo de daño? Yo he hecho el final de esto, no, no hay nada. Este, este. Ah, dices de cartas. Es la de jugar dos veces. No. Y no tienes habilidades potentes, ¿no? No. Pero vamos, que ya está. Que esto... Vale, vale. No sé. Creo que no hace falta ni hacer... A no ser que tengáis algo especial, mira, este pega tres. Ya está. Algo que cure nada, ¿no? Nada. No, de cura no hay nada. Si queréis tiramos el dado para hacer todo legal. Tiramos el dado. Cuidado que nos ataca. ¡Oh! Le pego. De dos. Y se le he quitado una ficha de esas, de hecho, que no lo hemos hecho. Pero bueno. Pues... ¿Le pegas de dos? Tres más. Sí, ya está. Lo fundimos. Ya está. Si es que esto ya, cuando queda esto, tampoco... Perfecto. Si no tenemos cartas que hagan cosas extra. Vale, pues nos van a dar solo lo de ahí abajo. Sí. Como es el primer élite, por fin, que matamos. Que ha costado, porque es que debe ser... ¡Poli, madre mía! Sí, yo creo que debe ser el más largo. No era difícil, pero era como complicado organizarse, ¿no? Había que echar cuentitas. Darle la vuelta, entonces, al élite. Que no sé si nos lo da a todos. Creo recordar que si voy a mirarlo... ¿Te imaginas que no? No, hombre, a ver... ¿Que solo se lo da a Nancy porque está ahí en su fila? No puede ser, ¿no? Y todo eso por el setup del juego, ¿eh? Por ponerme ahí abajo. ¿Por qué está? ¿Dónde tenía esto? Aquí. Final. Los jugadores recogen las recompensas. Ah, final de turno, tú te curas uno. Correctísimo. Final de combate. ¿Tú final de combate tenías algo? Todos obtenemos recompensas. No, solo estos que se quitaste. Nos da recompensas a todos. Bien. Vale. Menos mal. Entonces, da dos de oro. O sea, me pongo aquí cinco, me quito tres. Vamos, de millonetis. Yo te doy cinco y dejas dos. ¿No? Porque ya tienes que hacer. Sí, sí, sí. Y tú, Nancy, te doy cinco. Quédate dos. Vale. Y luego cartita, ¿no? Ah, no, tesoro. Sí, un tesoro que no sé lo que es. La primera vez. ¡Ojo! ¿Una para los tres o...? No, no, una cada. ¡Uy, uy, uy! Madre mía. Esto con un dos se roba una carta y con un cuatro activa una habilidad dos. El efecto se activa para su dueño. Ah, puedo activar un dos de otro. O mío. Vale. Con un cuatro. Vale. Esta por aquí. Con un cuatro, dos. Cuatro o dos escudos a cualquier jugador. Bien. Oye. Piedra. Inusualmente suave. Había leído insultantemente suave. Vale. Y yo, uno, dos, agota una carta e inflige dos de daño a un enemigo. Agota una carta e inflige dos de daño. Eso está guay porque puedo agotar un escudo para hacer dos de daño. Sí, cosas que no te interesan mucho. O agotar eso. Ya jugamos un poco con el dado, que hasta ahora no teníamos. Y quitaros todas las que tengáis de marito o de esas. Sí, ya me las he quitado. A ver si tenías alguna. Este es todo el parásito que sigue conmigo, ¿no? Ah, pues mira, aquí estaba esto. Y mejoramos una cartita. O sea, perdón. Ah, robamos cartita. Revelamos tres cartas de recompensa y la añadimos al mazo. Añadimos un almazo. Al mazo de robo. Sí, nos da, vamos, lo de siempre que nos regalan, nos dan una carta de tres. Estas son las mías. Nos dan una carta de tres y esa se... Toma. ¿Se baraja o se pone encima? Se baraja ahora todo el mazo, sí. Vale, vale. Invoco un orbe según el resultado del dado. Oh, puede estar guapo. Buah. No, este mejor. Dos de año invoco una escarcha. Así por fin tengo escarcha. No, creo que va a ser esta. A ver. Dudas. Despacito. Veneno a todos los enemigos de una fila y debilidad. Vale, es de tu fila, sí. De una fila, sí. Mira, dice, afecta a toda la fila de enemigos y al jefe. Vale. O ponerle una debilidad de esto. Corazón partío. Estas son dos. A ver, corazón partío es que está muy guapo. Está muy guapo, eh. Con tres la hace seis. Yo creo que esta está mejor, ¿no? Con ocho la hace diez. Pero la verdad es que el venenito no se va. El veneno está muy bueno. Es que no se va el veneno. Para el boss igual echarle venenos, pero no sé. Lo que tú quieras. Esa decisión ya tiene que ser tuya. Esto ya... No, yo creo que esta me renta más, eh. Porque esto lo han tenido muy bien. Espérate, están mejoradas. Mira el icono del jefe. Cuidado, cuidado. Que nos avisa Turantaco. ¿Otra vez? No, no. El boss. No, el boss. ¿Cómo que el boss? El boss venía... Es que es verdad que desde aquí no lo veo bien. ¿Qué boss? Pues el boss que acabamos de matar. El élite. Ah. Es que el iconito, si está así, mira. Eso es importante. Sale... Ah. Se añade una y se mejora y se va al mazo. A ver si no veo el icono. Sí, tiene una bandana azul. O sea, es la versión mejorada. Es la versión mejorada. Joder, Turantaco. Ojo de halcón, eh. Madre mía. El Hawkeye. Al detalle. Está bien, creo. Lo de azul es la rareza. Es que creo que no sé si el icono de mejorada es. Sí, sí, mira, mira. Se revelan tres cartas de recompensa, se añade una al mazo y se mejora. Ese icono es el que tiene el boss. Sí. Claro, tiene una rayita azul. No, pero no tiene la flechita. Me imagino que vendrá la flechita la carta de élite. Sí. Ah, no, es verdad. Es este, ¿no? No, arriba. No, lo sé. Casi. No se mejora. Casi. Qué pena. Queríamos, pero no. Vale. Porque esto, ¿qué es? Inflige X veces X, X, X. Ah, vale. Si le pego tres, es tres daños, ¿no? O sea, si bajo tres de energía, son tres daños. Se dan cuatro, tres más uno. No, no, yo voy a meterme el venidito. A ver, es un minigén. El veneno está muy bien. El veneno está muy bien. El veneno está muy bien. Podríamos hacer más. Vale, por fin. Por fin. Relajarse ahí. ¿Qué pone? ¿Qué pasa? Se curaba tres, creo que era. Y se mejoraba. Descansarse. Se recuperan tres de vida. Pin, pin, pin. Y puedes forjar. ¿Qué es mejor a una carta? Un, dos, tres. Mejora. Uf. Uf, Sergio está un poco chunguillo, ¿eh? No, no, con eso. Menos mal que tienes pociones. No, pero bueno, esos tres que chunguillos. Si estoy a ocho, siete. Vamos a ver qué hace esto. Con las mejoras. Ah, que podemos elegir. Voy a mejorar el parásito, ¿eh? Para que me moleste más. Sí, fantástico. A ver qué mejoramos. Ojo, el porrazo o pues... La que me pillé la otra vez. A ver, este se va a invocar dos relámpagos. O que salga gratis, ¿no? Esto es que sale gratis. Uf, el porrazo. Hay que elegir. Creo que no, creo que no. A ver. Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Jolín. Pues nos pasan todo lo chungo. Uf, dos, tres. Una cosa o la otra. Yo me curo. No, yo no me curo. Uf, yo me curo. Sí, sí, hay que elegir. Uf. Sí, sí, tenéis razón. Es que ahora he visto cosas que molan mucho. Ya por fin estáis viendo lo que hay. No, no, yo voy a mejorar una carta. Yo no me curo. Yo tampoco me curo. Ah, es que de momento no podemos aguantar. Vamos a violencia. Yo me he quedado cuatro antes, ¿eh? Pero de momento se está aguantando. Pero cuatro es estar vivo. Eso está bien. Sí, es una u otra, sí. Qué pena. Esto no está mal, pero no está tan bien. Aquí mirando todas las opciones, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, dice que se puede. O sea, que de hecho habría que haberlo hecho al principio. No lo hicimos. Yo me he curado porque estaba un poco la cosa. Esto está bien, también. Pero es que no tengo cartas de poder. Yo creo que voy a mejorar la de veneno a todos, ¿eh? ¿La que acabas de pillar? Sí. Vale. A ver, es que puedo hacer eso o poner tres escudos, uno a cada jugador. Pero yo creo que mejor veneno a todos, ¿no? Y nos volvemos locos. Sí. Que se ven aquí todas. Voy a venenar a todos. Aquí está todo si lo quieres ver rápido. No. Envenenamos a todo el mundo. ¿Os acabó? Me cojo la cachiporra plus. Que era diez. Diez de daño. Claro, como pensamos que era el escazo. O el porrazo, que son cuatro de daño y mete corazón partido. Uf, cuatro de daño y corazón partido. Es que cuatro de daño y corazón partido. Sí, sí, sí. En el boss igual la verdad. Yo creo que renta más, ¿eh? Vamos a... Yo creo que... Venga, pues dale a eso. Entiendeme. O sea... No hay un diez y corazón partido. Estaría muy bien. Habría que decirle a Alejandro Sánchez que se vaya pensando la canción. A ver, yo iría a hablar... Mira, tenemos reliquia, encuentro. Y luego pi, 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 que no sé si llegaremos, pero reliquia, encuentro lo veo bien. Sí, sí, sí. Un poco de descansito. ¿No? Nos hemos comido ahí una buena sopita. Venga, reliquia para cada uno. ¿Qué reliquia? Me lee ahí, creo que era... Reliquia es tesoro. Cada jugador gana una de estas cartas. ¡Uuuh! Es directamente... A ver, ¿queréis cómo coge random? Venga, va. Al jugar un poder... No, otra cosa de poderes, no puede ser, la verdad. Si no tengo poder... Sí, esto es poder, ¿no? No, poder es una carta que pone poder. No he conseguido ninguna todavía. Estoy a la espera de que salga. ¡Buah! Soy la señora cartas, ¿eh? ¡Ay, madre! Robo al inicio combate dos y dos más. Mueve cartas. Es al inicio eso también. ¿Vas a ciclar bien? Pues lo está bastante bien, sí. Vale, y por aquí tenemos la mano momificada. Una vez por combate ganas dos de energía. Si has jugado un poder... Otra vez poder. Pero tú si tienes poder, ¿no tienes poder todavía? Me parece a mí que no. Creo que no tienes nada que sea poder. Hay que ir a por poder. Nosotros tenemos que ir a por poder. Aquí tengo una habilidad. Si tuviera poderes, podría hacer algo por el equipo. Yo tendría que tener la de... Si tienes habilidad... Yo no tengo puta arreta. ¿No tenemos opción en la hoguerita de fuego habernos hecho un teje-maneje de cosas? De si pone que ambas jugadores se cambian... De lograr dos cositas. Cada juego gana una reliquia. No, no, de pociones o cosas. No, no, eso vendrá luego en el mercader. Que en algún momento ya vengas. Ah, vale, vale. Vale, yo iré aquí, evento. Evento, ¿qué es evento? Esto. ¿Uno? Sí. A ver qué dice. Buf, toma. Pinta mal este, ¿no? Cuéntanos qué nos pasa. Forja maldita. En una pequeña choza encuentras una forja. Las herramientas de herrería están cubiertas de polvo, pero un fuego ruge dentro del horno. Hurgar. Te vas a hacer daño, pero bueno. Ganas tesorito. Lanza el dado. Uno, dos, tres. Obtienes una maldición. De esas que te gustan, Nancy. Y forjar. Mejoras una carta y pierdes dos puntos de vida. Que estamos como para tirar vidas, vamos. A ver, luego vienen otros monstruos. ¿Un tesoro y una maldición o pierde vida? Buah, es que... Posible maldición. Seamos positivos. Creo que voy a... Yo voy a forjar y hacerme... Sergio, que tú estás orgullo muy mal. Tengo una poción que me cura dos. O sea, es cambiar una cosa por otra. Yo quiero mejorar una carta. Es que estoy amargado con estas cartas. Yo no estoy jugando. Yo creo que voy a ganar un tesoro. Yo quiero jugar este juego. A ver, los golpes son dos. Es que dos de vida más. Ah, no, es que cuesta cero. Yo voy a por el tesoro. Yo voy a... Tú también, ¿no? Sí, sí, sí. Tírate el dado, Jacín. Ay, Dios, el dolor. Yo me voy a hacer dos daños y... ¡Useis! ¡No! Todo malo. Pero creo que eso es cada uno, elige. Bueno, sí, en este caso sí. Venga, yo me llevo la maldición. Pero te llevas también. Son estas de aquí, ¿no? Ahora veremos. Eso va al mazo. Y esta también. Y esa reliquia te la llevas. Yo me echo dos daños. Ahora me curo dos en el combo. Yo... ¡Un seis! No, otra maldición. Otra maldición. Es que no va a ser bueno esto. A ver, ¿qué os ha tocado? ¿Mi maldición? Pues mira, que damos vergüenza. Si es que es normal. Final de turno es esta cárcel zantumana o pierdes un escuelo. No, yo tengo otro parásito, ¿eh? O sea, es que no paro de tener parásitos. Es que además es molestia en la manita. Molestia que no se va a ir nunca. Va a estar ahí siempre. A ver, el objeto que me han dado, si me merece la pena. Pues mira, gano número cinco. Pierdes. Y lo pierdes al final del turno. Bueno, no está mal. Oye, te da un más uno al ataque. Nancy, ¿qué te ha tocado a ti? Una piedra de afilar. Mejora un golpe inicial y otro ataque. Después de descartar esta reliquia. Después, descártalo. Y no lo puedes usar en combate. Lo hago ya. ¡Ojo! Sí, es una cosa que... ¿Y mejoras una qué? A ver, una... Un golpe inicial. Golpe inicial. ¿Y qué más? Y un ataque. Otro ataque. Una carta de ataque. ¡Uuuh! ¡Espuya de envenadizo! Como lo que he hecho yo, pero en bien. Y ahora me lo quito. Como lo que he pillado yo, pero bien. Bueno, creo que a alguien le ha salido mejor. Sí. Alguien ha salido muy rentable. Sí, pero ha cambiado un parásito. Ya, eso es verdad. Venga, enemigo. Mira que llegamos al Vox. Yo lo veo. Nos da tiempo a llegar al Vox. Vale, ¿esto qué es? Este tipo. Primero normal. Sí, primero... Esto no va a ser tanto como el anterior. Esto va a ser un paseíto en comparación. Vamos a ir por aquí, ¿verdad? Para conocer a nuestro amigo Mercader. Mercader, charlar con él y eso. Llegar al Vox nos revienta y ya está. Bien, vale. O sea, quieres decir que vamos a venir aquí, ¿no? O sea, aquí y aquí. No, por aquí. Por ahí, sí, sí. Yo creo que sí salgo. Para pasar por el Mercader aquí. Sí. A ver, el dinero para algo tiene que estar. Sí. A ver, a ver qué ha salido. A ver. Un gusano. De entudo. Otra vez. De 10 de vida. Toma ya el Gremlins. Invoca 3 Gremlins al azar. No me jodas. O si se está jugando en solitario, invoca 2. Ya claro, dicen como tampoco. Da un poco como de penita también el Gremlins. Tres Gremlins al azar. A ver qué pegarle, no sé. Porque lleva un palo ahí. Es mal, pobre mío, la cosa. Tres Gremlins. Los primeros tres que veas, Nancy, lo sacas. Ya está. Es que son igual. Son... Cambia alguna cosilla, ¿no? Ah, sí. Creo que cambia alguna. Dos guerreros. Que no son tan... Que no son tan... Igual es que hay que barajar los Gremlins, ¿no? Ah, no. Los tres primeros eran un mago y dos guerreros. No sé si tienen que ser tan poco diferentes. Hay también Gremlins obesos. Venga, pues pon uno de cada, yo qué sé. Para que se vean. Ya está, para que se vean. Creo que es al azar, sí. Pero pon uno de cada y así la fiesta completa los Gremlins. Un mago, un guerrero y un gordito. Y ya está. Venga, barajo y saco tres, ¿no? Ah, que esos son todos los diferentes. Vale. Sí. Hay que barajarlos, pero bueno. Una, dos, tres. Pues el gordito no ha salido jugando. No, jo, es que el gordito era el peor y no ha salido. Pon el gordito, venga. No, no, espera, que el gordito pega uno a todos, ¿eh? Vale, pues ya está salido así. Ya está, está bien. Vale, a ver. Vamos a fastidarnos. Y que los ponemos todos en el tuyo. Dos ahí y uno en el tuyo. Ah, sí, y uno abajo, ¿no? Cada vez que sí, ¿no? No, no, creo que puede haber más. ¿Puede haber más? Sí, pues nada. ¿Qué? Pues nada. ¿Te daba pena pegarle? Pues toma, con todos los ángulos. Menos mal que era comparativo, ¿eh? Venga. Hombre, son todos para ti, ¿no? Menos mal que te daba pena. Y esta se enfada, ¿eh? El ansia, madre mía. Encima los matas y no te dan nada. Los acompañantes no dan. Los acompañantes no daban. Qué colega, ¿no? Y luego falta una ahí que hemos dejado sorpresa. Babosa aceba. L. Con violencia. Puede llegar a invocar otra babosa. No, otra vez de esas, no. Qué perezada esa. Hay que acabar con ella. Vale, pues pon las vidas nazi, que igual necesitas más cubos, porque va hasta arriba esto. Energy. Vale. 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 Entonces, cositas que hagan. El segundo gremi sí que hace, dice al... Cuando recibe daño, gana musculito. Hay que acabar con el rápido. Este luego le pega de tres a todo el mundo. Vale, pone un cubito también, nazi. Creo que quedan por ahí rojos. Tiene, ¿no? Ah, aquí. O sea, en el primer turno no va a hacer nada. No, en el primer turno está cargando la venida. A su rima. O sea, ese que cargárselo podría estar guapo. Sí. Podría estar... El maguito es, ¿no? Luego, el de aquí, de momento no sé qué hace. Este no es pegado uno a todos. Uno a todos, que tampoco he visto lo del Gremlin. Y ese, pues lo que pase. Vale, robamos cinco. Yo robo nueve y solo puedo jugar tres cartas. Es lamentable, ¿no? ¿Por qué solo puedes jugar? Porque tengo tres de energía. Claro. Pero bueno, tienes mucha decisión. Está bien. Venga, dadito. Seis. El mío se equipa dos escudos. Y tiene mucha fuerza. No, pero eso siempre es luego, nazi. Ah, eso siempre es luego. Vale. Lo que sí que tenéis que activar es lo de aquí. Sí, tenemos algún seis, pero yo no creo que no. No tengo. No. Son todos uno, dos, uno, dos, uno, dos y un cuatro. Vale, y ese se va a poner fuerte, que tampoco es una desgracia. Pues el maguillo habría que darle un poco al pelo igual. Vale. Esto me gusta. Por fin tengo cosas que me motivan un poco. La escarcha luego al final del turno. Un escudo y si descargas uno. Vale. ¿Queréis acabar con él? ¿Queréis que podéis cargaros al mago? A ver. Yo puedo matar al mago. De una. De una, pero ¿soprando mucho daño? Sí. Vale, pues le voy a meter dos. No sé si estará... Porque quiero cargar uno de escarcha. Me hace ilusión. Dos de daño. Yo puedo meterme uno gratis. No, pues yo le meto dos. O metele uno y le remato con esto al final del turno. Ah, venga, va. Yo le meto uno gratis. Y son cero. Y esta se iba. Y ya está. Y eso lo apartamos. Vale. Ese lo tenemos listo ya. Vale. Finiquital. Puedo tener en cuenta que te van a atacar dos, tres... Espera, que hay cinco daños más. Sí, me van a atacar cinco de mil personas. ¿Tú cuántos ataques gratis tienes con el orbe? ¿Uno o dos? A ver, yo podría ahora descargar un orbe y hacer cuatro de daño. Que tampoco está mal. No, perdón. Sí, sí, descargo un orbe dos veces. Sí, eso es. Podría hacer cuatro de daño más, si queréis. Y matamos a uno. Este pega uno a todos, ¿eh? Bueno, pero uno es que... Tampoco... Bueno, es a todos, sí, pero... Yo no me puedo poner absolutamente... Ningún escudo y encima tengo la maldición en la mano. Si le haces cuatro de daño y yo a este le mato, Sergio. La babosa ácida. No, pero a él le van a hacer cinco. Le van a dejar listo de papeles ya para... Ah, vale. Entonces, cuatro de daño al que pega... A este. Sí. Y así yo le hago uno. Si tú le pegas de uno... Pero molaría matar a alguno de los otros también, si no. Ya. ¿Mejor esto o qué? Bueno, nos hemos adelantado con el mago porque faltaba un turno. Pero bueno, da igual. Es que nos ha puesto nervioso el tres para todos. Bueno, estamos todavía en ronda de decidir. Ya. A ver. Si no... Dejamos que el mago cargue. Que este turno no va a pegar. Bueno. Ya. Es buena idea dejar que el mago cargue y que no va a pegar. Y luego ya. Es que estos son cuatro de daño. Si no gasto esto tampoco puedo hacer... Bueno, sí, mira. Vamos a hacer una... Es que lo he pensado aún mal. No lo has quitado la vida, ¿no? Vale. En vez de eso hago otra cosa y ya está. O sea, el mago está entero, ¿no? ¿Qué quieres decir? Sí, mato un pequeñillo de esos. ¿Cómo? ¿De dos de daño? Dos de daño y robo una carta por cada tipo de orbe, que son dos cartas. No sé si tengo alguna de cero, pero la robo. Sí, ese mismo. ¿Y ese explota? Listo. No tengo nada que pueda jugar por cero. Pero así no gasto el orbe. Vale. Porque gastar el orbe era no... Pero había uno que tenía daños, ¿no? Ah, vale. Que este sí que lo tiene. Sí, claro. Ah, vale, vale. Que no te había entendido. Creí que había reino. Yo le puedo meter... O bien le puedo meter cuatro al señor... Este, al Gremlin Guerrero. Y lo dejo con vulnerable. O le meto de siete a otra cosa, porque me ha salido todo en la mano. Así que... Pues... Una de las dos cosas... Pues mira, métele siete a este. Que luego hace cuatro. Es lo que puedo hacer. Yo creo que sí. Voy a jugar primero la del cabreo. Que así... Me cuesta una, pero... Me da una. Y luego si no, no la voy a poder usar. Y se agota. Total, se va a ir. Y le meto de siete con el cachiporrazo a... Vale. Al gusano, mira. O al... Son tres, ¿no? O al otro. A este, ¿no? A este, sí. Que lo he bajado ya ahí. Ah, perdona. Vale. Eso por ahí. Y me queda uno de energía que no puedo usar. Porque no. ¿Tú puedes hacer uno de daño a este y uno de daño a este? No, solo puedo hacer uno porque tengo esto. Vale, pues yo mato a uno de los dos. Sí, que al que quieras, da igual porque al final... Pues bueno, pues yo mato a esto y ya está muerto. Vale. Por uno. Y ya lo que puedas. ¿No tienes más daño? Sí, tengo... Más daño, sí. Vale. Yo ya no tengo energía, así que ya estoy... A ver, espera. Estoy listo. Déjame pensar. Si es que no tienes sentido gastarse el relámpago. Yo creo que sí voy a hacer esto, ¿eh? Es que esto luego no lo voy a poder usar. Pero de no poder conservar las cartas de la mano... Ya. Que yo te he perdido aquí 40. Pero bueno. Sí. ¿Qué puedes hacer? Voy a hacerle 4 de daño a alguien. Ese le dejarías listo casi. A uno. A uno. Bueno. Tampoco es... Es que... O al tuyo. Para dejarlo ya un poco avanzadito. Porque te puede llegar a hacer 4 otro turno, ¿sabes? Sí. Vale. ¿Este turno qué me va a hacer? Nada. Nada. Nada, pero se va a dopar un poco. ¿Eso con qué es? Con... Con estos dos. 2 y 2. Que gasta 2. Vale. Perfecto. Y hemos terminado. Voy a estar bien. Van ellos con el... Y hago un segundo. Es que podría hacer como refill. No. Sin energía no puedes hacer mucho. No, sí. Descarte. Vale. Pues van ellos. Entonces esos son 2... 3 de daño, ¿no? 3. Son 3. Del 7 al 4. El mío no hace nada y el de Nancy. Se pone 2 escudos y fuerte. Se pone un poquito fuerte. Se descarta la mano. ¿Y tú al final del combate? Uno de daño. Ah, es verdad. Perdón. Joder, casi se me olvidó. Gracias por decirlo. Matamos a ese. Pero que no hacía nada. Bueno, por si acaso. Es que la mecánica orbe final de combate de verdad no... Y pongo también un escudo, por cierto. ¿A quién? ¿Al bicho o a ti? No, no, a nosotros. ¿A nosotros los 3 o a ti solo? No, no. O sea, pongo un escudo. ¿A alguien? Uno a unidad y escudo. Hacin está muy chungo. Yo te toca a E.T. Pues te lo ponía a ti y un daño menos. Vale. Mejor. Tiene más sentido. Vale. Sí, recordadme los orbes porque se me van a seguir olvidando todo el rato. Y esto todo se descarta, ¿eh? Yo es que soy super serger, guerrero, no sé. Sí, fuerte. Mucha pena. Porque ahí había cosas muy interesantes. ¿Solo a mí mismo puedo el escudo? ¿Solo a ti mismo puedes? Bueno. No me hacían daño, así que se pierde ahora, ¿no? O sea, que no hay mucho que hacer. Vale. Pues a ver si podemos... Dadito. Le toca a Nancy. Que es eso, sobre todo, para el tuyo. Seis. Otro seis. Ni tan mal. Vale. Yo voy a... Por dos voy a hacer esto. Claro, lo que me queda más dudas es lo que es a mí mismo o lo que es a otros. Por ejemplo, esta poción es para mí solo. Entiendo que sí. Sí, sí. Me la voy a tirar por lo que pase. Es que no quiero tenerla aquí, que no quiero ir dando envidia. Lo gasto ya. Yo por dos gasto esto, que es a toda una fila. Sí, le metes dos de veneno. Le meto dos de veneno, que yo se la metería a esta fila, porque hay dos bichos, más que nada. Y también debilidad. Con lo cual, así Hacin se tiene que despreocupar un poco de recibir daño. Vale. Vale. O sea, este no te va a hacer daño y este te va a hacer uno. No solo. Pues hombre, mejor eso. Y además... Además, este se va a morir. No, este no muere, porque tiene dos. Ah, claro. Sí, sí, va a morir. Se muere, sí, sí. Sí, sí, se va a morir. Ah, es verdad. Este se muere. Lo bueno del veneno es que acumula. Ah, qué bueno. Pues mira, yo me voy a jugar un escudito, sin más. ¿Qué pongo un escudito? Y ya está. Vale, pues entonces yo voy a ir a hacer piñata al de Nancy. Sí, yo también le voy a pegar. Lo que pasa es que tiene escudo, ¿eh? Bueno, pues lo que se pueda. Invoco un rayo, que luego lo voy a poder usar también. Influye un daño por cada orbe que tengas. Por fin puedo hacer un poquillo de combo. Hazle tres daños, que es dos escudos y una herida. ¿Tres daños? Sí, una herida, una herida y dos escudos. Y los dos escudos, pues. Ah. Y... O sea, son dos, con los dos. Uno, dos, uno, dos. Y le voy a hacer un daño también a ese de la derecha. Porque creo que lo mato ahora con estos dos también. Me siento útil por fin en la partida. Ah, buenísimo, ¿eh? Me sentí útil. A mí me quedan dos de energía para pegar dos golpes. Pues a ese lo que puedas. Pues a este le metemos dos. Uno y dos. Me quito estas dos. Ah, pues ese es... A ver. Ojo, qué pena. Porque yo puedo pegarle... Mira, yo le pego dos. Este es uno y debilidad. Y otro. Y está uno. Vale, yo ahora con esto puedo de todas formas. Lo hacemos... A ver, al final se activaría el veneno y los orbes. El orden entiendo que un poco lo decidimos. Meter el veneno primero para verlo. Para no liarnos. O sea, ese se ha muerto con el veneno. Sí, este se muere con el veneno. Vale. El de al lado se quedaría a... A dos. Dos. Entonces, bueno, le meto uno a ese y otro a ese. Ah, pues sí, porque este no va a pegar. Y ese se va a poner escudo. Pues este se muere. Este se queda así, pero no pega. Y ahora este ganaría musculito. Ah, espera. Al recibir daño, gana un este. Ponle otro de esos. Que antes no sé si lo... Bueno. Y ahora te hace lo único, un más uno, ¿no? Entonces en la media, uno de daño. Pero uno menos también por la espada. Sí. Y como yo tengo uno de bloqueo, pues no me daño. Vale. Y se le quita tanto el musculito como la espada. O sea, aún no se quita. No, este no se iba, ¿no? Sí, sí, sí. Ese puede llegar a la noche. ¿Ese al final sí se va? Sí. Vale. A ver. Ah, no, no se va, no se va. No, claro. Esto es lo que se acumulaba y la espadita sí se iba. Vale. Bueno, pues este ya, eso está hecho ya. ¿Vale? Sí, ahora es un poco... Y ahora robamos y ya está, ¿no? Es un poco lo que es. Es que con un orbe lo mata, básicamente. O sea, esto podemos ni hacer. O sea, no tenemos nada que nos dé cosas. Bueno, yo lo voy a robar por si acaso. Lo voy para no extenderlo, tampoco. Tiramos al lado. Sí, el veneno también se queda. Tenía veneno encima, pues ya está. Y yo... Ah, este tenía dos venenos. Está muerto, da igual. Sí, es que lo de qué ficha se va, qué no tal, a veces te puedes liar un poco. Sí, solo se van los de espada débil, ¿no? Yo no tengo nada que me pueda hacer curar o algo, así que ya está. No me suena, ¿eh? A su casita. Listo. Ya está. No, yo tengo cosas de matar y contar. Ah, veneno y orbe no cuenta como golpe, así que no hubiera recibido la fuerza. Bueno, se queda igual. Vale, no he hecho nada, pero vale. Ahí está lo que me refería al principio de cositas que... Vale, pues no recibiría la fuerza por fuera. Pues este, de todos modos, se muere. Lo matamos de mil formas posibles. Ahora, ¿qué nos dan? Adiós. Las primeras cartas se lo dan. A ver. Una moneda. Y carta, a elegir de tres. Moneda. A ver si me da algo de energía, por favor. Tres. A mí. Dos tuyos. Una moneda. Una poción. Una poción, menos mal que me he gastado la otra. Y cartita. Y cartita también. Y una moneda, una poción y cartita. Vale. Poción. Jule. Estas son tres, no sé. Sí. Y moneda para ti. Y yo también. A ver. Y estos no dan nada. Ojo. A ver, es que tenemos dos. Si ganas, si tienes tres o más sorbes. A ver qué cositas. Poder. Bueno, pues ya está. A ver. Si te ha salido un poder. Un poder que por dos, al principio del turno, gano uno. O sea, para... Al principio gastas, luego te da. Lo voy a disfrutar. Esto por ahí. Yo me voy a quedar la onda de choque porque le mete a todo el mundo debilidad. Le mete corazón partido. Y es violencia esto, sí. Sí, sí. Sin ningún tipo de... Está muy bien esto. Yo no entiendo esta que dice... Ah, una vidita te dan, sí. Nos la han recordado. Ah, qué rico. Ah, no, esta no. Perdón. Sí, es que al final del turno... Uno de daño, si tienes alguna cuchilla, no las tengo, ¿no? Ya sé que lo de las cuchillas es increíble. Lo de las cuchillas es algo maravilloso. Podría haber ocurrido. No te ha salido nada. ¿Me dejas el mazo como para mirar a ver si es que es así? O sea, tipo, gana cuchillas. Mira, gana cuchillas. Gana cuchillas. Bueno, pues nada. Gana cuchillas. Bueno, pues el rebanar no lo quiero. Voy a coger esta de poder porque esta de roba tres y descarta una ya la tengo y siempre la descarto porque nunca encuentro el momento. Y esta dice que cada escudo, a ver, cada escudo de tus cartas de ataque y de habilidad aumenta en uno. Eso es un poder, ¿no? Entiendo. Sí. Claro, lo dejas ya sacado y pasaría eso. Vale. Pero no sé, son escudos solo. Bueno, si quieres escudos está bien. Tienes muchas cosas con escudos, ¿no? Tengo una barbaridad. Además tengo la de regalar escudos a la gente. Vale. Pues queda un enemigo y vos. O sea, que ya vamos servidos casi. Vale. Entonces, ¿qué saco? Si sobrevivimos a esto, el vos. Madre mía. Pues saca un bichillo para cada uno normal. Más lo que traigan porque siempre vienen... Una babosilla. ¿Qué viene con amigos? Una bestia hongo. ¿Qué viene con amigos? Y un piojo rojo. Bueno, estos no los conocemos. Viene con dos amigos. Estamos más fuertes. Este trae... Una babosa ácida y una babosa puntiaguda. Ah, viene con dos amigos, vale. Eso ya no hace tanta gracia, ¿no? Este viene con una bestia hongo. Ya, es que van muy acompañados. Ojo a la bestia hongo que al morir provoca horas en partido. Y encima dos. Ojito. Claro, que es la tibia que no tenemos en cuenta. Luego su ataque se multiplica y hasta luego. Y este viene con un piojo verde y un piojo rojo. Ya, es que se ha liado. Muchísimo. Estaba pensando en la primera ronda y es que estos son más avanzados. Bueno, pues así. Casi nada. Bien, robamos cinco. Lo que os den. Las cositas que os den de inicio. Todo eso. Hay que tirar el dado, ¿no? Ahora sí. Al robar cinco, sí. Para ver un poco qué tienes, ¿no? A ver. No, malo, malo, malo. Malo, malo esto. Tira tu nación. ¡Guau! ¿Qué es esta mano? Yo malo, malo, malo. Le doy una carta de la pila de escarte a tu mano. Durante este turno tiene cero costes. Esa la voy a usar en algún momento. Cinco. Vale, qué cosas. Tiene muchas cosas. Es verdad que ahora, claro, este juego, a varios juegos, incluso a cuatro ya es una locura. Porque tienes que estar a lo que hacen todos los bichos de todas las líneas de todos los jugadores. A nosotros no se nos activa nada. No se nos activa nada, por desgracia. Vale, las orugas iniciales... Espera, que se me ha olvidado que yo robo cuatro más. Dos cien. Y las vidas de los monstruos también habría que poner. Vale. Es unas cuantas, la verdad. No es mucha vida. A ver si llegamos al boss. Yo creo que esto hay que pasarlo. Hay que llegar a ver por lo menos el boss. Yo creo, ¿no? Hemos hecho una buena sesión aquí. Ha sido largo al final. Me da mucho miedo la ratita, ¿eh? Ya, ¿tienes la ratita? Esta, la gongo. Ah. A ver. Lo que decía, tienen poderes y cosas. Entonces, los de arriba, ¿qué ponen amarillo? La primera vez que este piojo sufra daño, ganará dos escudos. Vale, la primera solo. Todo es igual. Solo es la primera, que es importante. Vale. O sea, meterle una buena estaría guay. Sí. Los hongos nos provocan el corazón partido. Pues muere corazón partido al morir. Y estos marean y provocan corazón partido. Y atacantes ese era, ¿no? Este último. Bueno, pues está perfecto puesto. Vale. Vale. Yo voy un poco mal. Ah, el dado. Lo has tirado, ¿no? Cinco. ¿Hay algo con cincos? No. No hay nada con cincos. Perfecto. Perfecto. Vale. Y ellos tienen dos de daño, fuerza, dos de daño, fuerza, fuerza, daño a todos y fuerza. Buah. Es que ahora no me ha salido la de poner veneno a todos, ¿eh? Es que bien sienta eso. Yo tengo un turno lamentable. Corazón partido a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Y debilidad a todo el mundo. Claro, el corazón partido se queda hasta que alguien le pegue. Yo lo veo bien. A ver. No, no. A todo el mundo de una fila. Bueno. Ah. Es lo que sea la explosión. Pero el jefe también pone. Afecta. En acciones enemigas afecta a todos los jugadores. Pero en acciones para nosotros es a toda una fila de enemigos y al jefe. Yo viendo cómo está el tema, corazón partido a las orugas estas, no sé qué son orugas o los piojos, no lo veía mal porque si conseguimos que de esa forma los matemos de una, nos matamos bastante guapo, ¿eh? Así que yo esta casi lo veo que sí. Venga, corazón partido. Por dos. Pero un momento. Ah, porque la bestia nos va a poner corazón partido. De momento no es tan molesta con el cinco. Entonces le pones a todos, a todos corazón partido y esta se agota. Nancy, ponle a todos esos tres. Corazón partido y espada rota también. ¿A estos? Sí. O sea, el primer golpe, ese precisamente es el del medio. Ah, no, perdón. Sería... No, es que estaba pensando. Saboteando. Este solamente se lo pone a Sergio. ¿Qué hace? Debería, no tiene el... Sí, no tiene la exclamación. Porque lo digo porque si tenemos potencia de ataque se lo ponemos a estos dos y estos dos se mueren y el Sergio no va a recibir de penalización. A mí, entiendo que sí, porque no dice... Ahora lo miro, pero no... No tiene el icono de a todos los jugadores. Eso ya, entiendo que no. Y es que estos pegan... Tienen más vida. Ponles espada rota a los tres de arriba. Vale. Lo suyo sería que no llegaran a eso. Yo no llegaran a eso. Ahora, de momento, pegarían uno y uno. Vale. También lo pasa que me queda solo uno de energía. Ah. Vale. Yo puedo... A uno seguro que lo puedo matar. Tengo uno que pega cuatro. Voy a usarlo. Nos quitamos una. Este además me deja robar una carta por cada orbe. ¿Ese cuánto le haces de daño? Son dos. Con corazón partido se multiplica por dos. Sí. Entonces, uno fuera. Sí. Ese es el muerto. Ese que se hace daño, sí. Muertecito. Se hace cuatro de golpe, ¿no? Sí. No le da tiempo a sacar los escudos ni nada. Eso fuera, chalo. Quita lo de ella. Vale. Vale. Y tienes tú algo, Nancy, de bastante de golpe... O sea, dos de daño de golpe, por lo menos. Sí. Para, pues, matar una de las otras. A esta, que hay que pegarle... Bueno, es lo mismo, ¿no? Es que esa no va a atacar. Mejora la siguiente. Ahí está. Sí, pero el daño pónselo. Sí, le hago dos, que son cuatro, y se muere. Vale, gasta la energía. Y ya se pone bien la vida, que lo has lanzado ahí. Vale, ese ya lo veo más complicado. Yo no tengo... Yo podría matar ese también. Como he jugado la habilidad, esta de onda de choque, si me gasto esta poción, le podemos aplicar la debilidad a otra fila. Esta, pues, entiendo que sí, lo puedes hacer, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque es una habilidad, dice... Lo digo porque le metemos debilidad a esta de los hongos. Sí, lo veo bien. Sí, porque además esta no te va a volver. Claro. Vale. Yo lo veo bien. Fuera la poción de estas. Mételes también hacia su corazón partido. Sí, corazón partido. Y también espada rota. Van a hacer menos daño. Está muy bien porque encima... Ahora queremos lo del daño, pero yo creo que no van a hacer daño. Espera, ¿podemos metérselo mejor a las babosas? Que me van a pegar dos, cuatro. Vale, para que haga una. Y una cinco. Sí, sí. Porque una babosa la podría matar. Vale, sí, sí. Vale. Tiene sentido. Bueno, esta hace uno a todos, la verdad. Da igual, da igual. Da igual. Uno a todos tampoco. Uno a todos no mucho. No lo veo una desgracia. Yo tengo un dañito más o un escudito para ir pinchando, pero... Yo solo tengo escuditos. Es que ese hay que aprovechar a pegarle y de una a matarlo. ¿A quién? Que no le salte el escudo de arriba. Al de arriba que le salte el escudo... Ah, de arriba lo puedo matar yo. Pero yo pensaba como matarme a una babosa. Ah, bueno, pues haz eso. Vale. Porque no tendría dos de... O sea, ¿puedo matar a esto o puedo matar a esto? Pero es que este no va a pegar este turno. Sí, sí, pega uno de abajo. Tuyo. No, al tuyo, tuyo. Sí, sí. ¿Qué tienes? Tres de daño y mato a uno de los dos. Estas son las cartas para enseñarlas a la gente. Ah, perdón. Dos y uno. Tres. Cuatro. Tres toda la energía, ¿no? Tres cuatro con la primera y uno más con la otra y explota. Y yo creo que a este porque este no me aplica mareo y este sí. Perfecto. Ese fuera también. Yo me voy a jugar una furia, me pongo tres escudos y ya está. Porque no puedo hacer nada más. Todo lo demás es... Vale, yo creo que... Sí, mira, al de abajo también al otro lo podemos matar. Le meto esto a ese de abajo, que serían dos en vez de uno. ¿A este? Y se le quita el corazón partido, sí. Pero este no me va a pegar. ¿No es mejor a este, quizá? Sí, me va a pegar. ¿Qué le va a ganar daño? No, no. Es que se les van a saltar los escudos a ese de abajo. Claro. Poner dos de daño al de abajo. Ah, vale. Ah, que son dos de daño. Ah, que no me he pegado. Dos, dos. Le quitas el corazón. Dale, algo más. Entonces, ahora sí, orbecito y se muere. Y ese se muere. Y ya está, no se puede hacer mucho más. Ahora sí que actúan. Vale, aquel de allí se pone fuerte. Va al gimnasio. Sí. Un piojo con toda la fuerza, ¿eh? Y estas, va dos veces al gimnasio a la semana. Joder, hongo, ¿eh? Hacer rutina completa. Haciendo burpees. Y ese, aparte, al gimnasio nos hace un daño. Que ese sí que... A ver que tengáis para cubriros. A mí no me hace daño. Que el orden es daño y luego gimnasio. O sea que no hace... Y el de Nancy le hace dos. Ah, sí. Uno menos por la espada. Te hace uno. Uno solo. Y le quitas la espadita rota. No. Bueno, ha estado bien yo creo el todo. Esto fuera. Esto se va. Vale. Esto se va. Vamos a llegar al boss, ¿eh? Nos matará luego de una, pero al boss por lo menos lo vais a ver. ¿Descansamos antes del boss? ¿Ya no? Sí, sí, tenemos. Sí, hay un mercado de descanso y boss. Y se acabó el tema. Que si no, no llegamos. Menos mal. Menos mal. Y se acabó lo que se daba. A ver que tenemos. Vale. Tengo turno bueno, ¿eh? Tengo turno. Venga, tiro yo. Tengo turno bueno, amigos. Otra vez un cinco. Otro cinco. Joder. Yo tengo turno bastante bueno. No me puedo quejar. Yo tengo turnazo, ¿eh? Vale, vale. Pues a ver cómo nos organizamos. Turnazo. Yo tengo turnito. A ver. Ah, no, no, no. Uf, qué bajón me ha entrado, ¿eh? No, no tengo turnazo. Estas con cinco van al gimnasio. No, 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 no. A ver. Vale, la que se va... Esa va a ir al gimnasio otra vez y se va a meter cuatro ya. O sea, que en el momento que pegue va a ser una locura. Sí, sí. Se va afuera. Entonces, de tres pasamos a cuatro energía, que eso lo voy a hacer sí o sí. Ah, ¿cuánto le haces de daño? No, no, de momento solamente me he dopado yo un poco. Te has dopado. Vale. Ya lógico sería hacer eso. A ver, el de arriba, alguien dos de daño para hacerle al de arriba y hasta luego. Con dos se morirá porque tiene el corazón. Pues como estas. Vale. Y así robo. Perfecto. Me bajo uno y robo una. Un poquito más. Venga, uno menos. Perfecto. Yo le voy a meter al de abajo mío, al de la izquierda, tres con esta. Métele tres de... ¿A quién? ¿A este? A la izquierda. Este. Tres. Que es el que se está dopando demasiado. No me gusta. Vale. Yo puedo... Le meto dos más, venga. ¿Lo metes dos más? Yo te lo puedo rematar. Vale. No, perdón, que dos más. Sí. No, uno más, que me lo he inventado. Era uno, porque pensé que tenía más orbes. Tengo solo uno. Tengo un orbe para hacer la rematadita final, ¿eh? Ah, bien. Vale, entonces solo hace falta hacerle uno más de daño. Lo que pasa es que el de la derecha no había pensado que nos va a pegar un poco. Con gimnasio nos pega un poco más. Vale, a ver. Hay forma de hacerle... A ver, déjame contar. Dos. Espérate, que el de abajo me mata. No, no me digas eso. Vale. Este lo puedo matar yo. Al morir me pone un corazón partido, ¿no? O sea, que el de abajo me va a pegar cuatro mínimo, creo. Hay que matar estos dos, ¿no? Si este llega a pegarte, te va a... No, hay que matar a este entonces. Hay que matar más a ese, sí. Tengo cosas, ¿eh? Pero... Vea, como la he liado yo un poco, me descargo este orbe y le hago cuatro. ¿A este? Sí. Y lo dejo ahí, que a ver si alguien puede darle un toquecillo. Ya no tengo orbe, no puedo hacer. Si tú te encargas de aquella... De aquel bicho... Yo puedo matar a uno. Una táctica para quedarme sin línea. Vale, pues matas tú a este y yo mato a esto. Este, el problema es que este se queda. No molesta, no molesta. Vale, pues ya estaría. No molesta. Vale. Yo me gasto un golpecito y este señor se muere. Vale. Ay, menos mal, que me ha asustado en un momento. Y tú no te puedes matar al otro. Yo puedo matar bastante. Yo hago dos, que son cuatro. Y le quitas el este, perfecto. Quita la energía para no liarnos. Ahí está. Que es uno. Luego le meto... Uno. Y le pongo debilidad. Eso es. Este es por cero. ¿La energía la has quitado? Este es por cero. Ah, por cero, vale. Y luego, creo... Sí, me da mi corazón partido. Creo que voy a hacer este aquí. Porque este me va a pegar uno. Pero, Jacín, también igual. Yo puedo matar a uno. Si me lo dejas a uno de vida... Ah, pues tú matas a este, entonces yo mato a este. Vale, pues no hace falta ponerme el corazón partido. Vale, pues entonces pongo tres. A ver, ¿cómo hago? Le pego uno y le meto dos venenos. Ah, se va a morir ahora. Y se muere solo antes de pegar. Exacto. Y esta se agota. Y este ya está muerto. Y esto es uno. Eso segas. Y ya está. Pues lo hemos hecho, básicamente. Vale. Sí, me tenía que poner las debilidades, pero bueno, como al final se ha podido, no hace falta. Bien. Hemos pasado. Fuera recompensitas. Este explota por veneno y este le has matado tú. Sí, lo meto yo. Le doy el toque final. Entonces ahora las recompensas. Cada uno me va diciendo a ver qué ganamos. A ver, ¿tres monedas, uno para cada uno? O sea, cada uno una moneda. Sí, cada uno le da una moneda. Luego, tres cartas Hacin, tres cartas Sergio, tres cartas Nancy. Y yo aparte una pocioncilla. Y una pocioncita. ¿Qué? ¿Me tengo que quitar una? O sea, mira, esta se lo doy a alguien. Me inflige dos de año a cualquier fila. Ah, la recupero. Ah, para acá. Venga, pues ya está. Así de fácil. Y esta va a ser, bueno, ahora nos queda mercader y vos, ¿eh? Sí. Estamos ya ahí. Dinero por ahí. No sé si son tus cartas, son de tu boludo. Son, no. Vale. Tengo aquí los mazos. Y dos, tres. ¡Buah! ¡Uy, me está gustando la venenitos, eh! A mí me gustaría que me gustara este, pero a ver. Va a ser esta. Va a ser esta. Va a ser esta. Uno a todos y robo una carta. Bueno. Pero es que ya sos el boss, ya para qué quiero esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? También me da igual. Oye, mira, justo lo que decíamos de flexear fuerte. Ahí un poquito. Hacerse unas flexiones. Es verdad. Se pone bien fuerte, ¿eh? Y te pones tu fuertote. Que el tuyo es totalmente... Pero no vamos a coger esa, vamos a coger esta. Que le metemos dos en área. Eso está bonito siempre. Mira, yo tengo duplicar el veneno de un enemigo. O dos de daño más dos si tiene veneno. Yo creo que esta es mejor, ¿no? Sí. A ver, es un boss. Entiendo que hay que pincharle, ¿no? Ostras. Es que duplicarle la cantidad de... ¡Uf! Hay gente que le metes cuatro venenos. Ya, bueno, es verdad. Venga. Vamos a pensar que esto es para el boss. Venga. Venga, sí. Sí. Sí, ya vamos al boss de cabeza. Falta el mercader que por fin lo vemos. Venga, ya estamos en el final, ¿eh? Ha llevado tiempo, pero bien. Vale. A ver. Primero... Ah, primero hay un descanso. Hay un descanso primero, ¿no? No, es... Ah, no, directamente el mercader. Entonces, comerciante. Dale la vuelta a ese tablero, Nancy. El tablerillo de... Sí. Entonces dice, se colocan tres reliques y tres pociones. ¡Qué guay! Cada juego revela las tres cartas superiores de su mazo de recompensa. Pueden ayudarse entre ellos a pagar algo, ya sea que estén con el comerciante o en un evento, o en el evento. Bueno, eso dice. Entonces, le pones tres y tres. ¿De qué? ¿De estas? Sí. Hay una que tiene descuentillo, por lo que veo. Sí. La de boca arriba. ¿La de boca arriba? Sí. Ostras, qué caro, ¿no? Bueno, claro, es que el dinero habría que gastarse. Y abajo son pociones. Y ahora las tres de cada uno. Toma, tres cartas tuyas las pones por ahí. Estas de Hacin por ahí. ¿Esto qué es? ¿Que otra vez tenemos cartas? Se ponen ahí como también de mercado. Estos están como a la venta, ¿no? Ah, esto también. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hombre, cuchillitas! Bueno, para el boss, venga, por fin. Por fin vas a poder usar la mecánica. Entonces dice, ahora podemos comprar con el dinero que tenemos. Podemos compartir dinero y tal. Entonces, reliquias y pociones lo que cuesta. Pero hay una con un descuentillo. Vale. Cartas. Un jugador puede comprar las cartas que él haya revelado por dos, por tres o por seis, dependiendo de su rareza. Eh. La rareza viene arriba en la... En la... En la... Ah, sí. Mira, yo tengo dos grises y una azul. Ah, yo tengo tres grises. Ah, tú también. Yo tengo tres grises. Y Hacin tiene grises. Fe, buscas. No, pues estas no... Todo lo merece. Vale, a ver. Sí, está bien. Y ahora dice que podemos también eliminar, que creo que viene en el tablerito, ¿no? Te puedes eliminar por tres. Puedes eliminar una carta del mazo. Pero puedes hacerlo una vez. Ya está. Para quitar más lisioncitas. Eso es, porque viene el boss y todo el lío. Pues yo esto no lo voy a querer. O quitarte algo que te... O es que yo tengo dos parásitos. Igual debería, ¿eh? Pues este... Yo me voy a quitar la vergüenza ajena esta. Gana y pierde todo. Pero es que el parásito me quita dos de vida. Invoca un relampado. Me gusta. Más uno, más uno, dos y la carta... Eso es verdad. Yo voy a comprarme esta. Me compro esta. Tres monedas. Y me voy a quitar una. Es que tengo un mazo de mazo grande. Yo me voy a quitar una carta por tres directamente. Porque creo que el dinero... No hay servicio de curación, ¿no? No parece. No hay servicio de curación, no tiene... Pero viene luego la curación. Yo voy a pagar tres también. Y me voy a quitar la maldición esta. Loquísima. Y cartas de estas nuevas, la verdad es que no me gustan ninguna. Yo voy a quitar un escudo. Me arrepentiré, puede ser. Ya tengo el mazo para el final preparado. Yo no puedo quitarme maldiciones porque tengo cuatro de vida. No me puedo quitar maldiciones. Ah, claro, que al quitar tus maldiciones... Ella pierde dos. Con la suya pierde dos de vida. Y paso totalmente... O sea, porque la partida también como está siendo un poco rara eso. Me está gustando, ¿eh? Pero que paso totalmente leer eso. También porque lo tengo lejos. Ah, vale. Mira, uno, dos ganas escudo, una vez por combate. No, yo me gasto el dinero. Ah, ya te has gastado el dinero. Me ha dado exactamente igual. A mí, de todas estas cartas... Os doy una moneda, si queréis. Yo me quedo esta. Es que he ido muy a tope. Le podemos meter un toñascazo... Perfecto. Hace 14 o algo. ¿Necesitas dinero? Toma. Yo tengo una monedilla por aquí. ¿Con los billetes necesitas dinero? ¿Necesitas dinero? Tengo aquí. Comparto. Saco el saco de billetes. Voy a confirmar que esto es un ataque, que creo que sí. Vale, yo quiero esta. Sí, va a ver. Por tres. Porque esta es... Robo tres cartas y de inmediato las juego por coste cero. Ostras, bastante tocho para un boss, ¿eh? Sí. Puede ser. Tres. Nunca me he puesto una de estas. Joder. Vale. Y luego eso. ¿Podéis comprar cartas o descartar? O descartar. Te ayudo porque a mí me sobra ahora mismo la pasta. ¿Podemos compartir dinero? Sí, ¿no? Ese sí dice que cualquier. Yo tengo una que me ha sobrado, ¿eh? No lo voy a usar. Por combate, reten cualquier número de cartas este turno. Porque igual alguna vez has de usar veneno o salir a loco. Claro, porque yo robo un montón, la verdad. Y una vez por combate, gana fuerza si has barajado la pila de extracción en este combate. Muy circunstancial. Sí, pero la otra... Vale. Yo te doy mis dineros. Vale, pues necesitaría tres. Yo digo cuatro. No, mentira. No necesito nada. Tengo seis. Voy sobrada. Vale. Tengo seis, pero... Pero si hay más cosas que te quieras comprar. Este, este a dos a cualquier jugador nos interesaría comprarlo, ¿eh? Yo no puedo tener más, así que... Yo puedo llevarla. Tú pillas y yo no puedo llevar más. Vale, perfecto. Pero lo pago yo. Está todo pagado, ¿eh? Está todo pagado. Vale, ahora recordad que pasamos una última vez por... Descansito. Descansito, que era elegir entre dos. Y curarse tres. Elegir entre dos cosas. Curarse tres o mejorar una, ¿no? Yo voy a curar tres. Yo voy a dormir. Lamentablemente necesito curarme. Yo estoy por mejorar, ¿eh? Un, dos, tres. Morir en el boss ya es un poco triste, pero estoy a seis. Yo creo que se aguanta, ¿eh? Sergio, nos estás troleando porque... No, es que mejorar una carta... Como has visto que estamos llegando al boss, te has venido arriba y quieres trolear. Es que mira, hago dos en vez de uno. Ah, y yo de las cartas estas no he comprado. ¡Oh! ¿Sobrado uno de dinero? A mí me quedan dos. ¿Me compras las cuchillas, porfa? Venga. Ya te estás pasando, te has gastado todo. Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez, ala. Y no entra mejorada esto, ¿no? No, no, se inventa dar. Ojalá. Curioso. Más cuchillitas. Más cuchillitas. Vale. A ver esto. Estoy pensando si curarme o no, ¿eh? El navajeo poderoso. Sergio, tienes que ganar, están diciendo. Venga, me curo, vale. Famosas últimas palabras. Me curo hasta el final, tres. O sea, estaba... Tope. Vale, os habéis curado. Sí. Pues llegó la hora del boss, no sabemos qué saldrá ahí. Venga, dale. Dale, dale la vuelta. Ese está en todas las líneas a la vez. Todas las veces, en todas partes, en todas las líneas. Dale la vuelta, no sé. ¿Este cuál es? No, no, es esa carta. Ah, ¿qué es esta carta? Directamente ese cartón. Eso de tres, cuatro. Se tiraba el dado para elegir vos. Dice que es una opción para elegir vos. Chan. Chan, 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 chan. Este me suena. Exa fantasma. Está entre nosotros. Está entre los tres. No, o sea... Ah, vale, vale. Está como si fuera entre todos. Vale. Esto tiene de vida 112. Ah, pues 150, ¿no? Entonces necesitas esto. 112. Toma, 112 no es nada. ¿Qué te parece? Un cubito en los cienes y en los dieces y en las cosas. En los doce, en los cienes. Aquí puede tener... Aquí puede tener más de cien. Pues muy bien. Puede tener doscientos. Puede tener doscientos. Sí, sí, sí. Ahora llevar bien la cuenta. Igual ahí sí que habrá que sacar la aplicación para no liarnos a la hora de contar. Bueno, creo que no tiene nada muy especial, ¿no? A ver, aparte que nos va a reventar. Aparte de la violencia en área. En área todo. Y tiene un fuego. ¿Qué es eso de fuego? ¿Qué es eso de fuego? El fuego es nuevo, ¿eh? Lo del fuego no lo había visto todavía, espérate. Es como la canción esa de Eurovisión, ¿no? Fuego. Mira, fuego. Todos los jugadores... Ah, es la carta. Es que ni la habíamos visto, esa carta. Agarra esa carta. Se coloca sobre la pila de descarte, injugable, final de turno, recibe uno de daño si está en tu mano. O sea, en la pila de descarte, injugable. O sea, que si la roba... Y nos está metiendo fuego, pero a lo loco. Pagas energía para agotarla, si quieres. Claro, como tenemos tanta energía. Y nos va a meter uno, luego dos, luego... Uf. Bueno, esto tienes piñata party. Es buen momento para... Piñata party esto. Es buen momento para ver cómo estaba la predicción de si ganábamos o perdebemos. Perdebemos. Pasaremos el acto 1, matar al boss. Sí, 48%, no 52%. Pues a ver, bueno, no confiemos todavía, venga. Nosotros nos queda esto. Que luego aquí haces guardar de partida si quieres y luego haces el acto 2. O creo que puedes parar y terminar aquí. Luego lo leemos por si tenéis curiosidad. Vale, barajamos el tema. Sí, nos va a empezar a poner eso en el mazo y estamos... ¿Te imaginas robar 3 por coste 0 y jugarlas gratis y robar 2 maldiciones? Es que eso no son maldiciones, es otra cosa. No, no, yo. Ah, tú, ya, ya. Cuidado con el agonismo, no vaya a ser. Yo cuando haya robado las maldiciones, entonces uso la habilidad. Yo tengo mano increíble, pero no tengo muy poca energía. Claro, es que tengo 3. Ah, tengo la de retener. Una vez por combate, cualquier número de cartas. ¿Podemos hacer un cambio de manos? No, ya está, sí. No, 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 no. A ver, tengo alguna cosa. Entiendo que se tira el dado también, lo que pasa es que a él no le afecta, ¿vale? Tira, Nancy. Saca un 2, un 4, algo así. Un 4. Un 4 está bien. O sea, activa algo por fin, mira. Venga, esto se hace. Robo una carta. Tú robas una carta, yo le pongo dos escudos a cualquier jugador. Ah, no, no, pero activa una habilidad de 2 y el efecto se activa para su dueño. O sea, que yo puedo activar el 2, que podría ser este 2. Sí, eso. Pues me robo una carta. O espera, ¿alguien tiene un 2? Yo. Vale, espérate, que igual no me sirve tanto la carta de tirado de egoísmo. Agotas una carta y le haces 2 de daño a un enemigo. Eso es un poco chusta, ¿no? Agotas una carta. A mí me haces burpís. Vale, sí, ponte ese. Ponte ese. Sí, es mejor eso, yo creo. Pues pongo un tropecito de esos de... Te lo pones aquí, sí. El tropecito fuerte. O el blindado, qué fuerte está, eh. Madre mía. Es que ahora ya llegó la hora de que se vaya blindado. Sí. Y ahora ya se juega. Yo juego 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, y puedo retener. Porque yo tengo una carta de al inicio de combate robo 2 y al inicio de combate robo 2. 5, 2 y 2, toma ya. Y puedo retener una vez por combate las cartas que me interesen. ¿Todas? Una vez por combate y agotas eso, ¿no? Sí, cualquier número de cartas, sí. Vale, ahora mismo, es que no lo veo muy bien de aquí, nos hace uno de daño a todos, pone. Y un fuego, ¿o qué es? Sí, sí. Vale, al cual. ¡Qué turnazo! Ya, bueno, pero la energía es la que tienes, no te flipes. La energía es la que tienes. Yo creo que tengo que hacer esto. Es que ciento y pico estoy pensándolo un poco ahora. Dejadme ir primero que le meto un corazón partido. Haz todo lo que quieras. ¿Le vuelve corazón partido más luego un golpetazo o no? Tanto no. Eh, no. Vale, bueno. No, además no tendría energía, pero le metemos esto. Entonces yo le hago con dos de energía. Vale. Le metemos cuatro de daño aquí a nuestro querido amigo. Cuatro, a ver. Uno, dos. Bajas al nobel. Tres, cuatro, ¿no? Es cien. Tenía ciento ocho. Cien ciento ocho, sí. Vale, ya se los voy. Y corazón partido. Va él. Luego se puede usar es para arriba, vale. Mira aquí, justo para rellenar el hueco. En su ojo. Vale, entonces ahora molaría un golpe fuerte. Sí. Es que mi golpe máximo es de dos. El herrero pone dos escudos, ¿no? Sí, yo con este cuatro puedo poner dos escudos a cualquier jugador. Lo que estoy pensando... ¡Buah! ¿A quién? No tienes la de siete, ¿no? ¿Qué épico sería eso? Yo creo que lo hacemos antes de poner cartas. ¿Puedo hacer que robes cartas o algo? Tú tienes menos vida. Sí, o Nancy o yo estamos igual. ¿Qué pasa? De hecho, siete, ocho, nueve. Nancy está peor. ¿Qué pasa con eso? Pero dos a cada... A cualquier jugador. Te pongo dos. Venga, pues dos escuditos. Con el cuatro de antes de la tirada no te va a pegar esta vez. Dos escudos. Sí, vale. Tiene todo hace daño. Entonces, un golpe fuerte ahora. Yo no puedo hacer... Yo puedo hacer tres, que sería seis. Me parece un poco chulo. Bueno, pues es mejor que mi... Bueno, pues mira ahí. Sí. Es mejor que lo mío. Pues con uno sería quitarle los escudos que no tiene y seis en este caso. Vale, bajados. Que se haya noventa y... ¿En cuánto estaba? Ah, no, sigue en ciento dos. Estaba en ciento ocho, ahora está en ciento dos. Ciento dos. Pues ahora seguir ahí apretando. Vale. Ahora yo... Yo tengo poquita cosa. Puedo hacer lo siguiente. El más uno de fuerza. Ah, es verdad, dale uno más. Ah, es verdad. Es que por primera vez lo podemos usar. Es que no habíamos usado en la vida. Es verdad. ¿Qué más? Yo puedo hacer... A ver, yo hago esto, que tampoco es mucho. Gasto lo que me queda. Dos daños normales ya. Se va al noventa y nueve, creo. Nueve. Y... Ah, espera. ¿Cómo marcamos noventa y nueve? Bueno, ponlo ahí. Ah, sí. Noventa y nueve. Y me da una escarchilla por aquí para luego. Yo ya no puedo hacer más. Esto ha sido mi súper turnazo. Yo pego a todos. O sea, a él. Justos veneno. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Ah, solo le marco veneno, ¿no? No, no, solo le metes dos venenazos. Le metes dos venenos, la espada rota. Y no va a hacer daño este turno. Y esa carta lo único que se pira ya de lanzarla para afuera, que no la vas a usar más en la partida. Y ya está. A no ser que tengas algo que no creo. Y... Eso eran dos. Y por uno, le pego uno y le marco dos venenos más. Uf, pues esto va a venir muy bien la venenada. Ajito. Le pego uno y ya lo dice, ¿no? Maravilla. Sí, sí, sí. Eso se va también del juego, del combate. Está hasta arriba veneno, ¿eh? ¿Tienes algo para duplicar o no te ha salido todavía? No pasa nada. Pero, a ver. Esto va a seguir aquí. Puedo hacer una cosa, ¿eh? Puedo hacer una cosa. Puedo por cero descartarme la mano y mirar si puedo... Yo me esperaría. Esperaré. Me espero, ¿no? Y luego duplicamos ahí. Porque no tienes energía. Y entonces robas cosas buenas, no las usas, ¿qué haces? Mira. Aquí, tengo para retener. No, yo esperaría, de verdad. Yo creo que sí. No retengo. Es que no tienes energía. Si robas algo que vale dos, lo retienes. Pero ¿para qué has salido a robar? No sé. O sea, no hay que... No sé. No hay que ser ansios. No, no sé. Yo le meto de dos, con esta, con el bracito. Dos. Le damos dos más. Y... El daño que se lleva. Un escudito que te pones. Y me pongo un escudito. A ver, no me ansio con esto, ¿no? Es que robar tres maldiciones, dos maldiciones, sería un drama gigante. Muchas ansios. Cuando nos meta la primera que nos lo explique, ya ahí... Vale, vale. Y hemos jugado una ira de coste cero. ¿Esto se va? ¿Esto se va? Sí. Y es uno más. Y es uno más. Dos más. Porque el bracito. Vale. Y ya está. Y te pones el escudo. Sí, eso me lo has puesto. Hemos terminado. Vale. Un dañito más y yo me pongo un escudo. Vale. ¿El qué nos hace? No, antes de eso se le activan cuatro daños. Uno, dos, tres. Al ochenta y nueve. Bueno, esto va bajando. Bien, 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 bien. Qué rimazo. Y ahora nos hace uno de daño a todos con fuego. No, nos hace uno de daño y nos mete un fuegote, que es el tema. Vale, a mí no me hace el daño. Entonces, el daño no lo hace porque además tiene una... Pero el fuegote sí nos lo mete. La espada la quitas. El fuegote sí nos lo mete. La espada la quitas, que no nos hace daño. Sí. Eso fuera. Y ya estaría. Pero el fuegote, pues eso... A todo el mundo. Pues uno para el cuerpo. Yo entiendo que sí. Y si no nos han pegado también nos mete fuegote. Voy a ver si no nos ataca, no entra. Pero yo nunca he visto que sea algo así. Ah, además se coloca en descarte. Y luego ya si eso te da daño en algún momento. Esto nos olvidamos. Pues todo bien. Nos olvidamos. Nadie ha pensado en ello. Da igual. El fuegote bienvenido. Nos encanta. Pasa nada. Vamos ahí bien de fuertes a las fallas. Todo en orden. Vale, de momento entonces bien. Seguro que no nos compensa... Bueno, ya nada. No iba a decir de gastar la carta porque tengo muchas cartas en mano. Para retenerlas. Lo que tú creas. Es que yo creo que... Bueno, ya nada. Pues ya nada. Porque ahora robaría cinco solo. Sí. Pues retente algo que te guste mucho si quieres. Es que no sé. Los escudos fuera también. Pues sí lo voy a usar, voy a retener. Baja el cubo del hexafantasma. ¿Qué? Ah, que se... Ah, vale, vale. Digo hexafantasma que es ese... Yo creo que sí lo voy a retener. Ahora se viene dos daños... Y dos fuegotes. No puede. Se va a poner la piedad de descarte y se va a poner bonita. No, es que son dos daños, dos daños, creo, ¿no? Dos daños, dos daños y un fuegote. Y un fuego. Ah, muy bien. Vale. Sí, sí, sí. Dos daños, dos daños, fuegote. Vale. Bueno, pues... Pues nada, pues... Hay que cubrirse un poquito. Pues no... No es la mano de cubrirse. Voy a retener estas tres cartas. Y esto es todo suave. Esta no es la mano de cubrirse. La mano buena. Esta se ha usado. No, necesitamos cuchillas, veneno y de todo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No podemos perder ahora ya. Cuatro, cinco. No, a ver, está... Uf. A ver, habría que meter la espadita rota. La espadita rota es cada golpe. Entonces se puede añadir... Sí, se ha añadido dos veces. Estupendo. Madre mía. Vulnerabilidad esa buena no le podéis meter. Corazones partidos, ¿no? No. Lástima. Tengo una buena noticia. ¿Qué? Bien. Siempre está bien eso. Podemos duplicarle el daño. El veneno. A ver, ¿qué pone exactamente? Duplica la cantidad de veneno en un enemigo. Le puedes incluso meter más antes para... Sí, no, no. Lo he intentado, pero no. No, ya era demasiado. Vale, ponte la energía, no sé. Ocho fichitas de veneno me parece... Dadito. Maravilloso, ¿eh? Pero espera, dadito. Que pueden pasar cosas antes. Ah, verdad, verdad. Pueden activarse cositas. Antes de jugar. Dale. Otro cuatro. Cinco. Yo no tengo absolutamente nada. Cinco. Solo salen cinco y no valen nada. Cinco nada. Bueno, pues nada. Tú no tienes nada de cambiar de un dado y ponerlo en la cara que tú querías, Sergio. Si retienes tres robas dos, no cinco. Ah, ostras, ¿y ahora qué hago? Pues no hacer trampas en el boss. ¡Guau! ¡Qué bajona! ¡Jolín! Bueno, espera, ¿puedo barajar aunque sea a volver a robar estas? Sí, sí, algo legal. Lo vamos a hacer aquí. Yo estoy a mí, no puedo estar a mí este. Claro, no había contado con que el retener es que robas la misma... Ojo, pero lo que ha dicho Nancy, en verdad, que tienes la cartita del dado. Pero ¿queréis que cambie? ¿Qué queréis usar? ¿Qué os gustaría usar? Dos, tres, cuatro, cinco. Pero Scarlett dice que sí, no sé, cada uno dice una cosa. Pero no sé, software creo que ha jugado. O sea, el tema sería si en este juego robas hasta tener cinco o robas cinco, ¿no? Sería lo que tenemos que entender o como... Yo estoy un poco ya en la cabeza, no... A ver. Se roban cinco cartas, pone. No hay máximo de número de cartas en tu mano. Entonces entiendo que sí, ¿no? Claro, pues entonces voy a recuperar la carta buena, potente de... Uf, intento de... Hombre, claro, si me están quitando todas las habilidades... Uf, bien, bien, bien. Voy a recuperar mi manita. Intento de impugnar. Que era un parásito. Sí, sí, hazlo como lo tenías, sí, sí, claro. Parásito para casa. Y esto. Y el parásito estaba en mi mano, espera. Espérate. ¿Qué estoy haciendo? Nos han pillado. Casi. Que ya es que... Bueno. A ver. Era. Que el dado igual os interesaba algo, dices. A ver, cuando escondí cuatro, a ti te puedo interrobar otra carta. Y a mí ponerle dos escuditos a alguien. Esto no es que lo voy a robar aleatorio porque no me acuerdo. Sí, no te preocupes. Que no está mal. Y Nancy no tiene cuatro, ¿no? No, Nancy tiene doses. De hecho, el dos así te da lo mismo. A mí el dos me da un bracito más. El dos, sí. Y a ti el dos, ¿qué te da? Bueno, podría agotar una carta, que es ponerla aquí y hacerle dos daños. Pero el dos sería para los dos, o sería para uno de los dos. No, es para uno. ¿Esto? Sí. O sea, ¿qué dos? Tú haces como... Ah, el dos es que cambio el dado. Mira, es esto. ¿Cambio el resultado del dado o tal? Entonces se nos activa a los dos. Sí, se activa el dos de todo el mundo. Sí, lo hacemos. Yo me sumo un bracito, que luego lo perderé. Un bracito. Vale, yo una carta la agoto y le hago daño. Sí, sí, tienes agotado. Ah, pero esto entonces lo perdías ya. Yo se lo pierdo, pero como voy a recuperar uno, pues aparcado. Vale, vale, vale. Yo robo ya la carta. Entonces ahora ya con esto, te puedes meter veneno salvaje, ¿no? Sí. Veneno salvaje. Lo veneno... Vale. Es bonito, ¿eh? A ver. El problema es que no tengo tanto... Bueno, sería ya ocho por ronda, es bastante... Vale. Hay un máximo veneno, no lo ponía, yo creo. Claro, claro. Tu personaje. Esto es la maldición. Vengamos, creo que ponía nada. No pone nada en max, no lo veo, no. No, no, el veneno es locura. Vale, agoto una carta y esa se convierte en... O le vamos haciendo de todas formas, yo le voy haciendo, mira. Yo este seguro que lo quiero hacer, que es, ponle uno de daño, porfa, invoco otro relámpago, que eso para al final meterle ahí dos, me gusta bastante. Yo me voy a gastar los tres de energía y le meto un cachiporrazo de siete. Vale, no había corazón... ¿Para hacer corazón partido tienes, Nancy? A ver. No, creo que no. Yo agoto este y le hago dos de daño, ¿eh? Dos y siete más. Y siete más. Está en el seis, se viene el nueve. Venga, otra barrita. Seis. Setenta y nueve, venga. Otra barrita. Ahora, el tema es, ahora nos va a pegar, ¿no? Sí. No, no, que yo aún no le he hecho el daño. Vale, vale, pero para ir planteando... A mí me va a partir la cara, porque no tenía nada para quitarme. De hecho, le hago uno más. Es verdad. ¿Qué tengo el brazo? Uno más. Vale. Y ahora me moriré. Yo le voy a meter dos escudos. Tantos escudos como tal. No tengo ni uno solo en la mano. X más uno, entonces es otro más. Qué dolor. X más uno. He gastado dos, son tres. Vale, tengo tres. Vale. Tenéis escudos. A ver, ¿cómo podría hacer? Creo que si hiciera esto, esto, uno, dos, tres, no nos haría daño. Yo tengo tres. A mí me va a hacer uno solo. Ah, porque hace dos y luego dos. Sí. A mí me hace los cuatro enteritos. Y un fogot. Pues es que... Pinta un poco mal. A ver, para el chat y demás, pinta un poco mal. O sea, ¿o le quitamos 78 de vida en dos rondas? A ver, como ya lo veo un poco raro, puedo activar la de robar tres cartas, jugarlas por coste cero. A ver qué sale. ¿Tú crees que pueden salir cositas? Vale, pero primero, con tu mano, ¿qué puedes hacer? Porque todavía no se empieza el turno. El multiplicar el venenito. Igual tengo aquí veneno, no me acuerdo. Ah, para meter antes y luego multiplicar, ya. Aprovecho para decirlo ya que estoy... Sí. Y me voy a gastar todo lo que tenga. Me gasto esto y así. Esto son 14 de daño. Sí, hazlo, hazlo. Son otros 8. Sí, 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 sí. En realidad. Vale. Esto le hacemos otro 2 de daño y este le hacemos otro 4 de daño. Le hago 6 en total. ¿Seis más? Es que si no. Pues sí, venga. Sí, sí, todo. Echarle todo. Todo, todo. Si no, lo veo perfecto. Pues venga, sí, ¿no? Hago esto. Es que solo... A ver, tengo una maldición aquí. Aquí solo podría salir una de las dos es maldición. ¿Valdo si quiere? Puede ser. Sí. Si lo estás deseando. Lo llevas diciendo dos turnos que estás llegando a mucha ganas. Venga, robo tres cartas. Déjalas ahí aparte para saber que se pueden jugar gratis. ¿No? ¿Era eso? ¿Qué va a jugar? Ponlas aquí. Bueno, a ver. Se juega gratis tampoco. Bueno, mira. ¡Oh! ¡Las cuchillas! Cuchillitos. A ver, las cuchillas que te hacen ilusión porque es la primera vez, pero tampoco te crees que... No, no. Cuenta como un ataque. Ya, ya. Pero que es un ataque y le pinchas una vez. Que no te creas que de repente... ¿Le pincho una vez solo? Que va a haber un gran cambio. O sea, está guapo, pero... Sí, pero son gratis. Sí, sí. Es un ataque por separado y afecta cualquier cosa. Le haces tres de daño y te pones un escudo. Entiendo. Un escudo y tres de daño. ¿Y ya está? Sí. Y te ha gastado las cuchillitas en hacerle esos dos de daño. Ya está. ¿Cuánto le has hecho? Tres y se ha puesto un escudo. Bueno. Está en 59. Va bajando, va bajando. Venga, va bajando. ¡Oh, qué bajón! Pensaba que esto iba a ser más épico. Venga, está bien. Vale. Entonces, a mí me va a hacer tres de daño. Vale, primero. El venenito. A eso veníamos. El venenito. Se duplica. Eso está muy guapo. Es ocho. Se duplica a ocho. Métele cinco y quítale uno. Tres. Ah, son de tres. Y una cuatro. Vale. ¿Y esa cuándo te ha costado? Uno. Esa me ha costado uno. Perfecto. Ahí le va a entrar un buen zambombazo. Más. Más. Esta es gratis. Le pego uno. Uy, debilidad. Y le damos debilidad. Uy, qué bien. Que hasta donde sé, va a ser que nos va a hacer uno y uno. Sí. Le afecta a los dos. Es lo que yo entiendo. Ah, vale, vale. Sí, por lo que he estado leyendo ahora y mirando bien. Genial. Vale. Con lo cual, si nos hace dos, todo el mundo tenemos escudo, tú te cubres. Yo no, pero bueno. Pero te entran dos. Mejor dos que cuatro. Vale. Entonces, ahora, ¿podría hacer que no nos entrara daño? ¿O podría como pegarle mucho? De pegarle. De pegarle mucho, sí. Yo quiero ver que baje. Bueno, pues dos y dos, cuatro. Venga, sí, claro. Cuatro, ¿no? Aquí. Sí. Ya está. Y así, la energía, vete bajándola, son dos. Ah, ya está, sí, está gastado. Listo, vale. Va el enemigo, que ahora donde tiene el cubito es... Va el veneno, pero... Ah, bueno, espera, las cosas divertidas. A la llar, yo ya iba a perder. Entonces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que son... Y dos más. Cuatro. Ah. O sea, que puede subir el cubito para arriba. Cubito grande. Sí. Ahí estamos. Cuarenta y cuatro. Cuatro. Oye, estaba viendo... Oye, que casi, 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 ¿eh? Venga, venga, venga. Y ahora nos hace dos de daño, que a mí me hace uno. Que es que, de hecho, no te hace daño. O sea, te hace uno de daño. O sea, no, hace dos, dos, que es uno, uno. Sí, me ha hecho uno de daño, uno de daño solo. Entonces a mí me hace uno y uno. Listo. Bien. Bien. Siguiente turno. Seguimos aguantando. Esto es un... Vale. A ver qué tenemos. Está... Bien. Me gusta. Está muy bien. Me gusta. Por fin esto, aunque ahora ya no sé si no tanto. Me gusta mucho. Vale. Hay cositas, ¿eh? Cuidado. Ah, el fueguito. Sí, casi nos lo saltamos. Hemos disimulado un poco. El fueguito, por favor. El fueguito para todos. El fueguito que viene aquí. Sí. Sí. El fueguito. Vamos a hacer el mantenimiento. Esto de momento se va, que puede volver, ¿no? Sí, es verdad. Y la espadita también fuera. Estamos ya con las ansias de matarlo, de intentarlo por lo menos. Ya hay dos aquí, ¿eh? Vale. Se baja el cubo, que nos tocaría ahora. Dos fuegotes. Bueno, para luego tampoco. Para luego. No sé, para luego. Es para luego. Pero el fuegote sí se podía anular con energía o algo así. La pila agotada, ¿no? Sí, ya está. ¿Cómo que...? Ah, vale. Perdón, perdón. Eso es todo lo agotado. Échalo como fuera. Así que yo, para jugar a este juego, haría la pila agotada. La pondría en una esquina de la mesa. Eso se iba a la pila de descartes, ¿no? Sí. Eso va a tu desayuno de descartes. Vale, pues yo tengo un fuegote ahí en el mazo, ¿eh? Porque he tenido que barajar. Vale. Pues mételo. Sí, pero este es el segundo. Claro. Que no tenía pila de descartes. Vale. Y esas son las agotadas. Eso. Eso hay que no tocarlo. Vale. Vale. Tengo turno basura, ¿eh? Soy una auténtica basura, os lo advierto. O sea, tengo un turno tan basura que, de hecho, procedo yo y ya os busquéis la vida. A ver. Lo bueno es que este turno no nos va a hacer daño. No, era para aclarar. No, dice. Mira, cuando la debilidad, dice. Cuando un jugador o un enemigo con fichas de debilidad ataca, cada golpe de un mismo ataque o acción enemiga infligen uno menos. Cada golpe. Y te pone el ejemplo como de uno a uno ahí. O sea, que es cada golpe infligen uno menos. Y se basa en una ficha, sí. O sea, está legal, está legal. Vale. Pues mira, yo juego esta por uno, que le pongo dos escudos a cualquier persona. ¿Hemos tirado el dado o no? Primero va el dado. Vale, perdón. ¿Hemos tirado el dado? No hay duda. Cinco. Cinco. No sirve para nada. El número que sale todo el rato y no sirve para nada. Sí. Vale, ahora ya sí, jugamos. A ver. Nivel de daño en esta ronda. Yo nada. Nada. Muy poquito. Soy un cerro izquierdo. Y ahora va a haber que robar ya esto, que es la liada. Sí. Buf. Yo tengo algo de daño, pero a ver. Yo como si no estuviera. Yo voy a poner esto, un daño por cada orbe, por lo tanto tres. ¿Qué es lo que hay? Un, dos, tres. Yo me cabreo. Estaba fuera. Fuera. Toda la vez es lo mismo. Hasta uno y te da uno. Eso te da uno al final. Podría haber jugado hasta antes, pero bueno. Dos de daño y robo una por cada orbe. Es que no quería robar, pero lo voy a hacer. Si me hace daño, pues me lo hizo. O sea que robo tres cartas. Vale. Mira, yo puedo jugar esto. Se puede no hacer. ¿Qué cosa? Entiendo que esta parte de la carta pueda no hacerla. ¿Qué pone exactamente? Robo una carta por cada tipo de orbe. O bueno, sí. Bueno, lo voy a robar, da igual. Son dos orbes diferentes, dos cartas. Vale. Pues paso. Me sumo dos escudos de popo. Porque no hago nada más. Porque ¿cuánto daño nos va a hacer? Cero. Cero. Sí, pero nos va a meter cartitas. Le hago dos de daño, ¿vale? Y ya está. Dos. No lo puedo hacer nada más. El otro es un escudo más. Dos de daño. Dos de daño para aquí el amigo. Bueno, yo solo le puedo hacer este daño. Y uno más. Y uno más. Vale. Y bueno, pues no. Pongo escudos porque no sirven para nada, ¿no? Uno para mí y uno para Hacin. Vale. Pues no sé. Pues ponerlos. Queda decorativo. Queda decorativo, ¿no? Vale, yo tengo esto. Pone final del turno. Recibo un daño si está en tu mano. Está en mi mano, pues un dañito que me viene ya. Sí, lo tenéis en la mano. Sí, a ver, nos va a ir haciendo daño. Y entiendo que esto va al descarte también, que no se pierda más. Te puedes gastar uno de energía para eliminarlo. Lo pones arriba. Pero yo creo que solo esta parte. Ah. Esta nos tenemos que comer esto. Sí, sí, sí. Yo tengo uno también barajón en el mazo. Liadita. Tiene mucho sentido. Sí, sí, eso nos lo tenemos que comer. Buah. Vale, y nos mete dos más ahora, ¿no? Ahora turno del enemigo. Bueno, turno final nuestro. Veneno son... ¿Cuánto eran ya, Ancieso? Ocho. Ocho más... Dos más diez otra vez. Ah, vale. Pues ya está. Bueno, pero no está mal, ¿no? ¿Cómo va? A ver, le quedan solo veinte de daño. Veinticinco. Ya, por eso que hemos llorado un poco. Solo, bueno. Bueno. Solo... Eh, cartas de ira de estas hemos distribuido a cada uno. Dos, ¿no? Dos de fogote por aquí. Dos de fogote por aquí. Dos de fogote por aquí. No. Tres no. Hacía dos. Vale. Sí, el fuego nos va a estar molestando. No sé si se irá al final del combate, pero de momento lo vamos a tener ahí. Ostras, otra. Otro más. Hay que tirar el dado, ¿no? Sí. A ver, tíralo. Ojalá un dos. Un dos ahí. Un dos bueno. ¡Un uno, un dos! ¿Qué haces? ¿Puedo agotar una carta? ¿Puedes agotar una carta y qué pasa? Al final de turno, si esto está en mi mano o tal, pero lo agoto. Agotadita, dos de daño. Vale. Agotar es que se va de él. Sí. Dos por aquí. Se vuelve el este. Era un dos, no, pero es un uno. Ah, no, es un uno. Es un uno, por desgracia. No te vuelve. Yo creo que voy a hacer esto. A ver. Como es ya piñata party, descargo un orbe. Ahora lo podrás recuperar. Cuatro de daño. ¿No quieres que meta primero el porrazo? ¿El que le mete el corazón partido? Sí. ¿Nadie tiene más de cuatro? Yo si uso este no puedo usar el cachiporrazo. Es que yo creo que como descargas dos veces será dos, que serán cuatro, y luego dos, ¿no? ¿Pero cuánto es el máximo que tú lo podrías llegar a hacer? Dos, que serían cuatro. Vale, pues entonces es igual que yo. Vale, pues hago yo primero esto, no os preocupes. Métele cuatro. Cuatro. Diecinueve, ¿no? Métele cuatro y corazoncito. Un, dos, tres, cuatro. Corazon partido. Ojo, que igual se muere, ¿no? Yo invo con relámpago. Está en quince. Ahora nos va a hacer a todos tres de daño y se pone cinco escudos. Dos escudos de la aliada. El daño se tanquea. El daño se tanquea. Bueno, Nancy, sí, Nancy también. A ver. Ahora tendrías que hacer a alguien que le pueda hacer por lo menos dos de daño. Vale, yo tengo... Algo que de golpe sea dañito. Lo voy a hacer tres. Vale, pero va de uno en uno, entonces. Lo digo por el corazón. Sí, por el corazoncito. Ah, vale. No, es que máximo dos. Sí, sí, hazlo. Está bien. Vale. Pues una, dos, tres, cuatro. Que es esta carta. Y corazón fuera ya. Por uno. Y corazón fuera. Eso es. Pues yo le meto ya... Está en modo muñeco, sí. Una más. Una más. Está muertísimo. Que está en diez. Está en diez ya. Está muerto. Con el veneno eso está muerto. Con el veneno, nada que le hagamos. Ah, pues ya está. Pues dos. Dos más, venga. Venga, cuchipanda. Una, dos. Ahí está. Gano dos cuchillas. ¿Se las meto? Sí, tú. Sí, también. Yo le meto uno de daño también extra. Venga, dale ahí. Paliza. Venga. Paliza al muñeco. Bien. O sea, ha quedado seis de vida y se muere con el veneno. ¿Y se muere con el veneno? Se muere con el venenito, vamos. Qué pedazo de equipo. Maravilla. El veneno se ha notado, eh. Nuestra, el veneno. El veneno le ha metido un poco de daño, yo creo. Sí, sí, hemos tenido suerte de encontrar la carta que duplica el veneno. Si no, imposible. Uf. A ver. A ver, la partida ha sido un poco la... Sí, teníamos. Hemos estado casi tres horillas de partida. Tres horitas. Bueno. Nada. A ver, hay que tener en cuenta eso. Primera partida. A varios jugadores tiene bastante más AP y es bastante más lento. No ha sido para nada, pero es que yo quiero lutearlo. No. No vamos a conseguir nuestra carta. Que lo hemos matado. Da una corona y una carta amarilla. Eso ya en otra partida. Que da corona, eh. Ojo. No, a ver, ahora lo que pasa es lo que digo. Si puedes seguir o puedes guardar partida. Parar ya también podrías o seguir ahora mismo y abrir al acto dos, que va a ser más difícil. No, pero solo coger la recompensa y irnos de la mazmorra. Ah, que quieres ver ese especial. Y decir adiós. Claro, eso, eso es lo que digo. Es como unas reliquias ahí. Es una coronita. Bueno, pues sácalo ahí para que se vea. No está aquí el icono, eh. Pero están las cartitas amarillas. Sí, cartas amarillas. Se revelan tres mazos de... Tres cartas de recompensa rara. Sí, pero eso ya las hemos visto. No, las reliquias del jefe. O sea, hay un mazo ahí que tienes que es reliquias del jefe. Morado. Ah, vale, es esto. Entonces nos daría como una especial. Por ejemplo, mira. Transforma tres cartas. Toma ya. Usa esta reliquia de inmediato y descártala. Pues este me deja transformar tres cartas. Casa diminuta. Ganas cartita, poción y tres de oro, mejoras una carta. Usa esta reliquia de inmediato y descártala. Una cajita. Es como una mejorilla ahí tú. Una cajita. Bueno, mejorote. Gana otra de rara. Revela cinco en lugar de tres. Y ya está. Ahí está. Pues esta es la partida. Espero que os haya gustado. Como digo, igual ha quedado un poquillo largo, pero era la primera partida. Y a más jugadores, incluso a cuatro ya debe ser incluso un poquillo ya a P. Porque quieres ver qué hacer en cada sitio. Tienes que estar a todos. No, y para el combo. Porque dices, espera, duplica tú. Entonces yo le pongo el corazón. Yo le pego aquí. Cuando buscas un poquito de optimizar. Eso es. Pero el tema es que sí funciona. Que era un poco lo que queríamos probar. Porque este, yo creo que mucha gente lo ha jugado en solitario. Pero sí funciona también a más jugadores. Sí, sí. Yo creo que está guay. Está chulo y bien adaptado. Me parece que no es un engorro. Que es lo que siempre había el miedo de, al adaptar un videojuego a la mesa, a ver si va a ser. No ha sido tan engorro. Alguno habremos liado, pero yo creo que más o menos. Pues nada, esperamos que os haya gustado la partidita. Muchas gracias por verla. Chao. Hasta luego. Si te ha gustado el video, dale un me gusta. Y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades.